¿Listos? ¿Ya? ¿Hola? Ya está, ya está. Bueno, muy buenos días en México, buenas tardes en Europa, buenos días en Latinoamérica. Estamos conectados ahora para iniciar este coloquio, hoy es 7 de diciembre. Sigue saliendo el sonido de aquí. Bueno, muy buenos días a todas y todos, a quienes están en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y a quienes nos siguen por los canales de ConectaFA, Facebook y YouTube. Y también, pues bienvenidos a quienes están ahora conectados por Zoom, los y las ponentes que vamos a tener intervención esta mañana para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento de Félix Candela. A mí me da la impresión que sigue saliendo. No, es retroalimentación. Ok. No sé si pueden apagar sus micrófonos quienes están lejos. Es que sí oye un eco, pero bueno. Bueno, vamos a tener una mañana muy intensa. Vamos a iniciar con la introducción. Yo voy a hacer una breve presentación haciendo un recuento de lo que se ha hecho en los últimos años, prácticamente en los últimos 30 años alrededor de la vida y la obra de Félix Candela. Van a participar en esta apertura José María Bilbao, nuestro querido amigo Tite, que es el director de Arquitectura del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y también está Antonia Candela, la hija mayor de Félix Candela, que está a distancia. Y después vamos a tener dos mesas. La primera que se titula Cascarones sin Candela, donde van a participar sobre todo colegas que están lejos. Juan Miró, desde la Universidad de Texas, en Austin. Cascarones alternativa al canon dominante en la arquitectura moderna. Rafael Gerardo Páez, desde la Universidad Central de Venezuela. Silla de montar contra silla de mono, la opción geométrica en la arquitectura de Candela. Mauricio Luzuriaga, desde la Universidad de San Francisco de Quito. Cascarones de Luis Monsalve, en Ecuador. Gonzalo Fus, desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Cubierta Sala de Argentina. Mauricio Castillo, con Tux, Cubierta Sala, Guatemala. El ponente va a ser Daniel Pozuelos, desde Guatemala. Estructuras Laminales en Colombia. Jorge Galindo, que está aquí presente. Está haciendo una estancia de investigación en la UNAM. Y bueno, tenemos la suerte de que lo pescamos por aquí. Y va a exponer sobre las estructuras laminales en Colombia. Él viene de la Universidad Nacional de Colombia, Campus Manizales. Y después de Candela, Cascarones de Meyer y Meyer en el Paraguay. Con Luis Fernando Meyer, el ingeniero que en 1963 trabajó en Cubierta Sala. Y la segunda mesa, nos queda Candela, de alguna manera haciendo juego con esta idea de que sí, efectivamente nos queda Candela. Y ahí se nos está extinguiendo esa Candela, esa vela. Hay que cuidar de no perder la obra. Aquí ya estará Valeria Méndez, presencial. Candela en Letras con la Pluma también se construye. Nuevos acercamientos a Candela desde el Archivo de Arquitectos Mexicanos con Elisa Drago, colega de la Facultad de Arquitectura, pero que está en estos momentos en Italia. Estudios y retos para la preservación de la obra de Candela con Mariana Esponda, que nos acompaña desde Carleton University en Canadá. Después, tres alumnos de la Facultad de Arquitectura, la fábrica olvidada de Candela en Coyoacán, posible espacio para la cultura. Diana Tobar, Denise Valadez y Leonardo Figueroa. Leonardo está en Barcelona y entiendo que Diana y Denise… no sé si Denise está por acá o Diana. Y luego, rescate de Candela en Xochimilco, los manantiales y las flores. Andrés López, que está haciendo los trabajos de restauración tanto en los manantiales como en el también antiguo restaurante Las Flores. El pabellón de rayos cósmicos, vamos a cerrar con rayos cósmicos. El pabellón de rayos cósmicos, el impulso creativo con Laila Cordero, que está por recibirse con este tema. Y el pabellón de rayos cósmicos, análisis estructural de su estado actual con Alberto Musiño y Alejandro Leal, colegas del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, de aquí de la UNAM. Y después de cerrar aquí, haremos una visita técnica al pabellón de rayos cósmicos. Jimena Torre, aquí a mi izquierda, se va a encargar de moderar las dos mesas. Yo voy a hacer una introducción, voy a compartir pantalla y voy a mostrar una presentación sobre… ya me dirán ustedes si lo están viendo. ¿Sí se ve? Bueno, 25 años sin Candela, un recuento. La idea es, muy brevemente, este es el programa del día de hoy, yo conocí a Félix Candela en Barcelona en 1992. Él fue a dar una conferencia cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre los arquitectos españoles exiliados en México. Esta foto se la saqué yo, en esa época no había cámaras digitales, esto es una diapositiva y le tomé dos diapositivas. Una la presté para… precisamente cuando falleció Candela, la jornada sacó una nota en la jornada semanal y yo les mandé mi diapositiva y nunca me la devolvieron y esta fue la única que me quedó de aquel día. Candela lo conocí ahí, me lo presentaron y le expliqué que estaba haciendo una tesis sobre los arquitectos españoles exiliados en México y me dijo que fuera a Madrid, que me iba a contar muchas cosas, estuve con él, hice una larga entrevista y desde ahí me enganchó hace 30 años de esto. Esa era la época en que estaba trabajando a los arquitectos del exilio, en particular a los dos docenas que llegaron a México, entre los que estaba obviamente Candela. De hecho, Candela fue la razón por la que elegí ese tema de tesis en Barcelona, arquitectos españoles exiliados en México. Conocía algo de la obra de Candela, el Palacio de los Deportes, la Capilla del Altillo, pero poco más y no sabía que había tantos arquitectos exiliados. De hecho, yo había tomado ese tema pensando también en mi Manolo Ordórique y José Luis Benyure, que habían sido mis maestros y finalmente pues me dediqué a las dos docenas que vinieron exiliados a México. presenté la tesis en 1996, regresé a México en el 97, ya con un doctorado y se quedó guardada en un cajón la tesis durante muchos años, hasta que Henry Vicente, colega venezolano, me contactó porque estaba haciendo una tesis inspirada en la mía, pero sobre los arquitectos exiliados en Venezuela y le encargaron esta exposición al calor de lo que fue en ese momento la Ley de la Memoria Histórica en Madrid, arquitecturas desplazadas, arquitecturas del exilio español y de alguna manera retomamos, bueno, retomé yo el tema de los arquitectos del exilio y a partir de ahí, pues prácticamente no he parado. Esto fue precisamente en el 2007. En 1997, cuando yo regresé, yo regresé en abril, ya era director de la Facultad de Arquitectura Felipe Leal y me propuso que postuláramos a Félix Candela para un doctorado honoris causa de la UNAM. En ese momento el rector era Francisco Barnés, procedente también del exilio español y prácticamente estaba ya acordado que se le daría un doctorado no discausa, pero en diciembre, el 7 de diciembre de ese año, o sea hoy hace 25 años, me despertó Felipe Leal con una llamada para decirme que le acaban de avisar que Félix Candela acaba de fallecer en Trale y en Carolina del Norte. Y eso se quedó, se quedó interrumpido eso y bueno, un poco se quedó interrumpido todo lo demás, hasta que se recuperó esto que ven ustedes aquí. En aquella época, de hecho en el 97, prácticamente al tiempo en que fallecía Candela, salía publicado un articulito que hice para la revista Arquine, número 2 de la revista Arquine, acaba de salir el número 102 de Arquine, estoy hablando de eso de hace 25 años, y ese texto que publicó, que se llamaba Félix Candela, el mago de los cascarones de concreto, todavía hablaba en presente de él, o sea cerraba con una frase que decía que Félix Candela vivía un poco en el olvido, en Raleigh y compartía sus estancias en Estados Unidos con estancias y en Madrid, él había regresado ya frecuentemente a Madrid después de la muerte de Francisco Franco. Esto fue muy importante, esta es la entrada a aquella exposición, aquí los medios centenar de arquitectos que salieron al exilio y por ahí se hizo esta relación, 49 arquitectos están ordenados cronológicamente del más veterano al más jovencito, aquí abajo el 49 y Candela era uno de los más jóvenes, salió de España prácticamente con la carrera recién terminada, la terminó en el año 35, en el 36 estalló la guerra civil, se incorporó como voluntario al ejército republicano, tres años después salió al exilio, estuvo en un campo de concentración en Francia y acabó llegando a México un poco de casualidad en junio del 39. Ahí se ve un poco cómo se armó esta exposición con material original, con una investigación muy importante sobre estos arquitectos del exilio, este fue el catálogo que ganó un premio de la Unión Internacional de Arquitectos en el 2008, el Julius Posner Award, el premio al mejor catálogo de exposiciones, y la exposición cerraba con esta sala en donde había videos de entrevistas que habíamos ido haciendo Henry y yo, Henry estuvo en México, yo me encargué de la parte de México y de Estados Unidos y del Caribe, y aquí está la entrevista que les hicimos a las cuatro hermanas Candela, las cuatro hijas de Félix, Toña, Noli, Pili y Tere, que son gemelas las dos últimas, y en esa entrevista en casa de Toña, entonces vivía cerca del Estadio Azteca, nos contó que, bueno, sacó un rollo de, sacó una sábana en que estaba envuelto un rollo de planos, y unos planos maravillosos, unos planos, y dijo, es lo que mi papá dejó cuando vino a llevarse su, pues todo el material que tenía lo llevó a la Universidad de Columbia, Nueva York, al archivo de David Library, y bueno, nos quedamos sorprendidos, Henry y yo, maravillados, y nos dijo, Toña, pero qué es importante, claro que sí, es que cada una de las hermanas tiene un rollo igual, porque como no sabíamos qué hacer, y era un rollo muy gordo, pues nos dividimos en cuatro, y lo que sucedió con eso fue que el 7 de diciembre de 2007, o sea, hace 15 años, hicimos el primer homenaje en este caso a Félix Candela a 10 años de su muerte, y ahí, bueno, hicimos una serie de actividades, y una de ellas fue recibir la donación de las hijas de Félix Candela al archivo de arquitectos mexicanos, que hacía cinco años que se había fundado, ahí está Lourdes Cruz, que es la directora del archivo desde el año 2002, y en el 2007 las hermanas Candela nos donaron esto, digo, y se hizo esta lámina ahí con unos cuantos, bueno, una selección de esos 1.600 planos, que es la parte muy pequeñita del archivo, el archivo está en Colombia y es impresionante, esto es lo que tenemos aquí abajo en el archivo de arquitectos mexicanos, que bueno, esta es una foto, ahora, hoy se clausura la exposición de trazos en diálogo, 20 años del archivo de arquitectos mexicanos, y a la entrada de la exposición, les recomiendo a quien no la haya visto que esté por aquí, que baje en el intermedio que vamos a hacer, a verla, porque se cierra esta tarde, y ahí está, en 2007 se recibe el de Félix Candela, y luego se fueron recibiendo más, estas son imágenes de esta exposición que está muy hermosa, ahí está en una parte Félix Candela, José Luis Benyure, en la pared de enfrente están Juan Antonio Tonda y Manolo Rodríguez, todos productos del exilio español en México. Son 31 archivos los que tenemos actualmente, y estos son ya del archivo de Colombia, apenas unas imágenes de la cantidad de material que hay impresionante. Y yo tenía, desde hacía tiempo, una tesis de la Universidad Iberoamericana, donde un egresado había entrevistado a Julia Candela, y había fotocopiado, pues un material increíble, y Toña nos había contado que ellos, que no encontraban, cuando nos lo donaron, me dijo yo tenía una cajita de madera con unas láminas muy bonitas con la relación de obras, y no la habían encontrado. A Toña le robaron su casa, esa casa donde las entrevistamos un par de años después, no me acuerdo bien cuándo, pero ahí encontró esa cajita maravillosa de madera, donde están ahí sí los originales, ya los tenemos en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, 32 láminas, divididas cada una, bueno de 20 por 50 centímetros, y divididas en 50 renglones, con la relación de proyectos y obras de cubierta sala. Viene el nombre del proyecto, el arquitecto que encargaba, y luego aparecen con punto rojo los que se construyeron, aparecen, que es una joya eso de información, pues las fechas en que se construyeron, escritas a lápiz o a pluma, lo que cobraron, etcétera. Entonces es a partir de ahí, digo, hemos tenido un material de archivo fabuloso para trabajar. Esto es, además, entre otros muchos archivos, se recibió también el de Enrique de la Mora y Palomar, donde, bueno, Elisa Drago lo conoce a profundidad, y hay un buen número de obras que hicieron juntos. Fue, sin duda, la colaboración más fructífera de Candela con muchos arquitectos mexicanos. Ahí se ven algunos de los planos que hay en este archivo de Enrique de la Mora. Otra cosa muy importante, yo empecé a tener apoyo de los proyectos, bueno, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, tiene un programa, el PAPIT, el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, que pues apoya proyectos de todos los investigadores y profesores de la facultad, de tiempo completo, que puedan acceder. Y bueno, ahí, este fue el primero de varios PAPITs, que generalmente son por tres años, y tuve varios de ellos. Y entre los objetivos, pues, planteaba, en 2008, que fue cuando lo recibí, hacer una conmemorar el centenario del nacimiento de Félix Candela, con algunas ideas. Ahí está, bueno, los que fueron los colaboradores originales de aquel proyecto, cuatro de ellos ya tristemente no están entre nosotros, Hernando López Carmona, Juan Antonio Tonda, Juan Benito Artigas, y Gonzalo López de Aro, ingeniero, vecino aquí de la Facultad de Ingeniería, que había estudiado a los ingenieros del exilio. Y luego, colegas de la UNAM, como Juan Gerardo Oliva, como Agustín Hernández, José Luis Rincón, Martelena Campos Newman, Lourdes Cruz, Gloria Medina, Daniel Escoto, y luego muchos participantes externos, como Alberto González Pozo de la UAM, Henry Vicente de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, José Luis Martínez de la Universidad de La Coruña, Fernando Álvarez Prosorovich de la Universidad de Cataluña, que falleció tristemente muy a principios de la pandemia por COVID. Elisa Valero de la Universidad de Granada, Susanne Ducel, estaba en aquella época en la Universidad Técnica de Berlín, Inés Sánchez de Madrid, de la Politécnica de Madrid, Juan Miró, que está aquí, de la Universidad de Texas, en Austin, Juan Manuel Heredia, que estaba entonces en Mississippi. Y estos son los diferentes papits que tuve entre 2008 y 2020. El primero que fue Arquitectura y Exilio Félix Candela en México, y luego la presencia del Exilio Republicano Español en la Arquitectura Mexicana, Cascarones de Concreto Armado en México y el Mundo, etc. En 2008 hicimos la continuación de este homenaje a Candela, las visitas guiadas se hicieron en 2008 y siempre hacíamos, bueno, lo iremos viendo, coloquios mucho más largos que el de hoy, hoy lo hicimos casi al vapor porque estoy ahogado de trabajo por culpa de la dirección de la facultad, pero dije, lo tenemos que hacer a como dé lugar. En 2008, en octubre, se inauguró en Princeton, en la Universidad de Princeton, la exposición Félix Candela, Engineer Builder, Structural Artist, que llevaron David Willington y María Garlock. Esto también fue fundamental. Resulta, en esta imagen está Dorothy Davis, la segunda esposa de Candela, ya viuda, donó lo que había dejado Candela en Riley, lo donó a la Universidad de Princeton en lugar de hacerlo a la Universidad de Columbia y en Princeton, bueno, lo que donó fue básicamente lo que tenía Candela, que eran, pues eso, álbumes de fotos de su infancia, adolescencia, etc. Bueno, una cosa increíble, ahorita veremos algo más y publicaron este hermosísimo libro que es el catálogo de la exposición. Y hicieron estas maquetas fantásticas. Esto fue en octubre de 2008, cuando nosotros ya estábamos trabajando otro proyecto de la mano del doctor Oliva, que fue este, se hizo en Acapulco en 2008, el simposio de la International Association for Shell and Special Structures, y ahí digamos que prácticamente el tema que manejamos fue el de las estructuras ligeras y los cascarones de concreto armado. Hicimos varias cosas, bueno, esto fue durante el evento en Acapulco, que hicimos la visita al mercado de Acapulco, que estaba en estas condiciones, pues muy malas, pero sacamos esta publicación, aquella primavera creadora, cascarones de concreto armado en México, ahí tuvimos varias colaboraciones, yo escribí sobre Candela en la planta embotelladora Abacardí, estas son imágenes del documental que hicimos, las entrevistas, entrevistamos a Alberto González Pozo, a Juan Antonio Tonda, a José Luis Rincón, al dueño de los manantiales, al ingeniero José Manuel González Sáenz, y bueno, fuimos a Querétaro a entrevistar a don Fernando López Carmona, aquí está Javier Guzmán, Agustín Hernández, Gema Verduzco, y esta fue la exposición que preparamos, hicimos, bueno, se hizo un gran equipo, bajo la coordinación del doctor Oliva y de Mauricio Trápaga, y la coordinación de la exposición, bueno, y del documental también tuvieron que ver Agustín Hernández y Erick Valdés, y bueno, contamos con la colaboración de muchos alumnos, se hicieron estas maquetas, Agustín Hernández hizo un taller y se hicieron estas maquetas de termoformado espectaculares, y se montó esta exposición, maquetas de una escala bastante grande, se escogieron no sólo obras de Candela, sino de otros constructores de Cascarones, y esta fue la exposición que se montó ahí en Acapulco, que luego también tuvo una itinerancia por algunas sedes. El 27 de enero de 2010 celebramos los 100 años de Félix Candela, hicimos esta celebración en el restaurante Los Manantiales de Xochimilco, ahí están Toña, Noli, Pili y Tere andan por ahí, Pepe Ávila, y bueno, ya tuve la suerte, la fortuna de que poco antes de esta celebración se acercó conmigo a Angustias Freijó, que es una galerista española, con la propuesta de hacer una gran exposición, una magna exposición financiada por el gobierno español, por el centenario de Félix Candela. O sea, hicimos un gran equipo, bueno, y visitamos todos estos archivos que ven ustedes aquí, básicamente los tres más importantes, el de Avery Library, el de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Princeton y nuestro archivo, pero también varios más, se hicieron, bueno, la entrevista que yo le había hecho a Candela, pero también Raúl Fernández Rangel, Carlos Recamier, Fernando López Carmona, Juan Antonio Tonda, los hermanos García Narro que estuvieron, bueno, que tuvieron cubierta sal en Monterrey y el apoyo fundamental de muchos alumnos o becarios o prestadores de servicio social. Hicimos una selección, esto es el archivo de arquitectos mexicanos en la época en que estábamos seleccionando el material, esta imagen ya la habíamos visto, estuvimos, bueno, yo regresé, ya había estado tres veces en el archivo de Avery, pero aquí ya fue a seleccionar material original que nos prestaron, o bueno, siempre hay que pagarnos, pero bueno, el gobierno español financió esta magna exposición y se hizo, bueno, hicimos una selección del material, también estuvimos en Princeton cuando todavía lo tenían en cajas, hacía muy poco que lo habían recibido y tuvimos la oportunidad de revisar estas cajas y también seleccionar material para la exposición, esto es parte de lo que escogimos para la exposición, los cuadernos, las libretas de apuntes que tenía Candela en Madrid, fechadas en Madrid entre 1931 y 1934 más o menos, las publicaciones que él hacía para dar sus clases, porque daba clases en esa época, y bueno, el material que pudimos escoger de ahí, y quizá el tesoro más increíble de Princeton es que tenían un montón de rollos negativos que en Princeton nos dejaron traerlos a México y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Churubusco, en la ENCRIM, pudimos… eran rollos de fotos que había que estirar porque estaban enrollados, estaban ya duros, algunos se rompían, y bueno, se hizo un trabajo de restauración muy importante, ahí está un poco las maravillas que hay, son cientos de fotografías de procesos de obra, y bueno, también este material está en el archivo histórico de la UNAM, es el expediente de Félix Candela, y ahí está su carta de naturalización como mexicano en 1941, su título de arquitecto que le mandó su hermano, que se había quedado en España, su título se había perdido en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que fue bombardeado durante la guerra, y su hermano que se quedó en España, se encargó de tramitar el título que le mandaron ya años después a México. Y bueno, algunas imágenes del archivo de Armando Salas Portugal, que también alimentó la exposición, del archivo de George Miller, fotógrafo norteamericano afincado en México, del fondo de Nacho López, de la Fototeca Nacional, también Nacho López tiene unas fotos increíbles de obras de Candela, y también del archivo fotográfico Manuel Tuzén de la UNAM, y del archivo Juan Guzmán de la Fundación Televisa, Juan Guzmán, Hans Gutmann, fotógrafo que llegó con el exilio español y que fue muy amigo de Candela, y que tiene unas fotos increíbles. Con ese material y también, bueno, estuvimos en Monterrey entrevistando a los hermanos García Narro, estas son fotos del archivo de ellos, ellos tuvieron cubiertas a la del Norte, ahí en Monterrey, hicimos todo un trabajo de animaciones y maquetas, escogimos 21 obras significativas de Candela, hicimos maquetas y animaciones explicando cómo el paraboloide hiperbólico se convierte o se aprovecha para hacer las diferentes obras, ahí están Erick Valdés y Moisés Escárcega trabajando, por ahí Eduardo Alarcón también, pues todo el plan que habíamos hecho y que con… bueno, una noche tuve la idea de hacer las cajitas del tesoro, luego no sé, me arrepentí mucho de la idea porque nos dio mucho trabajo, pero les propusimos que nosotros les mandábamos los archivos para que imprimieran y hacerlas en impresora 3D, y en España nos dijeron que no, que las hiciéramos aquí, y entonces nos pusimos aquí con las dos impresoras que teníamos en ese entonces aquí en la facultad, en diseño industrial y en el laboratorio de sustentabilidad, y de ahí salieron pues todas estas maquetas, las pequeñitas no hay problema porque salen de una pieza, pero las grandes, escala 1 a 100, teníamos que hacerlas en pedacitos, todo tiene que ver con una cosa muy compleja, claro, yo no tenía ni idea, pero ahí Moisés Escarce y su equipo y las chicas de Servicio Social nos apoyaron y fuimos armando estas que salían en pedacitos, había que hacerlas y luego se terminaron en talleres de pintura automotriz y se hicieron las cajitas, y el cierre ya cuando teníamos que mandar todo, pues en el laboratorio de estructuras ligeras, con el apoyo de todos los becarios del laboratorio y del proyecto, pues pudimos armar. La más grande de todas fue la del Palacio de los Deportes, todas modulares, 40 por 40, 16 maquetas de 40 por 40, 4 maquetas de 40 por 80 y una de 80 por 80, que es esta que ven aquí, todas modulares, esto es cuando ya terminamos todas, aquí está Juan Antonio Tonda con el doctor Oliva, en el momento en que estaban ya todas terminadas, diseñamos las cajas para llevarlas, cuatro cajas con cuatro maquetas de 40 por 40, dos cajas con dos maquetas de 40 por 80 y una caja para la del Palacio de los Deportes, y así se fueron a… bueno, aquí está con el equipo, con lo que lo terminamos, se fueron a Valencia, se inauguró la exposición en el IBAM, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que es uno de los museos más importantes de arte moderno, junto con el Reina Sofía de Madrid, y ahí es donde hicimos… empezó, digamos, esta itinerancia, la exposición, con la rueda de prensa, con el coloquio que se organizó ahí, con una serie de colaboradores, Alfonso Basterra, colega de la Universidad de Valladolid, bueno, y todos los que ven ustedes ahí, y ya básicamente la exposición, en la sala de la muralla, esto iba a ser el estacionamiento del IBAM, pero encontraron una muralla medieval, y entonces la dejaron, y la sala pues es un pasillo que da la vuelta, y ahí es donde montamos la exposición, con las 21 maquetas, material original de los archivos de aquí, de Estados Unidos, de Princeton y Columbia, reproducción de fotografías, planos originales del archivo de Columbia, y bueno, estas son algunas imágenes de esa exposición, estas son imágenes de las animaciones que hicimos, y del documental que hicimos, ahí está, que habíamos hecho ya en 2008, y bueno, ya voy a acabar, este es el catálogo que se hizo, ya está agotado, la exposición itineró, fuimos al Museo Extremeño de Arte, fue la segunda sede en España, y después vino a México, esta es la inauguración en el Museo de Arte Moderno, compartimos sala con Mac Cheto, llegaron juntos, llegaron exiliados, uno de Alemania y otro de España el mismo año, fueron compadres aquí, por ahí Betina Cheto me mandó el otro día fotos de su boda, o sea, Félix Candela fue el testigo de la boda de Betina, y ahí se ve, bueno, fue impresionante, estaban sorprendidos, hacía mucho que no se hacían exposiciones de arquitectura en el Museo de Arte Moderno, y ese día en la inauguración parece que había, no sé, cualquier cantidad de público, y esas son imágenes de cómo se montó en México, tuvimos que hacer una selección, no ocupó toda porque compartimos la sala con Mac Cheto y no pudimos exponer todo el material, pero sí expusimos como pieza única, es las 32 láminas, con imágenes de los negativos que habíamos recuperado y relacionándolas con el catálogo, esto fue muy bonito, hicimos esta publicación también, hicimos un coloquio internacional, Félix Candela, Vida, Obra y Legado, este sí fue, dura una semana, hicimos visitas, un montón de ponencias, esto es parte, bueno, una mesa redonda, ahí está Oscar Hagerman, Carlos González Lobo, que descanse en paz, bueno, y aquí la mesa redonda con quienes habían trabajado cercanamente con Candela, el cierre fue en los manantiales, y luego fuimos a Nueva York, esto es la Universidad de Columbia, ahí se hizo la última, fue la última etapa de esta exposición, se hizo también un coloquio con David Billing, con María Garlock, Ángela Giral, etcétera, en el coloquio estuvo como espectador Kenneth Frampton, por ahí arriba está Juan Miró, que también participó en este coloquio, y luego este fue el montaje que se hizo allí, en ese momento se devolvió todo el material original, era muy caro moverlo, seguros, etcétera, pero hicimos con las maquetas y con las fotos que nos donaron los españoles, hicimos una exposición itinerante que se movió por varias sedes. Este fue, bueno, entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre de 2012, Cascarones de Candela, hicimos, hicimos, aquí se hizo la primera exposición de Cascarones de Candela, Candela Shells, y tuvimos varias actividades, entre ellas el 7 de diciembre, el simposium, en ese caso ya en 2012 eran los 15 años de la muerte de Candela, y otras actividades que hicimos, esta en colaboración con Benjamín Ibarra de la Universidad de Austin, hace 5 años, la estela de Félix Candela, 20 años de su muerte, también varios días de coloquio y visitas, y bueno, ya esto es muy reciente, el último número de Arquíne que acaba de salir, me preguntó Miquel Adrián el otro día que si había algo nuevo que decir de Candela, dije que todos los días hay algo nuevo, es increíble, o sea, sigue, y me dijo que iban a ser un número de estructuras, el 102 de Arquíne, y entonces escribí que eso, que en el número 2 había publicado ese artículo, y que ahora iba a escribir sobre cascarones sin Candela, algo un poco completando la información que hicimos en el libro que presentamos el año pasado, de la estela de Félix Candela, en este caso pues en Puerto Rico, Enrique Gutiérrez, Henry Gutiérrez, arquitecto cubano, que fue el que llevó el proyecto de la Bacardía en México, esto es la Bacardía de Puerto Rico, Hilario Candela, curiosamente un arquitecto cubano emigrado a Miami, que hizo esta obra sorprendente, no tenían ninguna relación familiar, pero sí el mismo apellido que Candela, y luego Alfonso Ramírez Ponce, que diseñó la cubierta para el restaurante del lago, de Leónides Guadarrama, arquitecto, y luego Luis Fernando Meyer, pues sigue haciendo cascarones de concreto en Paraguay, lo iremos al ratito, y bueno, aquí estamos el día de hoy, les agradezco mucho, le voy a dar la palabra a Tite Bilbao, y después le pediremos a Toña Candela, que está por ahí, que nos diga alguna cosa. Tite. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Pues, primero que nada, agradecerte, Dino, y estar aquí hoy con ustedes, acompañando esta que podría llamarse una celebración, que a final de cuentas es un homenaje, y como es un aniversario luctuoso, pues siempre es difícil, pero celebrar estas posibilidades de, en la memoria, tener presente esto que acabas de decir, que me parece potente e importante. Yo vengo invitado por Dino, estar en esta facultad siempre es memorable, gratificante y emocionante, yo soy egresado de esta facultad, y ahora vengo en representación de una institución, les mando un saludo afectuoso, nuestra directora, la doctora Lucina Jiménez, y mi subdirectora general de patrimonio, Dolores Martínez Horralde, quienes, pues digamos que queremos acompañar, aplaudir y abrazar estas iniciativas, iniciativas de la facultad, que sin duda son parte fundamental de la memoria, y de la posibilidad de mantener presente, obras icónicas, como es el caso de Félix Candela, y muchas otras, pero en el caso de Félix Candela, esta labor que Dino acaba de resumirnos, en escasos 10 o 15 minutos, de lo que significa el desarrollo, de una investigación que cada vez es más prolífica, mucho más rica, y que profundiza y brinda muchas más vetas de investigación, y abre horizontes importantes como para seguir entendiendo, aprendiendo y divulgando a la arquitectura, pues qué mejor que ello, el trabajo que yo desempeño en esa institución, tiene que ver con el patrimonio, y en el caso de la arquitectura, generalmente hablamos de patrimonio tangible, que es este patrimonio que se conserva, que todavía es físicamente un objeto habitable, un objeto transitable, y un objeto que se puede experimentar. En el caso de Félix Candela, todo esto que nos ha expresado y nos ha mostrado Dino, y todo lo que fue capaz de pensar, inteligir, prefigurar, pensar e imaginar, pues es apenas lo que heredamos, y nada mejor que esta investigación que nutre archivos y procesos de pensamiento que tienen que trascender, porque de otra manera la memoria y estos pensamientos potentes, estas posibilidades de que la arquitectura sí tiene esta presencia, que señala los tiempos de manera muy precisa, y acudo siempre a una frase que la he repitido muchas veces, seguramente me la han escuchado, y no es mía, es de Octavio Paz, que dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, pues en el caso de Félix Candela, es sin lugar a dudas una posibilidad de entender que el siglo XX tenía esta posibilidad de imaginar tecnologías y alternativas de construcción y materialización de cosas que nunca hubiésemos pensado y que ya están ahí, hoy están siendo restauradas, cuidadas, Dino ha hecho una labor espléndida para que esta divulgación se convierta en un elemento, un asidero para que esto no se pierda nunca más. Yo felicito a esta facultad, te felicito siempre, Dino, te aplaudimos, te abrazamos, no dejes de hacer esto y sigamos celebrando. Gracias por invitarme, es un privilegio estar con ustedes el día de hoy, y adelante, porque es un día potente, es un día intenso, intenso, no dejará de ser interesante escucharlos a todos. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias Dino, que todo resulte así, y no dejes de hacer estos coloquios, estés donde estés, y si estés haciendo lo que estés haciendo. Buen día. Muchas gracias, Tito. Bueno, le damos la palabra entonces a Toña Candela. Hola Toña, qué gusto verte. Buenos días Dino, estoy impresionada, sea con la presentación que acabas de hacer, porque bueno, hemos seguido todo lo que has hecho, pero la verdad es que verlo así, este, en 15 minutos, es muy impresionante. Desde que conociste a mi padre, no has parado de hacer reconocimientos, y de búsqueda de la, de la estela de mi padre en el mundo, y eso tiene un valor impresionante para nosotros, y te lo agradezco de corazón en nombre de toda mi familia, porque creo que hasta que tú empezaste a hacer este tipo de cosas, estaba bastante olvidado, y esto ha hecho que la memoria, este, de las obras y el reconocimiento, y también la recuperación de lo que se ha hecho en otros lugares, continuando esa, esa misma idea de la arquitectura, sea mucho más visible en el mundo. Entonces, primer agradecimiento de corazón a Dino, y el segundo agradecimiento también a los ponentes, y a toda la gente, desde los alumnos, desde los arquitectos, desde los investigadores, que han hecho una investigación de la obra, y de la recuperación de ese estilo, este arquitectónico, que retoma, los, los, la forma en como la naturaleza, enfrenta la gravedad, como las formas, que la naturaleza se da, para enfrentar la gravedad, y construir arquitectónicamente, son algo que aporta, como decía mi padre, belleza, este, bajos costos, y, eh, espacios agradables, para, para la convivencia, y para, y para las diferentes funciones, como es, las iglesias, o las fábricas, eh, construyó por todos lados. frente a la prepotencia, de otras formas arquitectónicas, que se basan, en un exceso de materiales, en materiales que, este, muchas veces tienen una presencia, masiva, que mi padre siempre, desdeñaba, este, y, y no le agradaba, o sea, la cantidad de, acero, de, de cemento, de, de materiales que, este, no son muy agradables para el ambiente. Y finalmente, quiero agradecer a este país, a este México, que le permitió desarrollar toda su creatividad, que le dio las condiciones, para poder, construir, todas sus ideas, este, sí, obviamente, con un gran esfuerzo, conociendo todo lo que se había hecho en el mundo, investigando por su lado, lo que no había podido hacer en un, en un, este, posgrado a Alemania, que pretendía hacer para estudiar cascarones, pero se le atravesó la guerra civil, y prefirió, y prefirió, este, defender la república. Entonces, quiero agradecer a todos, y especialmente a Dino, como siempre, y cada vez más, este, lo tenemos presente, toda la familia, y creo que muchos más. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias, Toña. la verdad, estoy muy emocionado, y mil gracias a ti, y a tus hermanas, porque han sido siempre un, un apoyo importantísimo, también a nietos y nietas de, de Félix, y, y bueno, queremos desde aquí, mandarte un abrazo muy fuerte, porque sabemos que hoy, es tu cumpleaños, muchas felicidades. Sí, este, ya nada más digo, con respecto a eso, mi padre, murió, el día de mi cumpleaños, y a la hora que yo nací. Bueno, yo soy Jimena Torre, ya no le dio tiempo a Dino, de platicar, pero llevamos, Isaura, la secretaria académica, y yo colaborando con Dino, más de lo que puedo recordar, y otra vez, estoy aquí, muy contenta, con todos estos colegas, que están, de alguna manera, pues, enganchados, con candela, con los paraboloides, hiperbólicos, con los cascarones de concreto armado. Entonces, bueno, tenemos una, una sesión por delante, muy intensa, muy empacada, de cosas, vamos a empezar, con la ponencia de Juan Miró, que la va a hacer en línea, le vamos a pedir a Juan, que comparta la pantalla, Dino y Tite, se van a pasar allá abajo, sí, ok, perfecto, bueno, voy a leer brevemente, una semblanza curricular, de Juan Miró, él nació en Barcelona, y es arquitecto por la Escuela de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid, en 1988, en 89, obtuvo la ECA Fulbright, con carta de recomendación, de Félix Candela, que le llevó a Estados Unidos, donde completó, un máster en la Universidad de Yale, en 1991, Juan es catedrático, en la Escuela de Arquitectura, de la Universidad de Texas, en Austin, donde dirige desde 1999, Estudio México, un taller de diseño, que incorpora viajes a México, y el estudio de la cultura, y la arquitectura mexicana, asimismo, Juan imparte un curso de historia, de la arquitectura mexicana, desde la época prehispánica, hasta nuestros días, en 2000, él funda, Miró Rivera Architects, en Austin, junto a su esposa Rosa Rivera, y su cuñado Miguel Rivera, El estudio ha sido galardonado, con numerosos reconocimientos, incluyendo el reciente, Texas Medal of Arts Award, y en 2018, Arc Daily seleccionó, a Miró Rivera, en la lista de los mejores arquitectos, del mundo. La primera monografía, del trabajo del estudio, Miró Rivera Architects, Building a New Arcadia, fue publicada, en el 2020. Hoy tenemos a Juan Miró, nos va a hablar de los cascarones, alternativa al canon dominante, en la arquitectura moderna. Adelante, Juan, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Dino, estoy de acuerdo con Toña, es impresionante ver, en estos breves 15 o 20 minutos, tu labor, de los últimos 30 años, ha sido, ha sido para mí, particularmente, bonito, verlo casi en paralelo, ¿no? Porque nos conocimos, cuando empezaste, tenemos en común, esa conexión personal, con, con Félix, tú le conociste, justo antes de volver a México, cuando acabaste tu tesis, y yo le conocí, y en parte fue, él el que me facilitó venir, porque como dije, como dijo Jimena, me escribió una, una carta de recomendación, para la beca Fulbright, que me, que me trajo a Estados Unidos, y, y aunque voy mucho a México, voy mucho a España, en Estados Unidos, se convirtió en mi, en mi lugar de trabajo, y mi lugar de, mi nueva, mi nueva vida, la, 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 la he llevado desde, desde esa Fulbright, aquí en Estados Unidos, entonces, cuando, cuando Dino, hoy voy a hablar, de una pequeña reflexión, que, que me salió, cuando estaba escribiendo el prólogo, Dino me invitó a hacer, el, a escribir el prólogo, de la introducción, del libro, de la Estela de Candela, que se publicó recientemente, y mientras que lo escribía, me salió una reflexión, que, que, que creo que merece más desarrollo, es algo que yo espero poder seguir desarrollando, o sea que está, este, este coloquio, pues es una oportunidad para, para entrar más, un poco más a fondo, en esa reflexión, que, que yo creo que, que no se le ha dado suficiente valor, a lo que supuso, el, el trabajo de Félix Candela, como una alternativa, a ese canon dominante, de la arquitectura moderna, entonces, voy a, voy a, voy a, voy a empezar con, con, con uno de esos cuatro o cinco párrafos que escribí, en ese, en esa introducción del libro de la Estela de Candela, que muchos, me imagino que ya veis, muchos, participasteis en ese, en ese, en ese, en ese libro, que es un fantástico compendio de todo, de todo el trabajo que se ha desarrollado, en torno a, a los cascarones, y así decía, la publicación de la Estela de Félix Candela, hace evidente la existencia, de un estilo internacional paralelo, al funcionalismo miesiano, que se difundió, desde la perspectiva anglosajona, con México como epicentro, y respondiendo sobre todo, a las circunstancias de países, en vía de desarrollo de Latinoamérica, Candela difundió, con los cascarones, el lenguaje de una modernidad diferente, basada también en la eficiencia económica, rigor estructural, y la innovación tecnológica, los resultados no podrían ser más dispares, la exuberencia formal, y las variaciones infinitas, de los paraboloides hiperbólicos, son lo opuesto, de las cajas de vidrio reduccionistas, que se convirtieron en el lenguaje dominante, de la arquitectura moderna, esto es lo que escribí, en ese, en ese prólogo, y voy a, ahora tratar de, de desarrollar un poco, lo que quería decir, cuando uno, cuando uno piensa en la arquitectura moderna, hay muchas maneras de interpretarla, desde el lado moral, o social, pero, desde el punto de vista, esencial, para mí, es una revolución estructural, o sea, la idea de que, cuando, Le Corbusier, hace este diagrama, increíblemente claro, y potente, ¿no?, de cómo, cómo se puede reducir, lo que supuso la arquitectura moderna, en un diagrama, este, es el diagrama que viene a la mente, lo hizo en 1926, y capta, en esencia, lo que supuso, la llegada del, del hormigón armado, y el acero, como materiales, y sistemas de construcción, que, básicamente, revolucionaban, como se había construido, durante miles de años, ¿no?, miles de años, ya, se podía uno, olvidar, de la labor, de la fachada, como, como, como la esencia, de estructural, del edificio, y lo que eso supone, ¿no?, y la manera en la que esto se interpreta, de diferentes maneras, en diferentes momentos, pero, este diagrama, tiene una fuerza tremenda, y resulta en, a ver, espera, ¿cómo pasó?, y resulta en, en una especie de, de, de liberación, ¿no?, de la fachada, como decía, y la, y la idea de que mucha de la arquitectura moderna, ha soñado con esa capacidad de hacer, cajas, cajas de todo tipo, ¿no?, la caja de Philip Johnson, de la casa de cristal, es un ejemplo, como dijo Antonia, Félix, muchas veces, desdeñaba un poco, este tipo de lenguaje, de la arquitectura moderna, pero es el lenguaje, que se convirtió, en el lenguaje dominante, de, 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 desde los grandes maestros, a edificios más anodinos, que están por todo el planeta, la idea de que tú puedes liberar la fachada, la fachada puede ser una caja de vidrio, una caja de cualquier revestimiento, pero es esa idea estructural, que, 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 que resumió tan, tan claramente, ese diagrama de Le Corbusier. Entonces, lo que es interesante es que hay uno, un, un diagrama alternativo, que digo yo, que es este, este, esta esencia de la arquitectura de los cascarones, se puede reducir a un diagrama, igual de potente, que el de Le Corbusier, que es el, el del paraboloide hiperbólico, ¿no? La idea de que el paraboloide hiperbólico, de una manera tan sencilla, genera unas formas tan exuberantes, tan variadas, es algo que, 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 que se entiende solo cuando uno lo dibuja, o cuando hace una maqueta. O sea, yo con estudiantes, muchas veces cuando, y se lo dices a la gente, cuando le dices a la gente que, con las superficies arregladas, tú puedes generar esas curvas, sin necesidad de, hacer ninguna curva, eso es algo que cuando, cuando Félix de pronto se da cuenta, de que eso es posible, es un momento también, yo creo, revolucionario, en cuestión de lo que supuso también, la revolución de, de la idea de los pilotes, y la, y la separación de la fachada, de la, de la, de la estructura, del rigor estructural, ¿no? Este, este paraboloide hiperbólico, es un diagrama que, obviamente, para muchos, ya existía, cualquiera que estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid, como yo, que estudié en la misma que Félix, es, es geometría descriptiva, siempre fue muy, muy importante, en la formación de arquitectos allí, y sabíamos del paraboloide hiperbólico, él sabía desde su estudio, pero la idea de que aquí, había una variedad enorme de edificios, es lo que él pudo ver, en este diagrama, él pudo ver que había, infinitas variaciones de edificios, basados en esa misma idea, o sea, aquí, estos dibujos me gustan, porque se ve la idea del paraboloide hiperbólico, y un edificio que no parece, que tenga relación con este diagrama, pero es, esencialmente, son variaciones de cómo, estirarlo por aquí, lo estiro por aquí, lo estiro por allá, lo corto por aquí, lo corto por allá, pero es el paraboloide hiperbólico, ese diagrama, le permite a Félix demostrar que edificios tan variados, como la capilla de Palmira, o los manantiales, están basados en esa misma idea, la misma idea, y cuando lo explicaba, lo explicaba siempre con esa clarividencia, ¿no? Haces esto, haces esto, tú, luego los tiras, lo cortas, los juntas, los rotas, los pones de lado, pero es esa idea de ese diagrama como esencial para entender toda esa infinita variación que él pudo demostrar. Entonces, de alguna manera voy a ilustrar esta especie de lenguaje paralelo que yo propongo que supuso el lenguaje de los cascarones con otro arquitecto que estuvo obsesionado con esa idea de la arquitectura moderna de las cajas, y la belleza y sencillez de ese lenguaje de minimalista de las cajas, ¿no? Y aquí es donde el paralelo entre Félix Candela y Mies van der Rohe me parece interesante. Obviamente Mies van der Rohe es uno de los arquitectos, se puede interpretar la arquitectura moderna, obviamente con muchas vertientes, la de Álvaro Alto, la de Frank Lorreis, la de Le Corbusier, me voy a concentrar un poco en la de Mies van der Rohe, porque es la que resultó más fácil de reproducir, la que se ha propagado más fácilmente, porque de nuevo ese diagrama es muy fácil de entender. El de Félix es más difícil, pero es igualmente sencillo y potente, ¿no? Aquí vemos a Félix con sus cascarones y a Mies con sus cajas, ¿no? Es curioso porque tiene una vida paralela bastante similar, o sea, es decir, en el sentido de su trayectoria vital, Mies van der Rohe es más o menos unos 24 años más mayor que Félix, o sea, que... Y viven más o menos ochenta y tantos años los dos, o sea, más o menos el mismo tiempo de vida. Tienen también algo muy parecido, que es que los dos tuvieron que salir de Europa, los dos se formaron en Europa como arquitectos, y tuvieron que salir escapando del fascismo. Félix llega a México en 1939, Mies van der Rohe llega a Estados Unidos en 1937. Como uno era mayor que el otro, como dijo Dino, Félix acababa apenas de acabar la carrera de arquitectura cuando estalló la guerra civil en España, sin embargo, Mies ya era una persona establecidísima en su país natal, había hecho obras importantes de arquitectura, era director de la Bauhaus, o sea, que tenía ya un prestigio enorme, ¿no? Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, desarrollan lo que les hizo universalmente famosos en un entorno nuevo, y con un sistema, un proceso muy diferente. En el caso de Mies van der Rohe, que voy a leer también otro párrafo de ese texto que escribí, dijo, dije, la difusión del nuevo lenguaje arquitectónico de los casarones tuvo a sí mismo un origen y una trayectoria muy diferente a la difusión del International Style, que fue concebido por las élites intelectuales de Europa y Estados Unidos, y promovido a través de instituciones como el MoMA de Nueva York o la GSD de Harvard University. Mesías de la arquitectura moderna como Mies van der Rohe y Walter Gropius emigraron a Estados Unidos con reconocido prestigio y convicciones ya formadas y contaron con apoyo institucional para multiplicar el impacto de sus ideas. Es decir, cuando Mies llega a Estados Unidos ya tiene un público fiel, le hacen director de lo que sería luego el instituto Illinois Institute of Technology y tenía ya un contacto directo con todos los clientes importantes de instituciones públicas y privadas y promotores. O sea, él tuvo una audiencia importante desde que llegó y una facilidad para promover esas ideas que había iniciado en Europa. El caso de Félix Candela es interesante porque, voy a leer ahora también ese párrafo, Candela apenas había completado sus estudios de arquitectura en Madrid cuando estalló la gradación de España. Y aunque México recibió al exilio español con los brazos abiertos, Candela tuvo que empezar de cero. No traía prestigio profesional, pero sí la excelente educación de una escuela conocida por hacer del rigor técnico y constructivo pieza fundamental en la formación de los arquitectos. Candela se reinventó como constructor y, guiado por la necesidad y completamente al margen de doctrinas teóricas, creó un lenguaje arquitectónico moderno nuevo, como por arte de magia. Era un lenguaje puro y autorreferencial y, por lo tanto, podía adaptarse fácilmente a cualquier lugar. Aquí es donde también hay un paralelismo con la arquitectura del International Style, que es una arquitectura también que busca desligarse de las referencias históricas y que puede ser implementada en cualquier lugar. O sea, que hay un paralelismo con resultados formales muy diferentes, pero que también tiene esa desconexión con la historia. Y esto es algo que él desarrolla como constructor. Entonces, se pusieron manos a la obra, cada uno a su manera, y desarrollaron un trabajo promoviendo esas ideas de lo que era el potencial del cascarón y el potencial de la caja pura. Lo hicieron, en ambos casos, con un énfasis tremendo en el rigor estructural. Como bien sabemos, eso era algo que Félix Candela entendía, no solo como calculista, pero como constructor y como creador. Y ese rigor estructural lo llevó también Mies van der Rohe a hacer su famoso, puro detalle de la estructura de acero, la precisión estructural, en ambos casos era muy importante. Está la casa Fansworth, en 1951, al mismo tiempo que Félix completaba el país van der Rohe a rayos cósmicos, que tengo entendido que vais a visitar luego, y que fue casi como una carta de introducción a las ideas. Los dos buscan esa pureza del prototipo, de cómo esa caja y ese cascarón se puede entender como un elemento reducido a la pureza de ese pabellón que hizo Noslo, por ejemplo, Félix o la casa Fansworth, en el caso de Mies, que representan ese ideal. Cuando él desarrolla esa casa, el cliente, todo, da un poco lo mismo. Él está desarrollando un prototipo, un prototipo que le permite decir esta esencia se puede aplicar a cualquier proyecto que haga. Y eso es lo que hizo Mies van der Rohe. Básicamente, casa Fansworth aplicada a diferentes tipos de encargos y diferentes tipos de proyectos. Es lo mismo que Félix Candela. Estos cascarones los podía hacer para una iglesia, para un taller, para un mercado, pero la idea era que esos cascarones y esas cajas eran infinitamente adaptables. Crean con ello una idea de módulo, la modulación es importante para ellos, el paraguas, en el caso de Candela, se convierte en esa unidad modular que le permite reproducir una idea y conseguir la maravilla de espacios que creó con las naves industriales, los mercados, los talleres, todos los espacios que creó basados en esa idea, pero sin olvidar que era el cascarón y la idea del paraboloide hiperbólico. Ese diagrama le da la vuelta, lo corta, lo hace, o sea, es exactamente lo mismo. Y la crujía modular de Mies van der Rohe se convierte en esa idea de una perfección, de cuánto es la separación de las columnas, de las vigas, obsesivamente trabajado durante muchos años para poder reproducirlo a cualquier escala. Cuando lo reproducen, Félix reproduce, sobre todo lo propaga a nivel horizontal, el modelo de Mies van der Rohe se puede propagar horizontalmente o verticalmente, pero está basado en esa modulación. La caja se puede hacer para una vivienda unifamiliar, para un rascacielos, para un complejo, es ese rigor estructural repetido y repetido. El caso del paraguas se convertía en el módulo que permitía crear espacios como el mercado de Coyoacán, por ejemplo. Como comentario paralelo, diré que, y esto es algo que es interesante también como teóricos, como Bruno Zevi, siempre hablaba de la arquitectura moderna más interesado en el espacio. En esta dicotomía del cascarón y la caja, uno puede decir que Mies van der Rohe obviamente creaba espacios también, pero hay una obsesión más clara por el objeto en sí, la pureza del objeto como un elemento que transmite sus ideas de una manera clara y rotunda. La riqueza espacial de los cascarones es lo que yo creo que separa un poco estos dos lenguajes de una manera que todos sabemos la riqueza de los espacios que se generan con esa idea del cascarón. De nuevo, esta es la milagrosa y es un espacio generado de nuevo con ese mismo diagrama pero con una variedad increíble de espacios de una fuerza y de una calidad impresionante. Vamos a ver un par de proyectos en paralelo que son muy interesantes. Este, por ejemplo, es para mí sus obras maestras, para mí es la planta embatallera de Bacardí y la Galería Nacional en Berlín de Mies y ahí se ve un poco sus evoluciones les llevan a encontrar algunos encargos que resumen de una manera con ambición y con calidad sus ideas se llevan a la práctica en unos proyectos súper emblemáticos del siglo XX. Yo diría que son básicamente deberían de estar en todos los libros de la arquitectura moderna como ejemplos. O sea, la planta embotelladora, obviamente lo de Mies está, porque está dominado por el mundo sajón pero este de la izquierda debería estar porque yo creo que sigue siendo para mí quizá uno de los mejores espacios del siglo XX el espacio en sí que se generó en ese proyecto. Ahí se ve un poco la diferencia de esa caja con esos paraboloides y la riqueza, pensar que ese edificio es un edificio generado para un uso industrial. O sea, es decir, que esa belleza tan imponente se desarrolla como siempre explicaba Félix, basado en economía, basado en eficiencia, basado en hacer el uso de los materiales más económico que se pudiera hacer. Es una cosa que resulta todavía más espectacular saber lo que había detrás de eso. Lo que es curioso es que Bacardí junta a los maestros en Tultitlán. Este complejo de Bacardí tiene de pronto estos dos lenguajes en el mismo espacio. O sea, el ir a visitar a los que no han venido es una maravilla ir a visitar el complejo porque es como una historia de la arquitectura del siglo XX. Para mí lo que es importante es ver esa diferencia que estaba hablando de los espacios y ese rigor. Aquí se ve un poco la variedad. La planta embotelladora la hizo en dos fases. Félix, lo curioso, y Dino, a lo mejor tú nos puedes contar si se conocieron o no se conocieron porque Félix hizo la primera versión de la planta embotelladora. Mies van der Rohe hizo el edificio de oficinas de Bacardí y luego vino otra vez Félix a cavar el añadido que se hizo a la planta embotelladora y además hizo otros edificios obviamente con paraguas pero para mí ese diálogo es fascinante que coincidieran en un sitio. Es decir, ese mundo paralelo que estoy explicando coincide por un momento breve creo que sigue siendo la única obra de Mies van der Rohe en Latinoamérica en ese mundo que él desarrolló en el mundo sajón y en el mundo de Latinoamérica coinciden en un momento dado y esos lenguajes es una bella manera de entender esos contrastes uno al lado del otro. Cuando uno lo visita fantástico los dos edificios el interior como digo de la planta embotelladora para mí para mí personalmente el mejor del siglo del siglo XX como espacio es absolutamente espectacular. Y el último proyecto que voy a enseñar es lo que sería como la superestructura la idea de cómo esto se puede ya tras se puede llevar a una escala ya monumental el proyecto del Palacio de Deportes de Félix se supone es un poco su cerrar su periplo en México él se da cuenta que es demasiado grande el espacio para hacerlo con cascarones como un cascarón de concreto aunque usa los cascarones para hacer esas formas piramidales son paraboloides hiperbólicos que cubren la retícula que forma con los arcos de acero pero sin embargo el de Mies la caja de Mies no se pudo construir pero son prácticamente el mismo tamaño uno es un cuadrado perfecto el otro es un círculo perfecto esa idea de perfección que los dos buscaban en cierto modo la llevan aquí a la práctica Félix pudo construirlo en 18 meses que me parece absolutamente impresionante el de Mies van derrón nunca se iba a construir pero es muy curioso que tienen ese paralelismo tienen además prácticamente la misma escala de la luz el vano que tienen que salvar los dos edificios era prácticamente el mismo me encantaría que alguien hiciera algún estudio de lo que supondría el peso de la estructura de Mies comparado con el de el palacio de deporte estoy seguro que el de Félix era muchísimo más sencillo y más eficiente porque lo que logró él cubrir en tan poco en tan poco tiempo con esa sencillez que le caracterizaba es impresionante pero ahí se ve un poco la idea de la caja y la manera más como dijéramos más natural de cubrir ese espacio él se da cuenta que el arco en este caso la esfera era una manera más natural de estructuralmente ser más eficiente el vintel la idea de la viga y el poste pues no es tan eficiente como lo que él propuso en este caso y entonces voy a acabar simplemente como un poco de preámbulo de lo que viene en el resto de la mesa de hoy que es Cascarones sin Candela así está titulada y es como escribí en uno de los párrafos del prólogo lo que cuento es que digo gracias a libros como la estela de Félix Candela y en este caso añadí ya coloquios como el que estamos participando estamos aprendiendo que aunque Candela fácilmente se puede malinterpretar como el creador heroico y ensimismado en su genio él mismo participó activamente en compartir y propagar el lenguaje de los Cascarones que lo hicieron famoso más que con Bill Gates a ver déjame que mueva esto más que con Bill Gates vendiendo licencias de su sistema operativo de Windows y peleando la piratería Candela Candela probablemente se identificaría hoy con el fundador de Wikipedia cómodo en su anonimato y satisfecho de facilitar gratis la producción y distribución comunitaria de conocimiento creo que lo que vamos a ver hoy por ejemplo en esta mesa vamos a ver Cascarones en Paraguay en Colombia en Ecuador en Venezuela esa idea de que el Cascarón se podía difundir y se podía propagar como un lenguaje alternativo llegó a implementarse pero Candela fue parte activa de ese proceso o sea él propició y facilitó que esas ideas se propagaran un poco regañadientes porque había veces que hablaba que no le gusta hablar en público que no tenía mucho que decir era esa modestia tan impresionante que tenía pero realmente lo hacía y lo hacía muy bien y facilitó eso con su trabajo profesional cubiertas alas obviamente tenía distribuciones por muchos muchos sitios pero creó escuela y al crear escuela se difundió ese lenguaje que yo creo que no se le ha dado no se le ha dado el reconocimiento que se merece como auténticamente otra manera de interpretar las ideas de la arquitectura moderna de una manera básicamente increíblemente efectiva y bella pero al mismo tiempo basada en uno de los mismos principios que lanzaron la arquitectura moderna de alguien como Miss Van der Rohe y con esto acabo muchas gracias y aquí acá voy a quitar ya el share ¿no? sí muchas gracias muy breve bueno soy José María Bilbao me dieron el micrófono obviamente gracias Joan espléndida ponencia no más que me acuerdo tuve oportunidad solamente de conocer a Félix Candela en una ocasión que vino a la Universidad Iberoamericana y expuso así como lo dijiste de manera muy modesta muy muy precisa y muy rigurosa sus procesos de pensamiento y contó la anécdota del Palacio de los Deportes y dice que les entregó les entregaron este programa muy robusto un documento muy grande con todas las necesidades que requería hacer un proyecto tan grande y tan rápido y que él agarró el legajo del programa con todos los requerimientos se lo dio a Antonio Perín y le dijo por favor léete esto y me lo resumes que le habló en la noche por teléfono y le dijo a Perín oye dime de qué tamaño es y Perín le dijo 190 metros y se puso a trabajar la cubierta y Antonio resolvió el programa impresionante él dice él dice que fue a su casa debió ser esa misma ese mismo día que cuentas dice que fue a su casa y dice lo dibujé en mi casa y así se hizo o sea con esa clarividencia el concepto de ese pabellón lo hizo en una noche en su casa lo dibujé y lo dibujó y así en sus propias palabras lo dice y así mismo se hizo tal y como lo dibujé en esa noche yo quiero añadir a la anécdota que cuando lo propuso no creyeron que eso se pudiera sostener hicieron un proyecto en el instituto de ingeniería bastante costoso para ver si resistía temblores este el viento los huracanes etcétera porque decían que eso no estaba calculado y que no se iba a sostener y él insistía bueno ya para ese entonces tenía mucha experiencia y decía esto no se no se cae porque está sostenido sobre unas formas que resisten esos fenómenos naturales sí efectivamente que 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 confianza en sí mismo tenía ese era era impresionante ver la 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 sencillez y la claridad y al mismo tiempo la la capacidad de responder a las necesidades porque este proyecto si no se hace de una manera que lo propuso él hubieras imposible acabarlo en 18 meses es absolutamente pero ya era la experiencia y haber construido muchas cosas y conocer cómo cómo funcionan los materiales y cómo responden a las tensiones y a las fuerzas bien pues muchas gracias le recuerdo que tenemos muy poco tiempo para cada cada una de las mini ponencias estamos un poco poniéndonos al día en qué estamos este este equipo en torno a candela en qué está trabajando en qué qué adelantos hay qué actualizaciones por lo cual tenemos un muy corto tiempo de las ponencias son 15 minutos yo estoy aquí de dictadora del tiempo entonces entraré con esta otra computadora al zoom y les estaré mandando un mensaje cuando ya les quede un minuto les pido que estén pendientes de su tiempo seguimos ahora con Rafael Gerardo Paez perdón él nació en Caracas es arquitecto por la Universidad Veracruzana en México y especialista con la acción honorífica en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo magíster en desarrollo tecnológico de la construcción y doctor en arquitectura por la facultad de arquitectura todos estos grados del universo central de Venezuela él se tituló de doctor con la tesis fundamentos geométricos de las superficies de parábolas invertidas caso de estudio los paraboloides hiperbólicos y las sillas de mono es premio nacional de investigación en vivienda en 2003 por el consejo nacional de vivienda de la CONAVI Venezuela ha sido docente de geometría descriptiva en la academia militar de Venezuela profesor de expresión gráfica en el instituto de ingeniería agrícola y también es investigador allí en la universidad central de Venezuela responsable de la línea de investigación gestión del conocimiento para la innovación tecnológica en procesos edificatorios ha ejercido como arquitecto supervisor para el consejo de preservación y desarrollo la COPRED en obras de restauración recuperación y refuerzo estructural y en el área patrimonial de la universidad central de Venezuela y ha ejercido de manera privada en México y Venezuela con diseño y cálculo y construcción de proyectos de edificación actualmente desarrolla como innovación tecnológica una máquina manual y sencilla para prensar arcos con madera laminada encolada el arquitecto Rafael Gerardo Páez nos va a presentar su ponencia silla de montar versus silla de mono la opción geométrica en la arquitectura de Candela adelante muchas gracias doctor buenos días por favor solicito me informen si se escucha bien mi voz si se escucha perfectamente si muchas gracias bueno ante todo agradecer la invitación por parte del arquitecto doctor Dino Dino del Cueto la ponencia que vamos a presentar el día de hoy se titula silla de montar versus silla de mono la opción geométrica en la arquitectura de Candela definitivamente Félix Candela no solamente modificó el devenir de la arquitectura en la década de los años 50 60 y 70 influyó en la vida de muchos de sus trabajadores contratistas arquitectos que convivieron con él y debo decir que también después de fallecido cambió mi vida mi vida cambió por el hecho de que yo conociendo a partir de los años 2000 la obra de Félix Candela estudiándola pude realizar mis estudios doctorales y quiero empezar entonces la presentación del día de hoy con una línea del tiempo en relación a la investigación que yo he realizado en torno al tema de la obra de Félix Candela el tema de las superficies a la vía de doble curvatura y su construcción han conllevado a que yo haya realizado cuatro artículos arbitrados tres de ellos ya han sido publicados y uno está posiblemente por publicarse pronto por la revista Arca de Colombia realicé como les dije una tesis doctoral y me fue aprobado con mención honorífica un trabajo de ascenso en la facultad de agronomía donde ejerzo desde hace 18 años como lo dijo Jimena hace un momento como docente investigador en cuanto a la introducción vamos a plantear lo siguiente un primer escenario la opción geométrica de Candela Candela construyó primordialmente las siguientes configuraciones de paraboloides hiperbólicos en primera instancia unos paraboloides hiperbólicos que tenían directrices y generatrices rectas sobre un plano director que es el más sencillo de los paraboloides hiperbólicos y después planteó de acuerdo al libro de Faber Collins el paraboloide hiperbólico como una superficie de traslación de una parábola donde tanto las generatrices como las directrices son líneas rectas son líneas curvas ambas propuestas están basadas en lo que se conoce como la silla de montar a caballo que se pierde en la noche de los tiempos su utilización por parte de la humanidad sin embargo existe otra silla otra silla que es conocida como la silla de mono que es una superficie fíjense el concepto que establece Edward Penny en un texto de cálculo con geometría analítica ellos dibujan pocosamente un mono sentado en una superficie geométrica donde la cola puede descansar libremente entonces una superficie que sirve para que un mono se siente en ella y haya un lugar para que descanse su cola de la superficie geométrica que fueron propuestas por Candela quedamos hasta donde fue la silla de montar a caballo que es una superficie de parabolo hiperbólico que pertenece al conjunto de las cuádricas mientras que la silla de mono pertenece a los trinomios cúbicos perfectos vamos a ver entonces ahora ese segundo escenario no se conoce en antecedentes de algún arquitecto que haya construido soluciones estructurales con las sillas de mono como configuraciones geométricas para procesos constructivos la silla de mono voy a leer la ecuación que es un poco engorrosa para quienes no están familiarizados con los conceptos matemáticos pero vamos a leerla fíjense es una superficie que es un trinomio al cubo perfecto de una parte real de x al cubo menos 3x y al cuadrado no han sido hasta donde hemos indagado construidas hasta ahora a pesar de que reúnen algunas de las siguientes características son superficies anticlásticas poseen una doble curvatura al igual que las sillas de montar a caballo poseen una doble curvatura son doblemente arregladas esta doble curvatura que ellas poseen son de signo contrario y fácilmente se pueden adaptar a los preceptos del cálculo de la teoría membranal es decir puede ser una superficie donde el espesor con el que ellas se construyan en caso de que estuquen con concreto armado el espesor sería despreciarlo en relación con el largo y el ancho de sus dimensiones como superficie existe otra silla de mono que es para mí mucho más perfectible que es la silla de mono para mono de una cola que es la silla de mono para mono de dos colas poseen a la izquierda una superficie de silla de mono para mono de dos colas que sacamos de un libro de de cálculo con geometría analítica y a la derecha una que nosotros logramos graficar y abajo la ecuación para mí una de las ecuaciones geométricas más perfectas que se han alcanzado hasta ahora es la de esta superficie que tenemos en la parte inferior porque la considero una de las superficies más perfectas de esta ecuación porque observen cómo la ecuación es muy simple muy sencilla de traducir y vean lo complejo que es su forma de representación gráfica cómo se logró en nuestra investigación la representación gráfica de esta superficie en nuestra opinión el software Derive de Texas Instruments es el software más práctico que se ha desarrollado hasta ahora en todos los graficadores matemáticos que existen en el mercado no existe otro que tenga las posibilidades de competir con el Derive probamos con el Malad probamos con Matemáticas probamos con GeoGebra hemos probado Modestia aparte creo que casi todos los graficadores matemáticos que existen en el mercado por parte de equipos de apoyo que hemos tenido de investigación y consideramos que actualmente el Derive a pesar de que ya está en desuso como patente comercial sigue siendo el graficador más potente que existe para instalarlo en una computadora tiene muchas ventajas aquí está la versión 5 en la cual estamos graficando la silla de montar de caballo como superficie de traslación una de las más sencillas que planteó Candela que es X cuadrado menos Q cuadrado y observen cómo inmediatamente en la parte derecha se observa lo que es la superficie ya graficada la propuesta que hemos realizado para la investigación de esta superficie es proponerla como objetos arquitectónicos para techumbres para soluciones estructurales en soluciones de equilibrio estable hemos planteado la posibilidad de que los planteamientos del dibujo técnico y de la geometría descriptiva que se pueden ver a la izquierda cuando un objeto tridimensional es representado en alzado en planta y en perfil lateral conceptos que fueron aplicados taxativamente en la arquitectura cuando un objeto arquitectónico construido se puede proyectar mediante planos verticales y planos horizontales aquí está entonces la primera opción con la silla de mono para monos de una cola en la cual proponemos las distintas fachadas y vistas laterales y horizontales que se pueden plantear a partir del posicionamiento de una de estas estructuras en el espacio ¿en qué consiste la propuesta? la propuesta consiste en una variación del sistema de coordenadas cartesianas por medio del software derive que es algo muy sencillo arte de una posición cero en el cual la superficie se convierte en una malla horizontal plana que es una malla reticular y se obtienen de la posición uno a la tres las axiometrías que son la axiometría en la cual los planos de proyección conservan entre sí una distancia igual a 120 grados para completar los 360 grados después una dimetría donde dos de los planos conservan la misma medida y uno es diferente y la trimetría donde todos los ángulos entre los planos de proyección son diferentes y después obtenemos las fachadas las dos fachadas que son la fachada frontal que es similar a la posterior porque las estructuras son simétricas luego las fachadas laterales y finalmente la vista de azotea la planta arquitectónica o vista de azotea vamos a ver seguidamente algunas de las aplicaciones de estos conceptos con las estructuras que ya conocemos aquí tenemos la silla de montar a caballo elemental como la plantilla candela y aquí vemos cómo se obtiene en primera instancia la isometría donde todos los ángulos de los planos de proyección son iguales y se obtiene la primera asonometría la primera vista asonométrica y en la parte inferior vemos a la izquierda la fachada frontal en el centro una fachada lateral y posteriormente hacia la derecha vemos la vista de azotea esto es muy complejo de dibujar candela con pocos muy buenos dibujantes en sus proyectos sin embargo para los graficadores matemáticos realmente dan distintas opciones a lo que realmente pudiera servir como objetos construidos veamos ahora la silla de mono elemental estamos viendo la ecuación paramétrica de la silla de mono y en la parte central en la parte superior vemos la silla de mono como una dimetría una sonometría dimétrica donde dos de los planos de proyección tienen en este caso X con respecto a Z y Z con respecto a Y la misma medida y en la parte inferior nuevamente vemos la fachada frontal la fachada lateral y una vista de la planta de azotea ahora veamos lo que es la silla de mono para monos de dos colas como les dije en un principio en mi opinión una de las ecuaciones más perfectas que hay en la geometría reproduce lo que es un nombre si se quiere cuasi cómico si se quiere es un nombre que mucho no describe lo que es en sí el potencial constructivo y estructural de esta superficie que es la silla para monos de dos colas es difícil de comprender no existe en la naturaleza un mono que posea dos colas sin embargo en esta superficie bueno hay un espacio donde ciertamente el mono puede descansar y si llegas a tener dos colas las dos colas quedan libremente erguidas en el espacio bueno en la parte superior vemos una vista asonométrica que es la trimetría en la cual todos los planos de proyección guardan distinto ángulo y en la parte inferior observamos la fachada frontal la fachada lateral y una vista en planta de azotea yo hice mi ponencia el día de hoy hablando de que candela había influido en muchas personas y había cambiado el devenir de la construcción de estructuras laminares por medio de sus candela por propuestas estructurales basadas en cascarones de completo armado cuyo modelo geométrico estuvo basado principalmente en los paraboloides hiperbólicos queda la incógnita de saber por qué no mencionó las sillas de mono una de las posibilidades puede ser que en las escuelas de arquitectura y de ingeniería en las asignaturas de dibujo técnico y de geometría descriptiva no se analizan las sillas de mono para monos de una cola y para monos de dos colas candela cambió la concepción geométrica del agua de las estructuras con distintos aportes de ellos la aplicación de la constante K como constante de alabiamiento de las superficies de doble curvatura otro aporte importante que tuvo candela que fue la aplicación del eje Z inclinado algo que era muy difícil de comprender en todo el siglo pasado e incluso en esta época es difícil de aplicar en distintas superficies observen que nosotros hemos explicado las superficies de sillas de mono y ninguna de las representaciones la hemos podido obtener mediante un eje Z inclinado después después el borde libre libre no tiene mucho es un borde bastante complejo es un borde que hay que tener una gran comprensión del problema constructivo para poder determinar cómo se hace una combinación de superficies arregladas para obtener un borde libre y el otro aporte importante que hizo Candela con el cual marcó la determinación de su obra para la posteridad que fue la bóveda por aristas las sillas de mono para mono de una cola dos colas n colas porque así como hay hasta dos colas hay hasta para infinitas colas constituyen una alternativa constructiva como superficie laminar se pueden proponer para construirse en concreto armado nosotros vimos y si me lo permiten quisiera yo regresar a la portada de mi presentación nosotros hemos planteado por ejemplo aquí nosotros vemos tres modelos de superficies de sillas de mono para monos de una cola estas se llaman es un concepto difícil de entender desde el punto de vista de la geometría diferencial estas son sillas de monos que están deprimidas así se llama ese es el concepto en geometría están deprimidas y las hemos deprimido al combinarlas con un paraboloide de base elíptica y de base circular y con ella hemos obtenido observen bien dos modelos de drone dos modelos de propuestas para drone el modelo de la izquierda y el modelo de la derecha son conceptos que hemos aplicado y hemos propuesto como modelos para drone y el de la parte central un modelo de nave marítima no tripulada y son conceptos que son proclives de ser aplicados así como las propuestas de parabologe hiperbólico se han visto que han sido utilizadas como modelos esculturales y como modelos de propuestas geométricas para fines disímiles no solamente para la construcción entre los aportes de Candela entonces concluimos diciendo que Candela optó por las sillas de montar al caballo como superficie doblemente arreglada y superficie de traslación y las sillas de mono son estructuras que todavía en la actualidad están por construirse con esto finalizo mi presentación el día de hoy y agradezco nuevamente al equipo organizador de este coloquio y a los demás ponentes que están por presentar sus ponencias el día de hoy muchas gracias y quedo a sus órdenes muchas gracias doctor yo les pediría que si tienen preguntas o comentarios quizá las podemos juntar para más tarde vamos a pasar ahora a la ponencia de Mauricio Luzuriaga él es nacido en Quito y es doctor en patrimonio cultural por la Universidad Latinoamericana y del Caribe Venezuela en 2020 es magíster en planeamiento comunitario por la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos en 1995 y arquitecto por la Universidad Central de Ecuador en 88 y la Universidad Simón Bolívar de Venezuela en 2014 es profesor en el Colegio de Arquitectura y Diseño Interior en la Universidad de San Francisco de Quito y sus líneas de investigación giran alrededor de la historia de la arquitectura moderna en Latinoamérica a partir de fuentes primarias es autor de conferencias y publicaciones en Ecuador Estados Unidos Venezuela India Corea del Sur México Chile Portugal Reino Unido y China es coautor de La Estela de Candela publicada por la UNAM el capítulo Los Cascarones de Concreto de Armando perdón Los Cascarones de Concreto Armado en el Ecuador también coautor de Ocio y Negocio el Hotel de Postguerra en las Américas 1945-1990 publicado por la Universidad de Cuentca en el capítulo Charles McKeon y el surgimiento del Hotel Quito entre sus reconocimientos están segundo lugar Bauhaus 100 años el quinto concurso de diseño ecuatoriano el primer lugar el concurso Carabobo dale vos a tus monumentos la Fundación Arts Connection en 2016 el premio regional de la séptima bienal Malausena de arquitectura en Venezuela 2011 el premio internacional de diseño urbano la séptima bienal de arquitectura de Quito en 1990 adelante doctor no sé si nos pueda compartir pantalla con su presentación sí gracias Jimena bienvenido no sé si se escucha pero todavía no puedo compartir me parece que Gerardo tendría que dejar de compartir su pantalla para poder acceder permítame listo sí se aprecia mi pantalla ¿verdad? sí adelante gracias voy a tratar de mantener esto lo más corto posible saludos buenas tardes buenos días buenas noches con todos los visitantes y oyentes les saludo desde Quito la carita de Dios y agradecimiento agradeciendo nuevamente la oportunidad de colaborar con esta nuestros emprendimientos de Dino saludos a todos los organizadores y feliz cumpleaños a Toña Candela inicio mi presentación en realidad les voy a mostrar solamente una de las obras de este ingeniero ecuatoriano que murió hace muy poco tiempo hace algo más de un año se llamaba Luis Monsalve y espero que les agrade esta presentación se centra sobre una obra es la Iglesia Cristo del Consuelo en 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 el Ecuador que es inspirada por una obra de Candela y otros que es la la Capilla San Vicente de Paul el gráfico que vemos aquí a la derecha creo que resume la el impacto que tuvo Candela en sus años de actividad es un dibujo de Fred Freeman que muestra una ciudad imaginaria una ciudad utópica Don't City en el en el futuro que en realidad muestra edificios que ya existían por ahí se ve el se alcanza a ver el pabellón Phillips de Le Corbusier se alcanza a ver también un edificio de Breuer hacia la hacia la derecha pero también se encuentra en primer plano bueno tenemos el TWA aquí en el centro de la imagen y quizás en primer plano en el centro de esta ciudad del futuro los manantiales de Candela ese es el impacto que tenía el pensar en la arquitectura de Candela era pensar en cómo iba a ser la arquitectura del futuro en investigaciones previas y debido a la presencia de dos réplicas exactas de los manantiales en el Ecuador hice una recopilación una investigación muy larga aproximadamente 40 edificios en el alrededor del mundo están inspirados en la en la obra de los manantiales y siguiendo un poco esa misma línea vamos a ver el trabajo que sigue que no está inspirado más en los en los manantiales sino en la capilla del convento de se encuentra de San Vicente de Paul en Coyoacán al sur de México hay que decir que el proyecto arquitectónico es de Enrique de la Mora y Palomar junto a Fernando López Carmona vino hablaba de la posiblemente son los más importantes colaboradores de Félix Candela en este caso con el proyecto arquitectónico y Félix con la consecución de esta bellísima obra y aquí vemos esa capilla aún en construcción y cómo el fotógrafo Lenny Isselin de Architectural Forum no pudo resistir la tentación de fotografiar a estas monjitas de la Orden de las Hermanas de la Caridad asociando las tocas que cubren sus cabezas con estos mantos que tienen esa cualidad de vuelo también la obra estando en el pico de su actividad profesional y también de su fama internacional el proyecto se publicó muy pronto apenas se terminó en el 58 y en el 59 vemos que el proyecto ya aparecía en las más importantes revistas de arquitectura del mundo y algunos años después se seguía publicando aquí vemos a la derecha una de las ediciones del libro de Colin Faber en el que en la portada misma del libro aparece la capilla en cuestión son tres paños tres paraboles hiperbólicos independientes que dejan esta línea de luz esta cuchilla de luz en el medio que ha sido brillantemente trabajada por los vitales en el caso de San Vicente entonces esta es la obra que sirve de inspiración para otros proyectos alrededor del mundo vemos un proyecto en Inglaterra en México mismo al prácticamente muy poco tiempo después que que hace candela este la capilla en Coyoacán es la foto del centro le debo agradecer a Daniel Cozuelos que nos va a hablar dentro de muy poco y la foto de la derecha que es un proyecto en República Dominicana también es enviada por un amigo que ojalá nos esté acompañando hoy Víctor Ramírez de República Dominicana ahora sí estamos viendo algunos de los muy pocos de los treinta y pico de treinta y algo más de proyectos que llegó a completar Luis Nonsalve el cuencano cuenca queda en el sur del país un país muy pequeño de Ecuador Luis Nonsalve dedicó prácticamente toda su obra a esta exploración alrededor del paraboloide hiperbólico y de las superficies de doble curvatura vemos un prototipo para una casa para ser reproducido muchas veces la idea no voló la gente no logró asociar esta estructura como una casa y por lo tanto el proyecto quedó nada más de un prototipo en el centro vemos unos paraguas basados también en los paraboloides hiperbólicos con la particularidad de que los paraguas no son no tienen cuatro lados sino que son hexágonos que Candela ideó estas paraguas pero a mi entender nunca llegó a construir un paraboloide hiperbólico hexagonal y a la derecha es también uno de los últimos proyectos de Luis Monsalve basado en estos cilindros hiperbólicos de grandes luces 44 metros de luz que queda también en el sur del país en la ciudad de Loja aquí vemos creo que con mucha claridad la asociación que se hace entre el proyecto de San Vicente de Paul de Candela y Enrique de la Mora con el que se encuentra en Dele Dele es un pueblecito muy pequeño prácticamente en el campo en la provincia del Cañar en el sur del Ecuador la diferencia es que uno tiene tres paños tres paraboloides hiperbólicos y el caso ecuatoriano es uno de cinco gracias a la nieta de de Luis Monsalve Isabel pudimos conseguir las las notas los cuadernos de notas los cálculos del ingeniero Monsalve sus notas su tren de pensamiento por aquí hay un detalle que indica que el espesor del castarón tiene que ser de cuatro centímetros pero además Isabel consiguió el álbum de fotografías de las obras de Luis Monsalve que muy sistemáticamente por suerte dejó ese registro de los procesos constructivos que es un poquito a lo que nos vamos a referir aquí a continuación la iglesia que cabe decir nuevamente es está muy aislada de la civilización prácticamente en el campo en un sitio donde el componente poblacional indígena es muy fuerte y el cliente es le vamos le vamos a ver aquí y vamos a hablar de él en un momento el proceso constructivo mismo tratándose de una figura de cinco volúmenes o de cinco lados quizás una de las primeras acciones constructivamente era necesario construir esa torre pentagonal en el centro de la figura para desarrollar los cinco paraboloides hiperbólicos alrededor también vemos en la foto del centro algunos de los obreros Luis Monsalve tuvo la suerte de trabajar siempre con su mismo grupo de gente tenía ya un grupo de gente emplenada a los que llevaba de un proyecto al siguiente y en la imagen de la derecha unas imágenes previas al vaciado del concreto en esa en ese paño en particular le vemos con ese sombrero en ala ancha al cliente el padre Rafael González que hacer una construcción de este tipo en un sitio donde predominan las tradiciones era algo realmente inesperado y quizás al final de la conferencia voy a hablar un poquito más acerca de esta relación del cliente del padre González con el ingeniero y creador de la obra con Luis Monsalve seguimos con el proceso constructivo quizás algunas diferencias con cómo Candela hubiera creado esta obra vemos que en lugar de duelas que sigan las generatrices más bien es hecho en base a paneles quizás de un modo peculiar de intentar prefabricar un poco el proceso del desarrollo de la superficie de doble curvatura el acero que vemos aquí en la figura del centro en la parte superior y vistiendo una aquí decimos chompa sería una chamada de cuero le tenemos al ingeniero Monsalve y también la foto de la derecha que nos revela que el proyecto fue hecho en fases no sé todo el encofrado y el andamiaje no se hizo de una sola vez sino que se fue haciendo un gajo a la vez un pétalo a la vez se ve por el tiempo de fraguado que ha transcurrido entre una pieza y otra y por lo tanto la diferencia de colores tuvimos la necesidad de levantar al edificio no encontramos planos se hizo un levantamiento prolijo en 2D en 3D obviamente las visitas al sitio el edificio se encuentra en bastante buen estado quizás por el poco uso que tiene lastimosamente esa región del país se caracteriza por una continua migración de gente hacia el exterior y también por el abandono del campo contrario al proyecto de la mora la distribución de las bancas con respecto al altar es la tradicional y no la que tiene el altar en el centro en la imagen de la derecha una foto viendo hacia el anillo central alcanzamos a ver las vigas de borde que no existen en el caso de Coyoacán y también un poco se alcanza a notar la textura dejada por la madera luego de desencofrar es una pieza que es muy ajena al lugar ha pasado prácticamente en un anonimato hasta que nos propusimos hacer esta investigación acerca de cascarones en general en todo el país realmente es un descubrimiento y tuvimos la suerte de nuevo de contar con con Isabel casualmente alumna de la de la Universidad de San Francisco de Quito y arquitecta hace poco tiempo y el decir que esta obra fue posible no solamente digamos al empeño del ingeniero Luis Monsalve en hacer una obra él cuando tuve la oportunidad de entrevistar él se manifestaba fanático si no seguidor de de Candela sino también de este hombre que está a la izquierda fue poco tiempo después de terminada la iglesia fue expulsado del lugar porque estaba afiliado asociado con en ese tiempo con la los movimientos de teología de la liberación entonces sus superiores decidieron que no debía seguir en esas actividades porque no ponía a Jesús al frente sino que su dedicación era no muy aceptable en ese tiempo entonces es la conclusión de gente yo les llamo Quijotes que han tenido sus causas al ingeniero Monsalve siempre se le trataba como una persona muy inusual su casa misma decían que vivía en una gasolinera porque hecha de paraboloides hiperbólicos se construía al revés primero se hacía el techo y después la casa contrario a la costumbre pero en todo caso un logro técnico importante y parte de lo que nos encontramos investigando producir digamos evidenciar estos logros hechos que no han sido documentados y de los cuales muy poco se ha escuchado con ello concluyo mi presentación muchas gracias muchas gracias doctor vamos a seguir con la siguiente presentación a cargo del arquitecto Gonzalo Fus arquitecto por la facultad de arquitectura urbanismo y diseño de la universidad nacional de córdoba argentina la FAUD y doctora en proyectos arquitectónicos por la escuela técnica superior de arquitectura de barcelona en la universidad politécnica de cataluña ha actuado como director de tesis doctoral evaluador de proyectos de investigación y miembro de jurado de tesis de maestría es profesor de proyectos de la FAUD y miembro de los grupos de investigación Córdoba moderna arquitectura ciudad y cultura 1936 1978 y crecimiento vertical miradas sobre la construcción en altura en Argentina en 1910 a 1910 a Dino por la invitación a este coloquio a los ponentes feliz cumpleaños Antonia bueno la verdad que es un placer para mí estar compartiendo esta investigación con ustedes es una investigación que surge es una investigación que surge a raíz de esta foto es una foto que yo no soy un investigador sobre candela sino un curioso de arquitectura moderna he hecho mi tesis doctoral sobre grupo austral pero siempre estoy abocado a descubrir y a reflexionar y a investigar sobre cuestiones que por ahí no son muy conocidas yo publiqué esta foto en una página que tengo que se llama Córdoba Moderna y llegó a ojos de Dino y bueno da la casualidad que Dino tiene una relación con Córdoba porque su mujer es cordobesa nos pudimos juntar y un poco surgió la idea de investigar sobre este artefacto en principio y bueno y fue la punta del iceberg que un poco nos llevó a descubrir la existencia de que Cubiertas Ala había tenido una sucursal en Argentina y que efectivamente esta construcción es el único la única el único objeto que fue proyectado calculado y firmado por Félix Candela en la República Argentina ¿no? es bastante particular porque se encuentra en una localidad de mediana escala ¿no? que en la década del 60 cuando fue construida no pasaba de los 40.000 habitantes a 500 kilómetros de Buenos Aires en la frontera entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe y bueno digamos esto nos llevó a investigar a hacer trabajo de archivo a hacer digamos entrevistas y nos llevó a determinar que en 1960 el ingeniero civil Jorge Oscar Guevara llegó a Córdoba después de una estadía de 5 años en Estados Unidos y decidió formar junto a Miguel Ángel Yadarola y Rodolfo Francisco Arinchi la empresa Inconas ¿no? ingenieros consultores asociados inmediatamente después consiguieron la representación para Argentina de Cubiertas Ala la empresa fundada en México por el arquitecto Félix Candela para el diseño cálculo y ejecución de estructuras laminales de concreto armado es así como durante la década de los años 60 realizaron algunas obras que se insertan en la problemática de la experimentación estructural resultante de la colaboración de ingenieros y arquitectos asociada a la preocupación sobre el espacio arquitectónico que tuvo lugar en ese periodo ¿no? Bueno, en esa época Félix Candela ya era una figura ampliamente reconocida incluso en Argentina ¿no? Este profesor de construcción en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1953 ya había dado conferencias en el MIT o Harvard incluso ya había recibido el premio Auguste Perret en el Congreso de Luía ¿no? Asimismo y paralelamente a la construcción de sus obras habían afianzado su expansión internacional abriendo sucursales de cubiertas ala en Guatemala y Venezuela a la vez que proyectaban obras en Colombia Cuba Puerto Rico y Perú Bueno Inconas desde el principio se estableció en la provincia de Córdoba ¿no? Este dedicó a prestar servicios de ingeniería y consultoría al inicio de la actividad sus socios decidieron diversificar la oferta de servicios y montaron una empresa constructora paralela a la consultora para ello realizaron un convenio de asistencia técnica que les permitía utilizar en el país el nombre de cubiertas ala El acuerdo se concretó a partir de una conferencia dictada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba por algún miembro de la empresa mexicana entre fines de 1960 y octubre de 1963 lo que implica que existía un trabajo de difusión realizado por la oficina de Candela que venía a reforzar el ya existente a través de las publicaciones que circulaban en el medio Pero ¿cómo funcionaba la sucursal argentina de cubiertas ala y en qué consistió el acuerdo de la empresa mexicana con la filial sudamericana? En principio la filial local era representante exclusiva del arquitecto Félix Candela y de cubiertas ala Sociedad Anónima de México como rezaban las hojas membretadas usadas por la empresa cordobesa El acuerdo comercial implicaba el pago de un porcentaje del monto de obra que podía variar según el proyecto se realizar en México o en Córdoba estipulando el correspondiente las revisiones estructurales de la casa central en el segundo caso Sin embargo por los inconvenientes para enviar internacionalmente sumas de dinero sumado a la confianza generada tras comprobar que la filial argentina era capaz de lograr cierta autonomía estos requerimientos disminuyeron hasta desaparecer por completo aunque se siguió informando a México de cada proyecto ejecutado en Argentina Una vez establecido el vínculo con este sistema cubiertas ala Argentina diseñó calculó y en algunos casos ejecutó una serie de obras generalmente en colaboración con estudios de arquitectura como era habitual por la empresa mexicana desde 1964 hasta fines de la década Para captar clientes realizar un material gráfico de difusión en el que explicaban a los interesados las características y ventajas del sistema Candela aplicado al medio local Este material ofrecía un muestrario de elementos estructurales que por combinación o variación permitían amplias posibilidades para cubrir grandes superficies Así cubiertas ala Argentina ofreció desde un elenco de paraguas de planta cuadrada rectangular o hexagonal hasta bóvedas por arista o diferentes combinaciones de cuadriláteros alabiados Todas las obras de cubiertas ala Argentina que se construyeron en distintas localidades pequeñas de la provincia de Córdoba siguiendo este criterio pueden dividirse en tres grandes grupos de acuerdo al tipo de estructura utilizado paraguas segmentos de paraboloides o bóvedas de arista Paraguas bueno es el tipo estructural por el que Candela sentía mayor predilección desde que cubiertas ala empezó a desarrollarse en 1952 simple de ejecutar y sencillo de calcular lo consideraba un elemento útil económico y alejado de todo al arde estructural cubiertas ala Argentina diseña y calcula en ese momento las cubiertas para los mercados de abasto de Río Cuarto y Villa María proyecto de los arquitectos Santiago Kunzle Luis Hipólito Sabatini y Jorge Linares con criterios similares a los utilizados por la sede central de la empresa en la serie de mercados realizados entre 1955 y 1957 con proyectos de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Pinjares en el mercado de Río Cuarto que estamos viendo la solución adoptada para cubrir los 3.750 metros cuadrados es colocar 6 tiras transversales cada una de las cuales está compuesta por 2 paraguas centrales y 2 medios paraguas laterales esto supuso dividir el espacio en 3 naves iguales de 16 metros de ancho con 2 ejes de columnas en el sentido corto y 6 en el sentido largo las tiras se separaron entre sí obteniendo 5 fajas alargadas de iluminación cenital en el mercado de Villa María la solución es más compleja una superficie de 3.000 metros cuadrados se cubrió con 3 tiras longitudinales de paraguas la central compuesta por 8 unidades y las laterales de 7 generando un desfasaje en planta estos 22 paraguas conforman 4 naves de diferente ancho 2 centrales de 12 metros y 2 laterales de 4 metros a su vez 3 paraguas son más bajos que el resto generando entrada de luz cenital esta obra realizada con paraguas por cubiertas a la Argentina fue la estación terminal de La Falda otra localidad cercana a Córdoba capital y fue resuelta con 4 grandes paraguas de sección rectangular con las columnas desentradas generando voladizos que permiten estacionar los buses y 7 paraguas de sección cuadrada y columnas centrales para el área comercial y administrativa con entrada de luz lateral como lotes triangular los paraguas del área de andenes se fueron solapando para generar un perfil quebrado en planta bueno esta obra fue utilizada el tipo estructural de segmentos de paraboloides fue utilizado para cubrir el pabellón de exposiciones en la rural de San Francisco con proyecto de Rafael Maquieraldo en dicho pabellón una superficie de 1975 metros cuadrados se dispusieron tres estructuras de 25 por 25 metros y 4 centímetros de espesor en cada una de ellas las limatesas superiores se elevan 8 metros del suelo descendiendo el techo en los cuatro costados de cada una hasta los 4.30 metros donde culminan las columnas y se amarran los tensores perimetrales paños trapezoidales de concreto cubren los laterales hasta esa misma altura dejando liberada el resto de la superficie de la fachada para iluminación en esta otra obra se utilizó el mismo tipo estructural en la localidad de Huerta Grande con proyecto de Cusles Sabatín y Linares para cubrir lo que fue en su momento una estación de servicio en este caso colocaron una cubierta rectangular de 25 por 15 metros y 6 metros de altura con tensores perimetrales separada de la misma el área de surtidores se cubrió con dos paraguas bueno esta quizás es la más interesante es el tipo estructural es la bóveda por arista la bóveda por arista de bordes curvos fue el tipo de estructura que se utilizó para cubrir la sala de lo que iba a ser la sala de ventas de la concesionaria de automóviles Angeletti por su complejidad fue la única estructura de todas las realizadas de las que hemos visto por cubiertas a la Argentina que se proyectó calculó y dibujó íntegramente en México este tipo de estructura lo adoptó Candela por primera vez en 1955 junto con arquitectos Enrique del Amor y Fernando López Carmona para cubrir la sala de remates de la bolsa mexicana de valores y fue perfeccionado por el mismo equipo en la iglesia de San Antonio de las Huertas logrando una mayor sensación de ligereza y estableciendo el tipo estructural que usarían luego numerosas obras en San Francisco la bóveda cubrió un espacio de 20 por 12,50 metros y ocupó una porción del lote rectangular adelante de un galpón que formaba parte del proyecto pero que ya se había construido esto generó algunos inconvenientes en un primer momento ya que Candela pretendía para una mayor eficiencia estructural que fuera de planta cuadrada cosa que no fue posible debido a las preexistencias del lote esta situación sumada a las características del suelo de la zona obligó la colocación de tensores subterráneos que unían los apoyos en diagonal y que luego fueron cambiados por tensores perimetrales debido a los requerimientos de obra en el proyecto original nunca terminado la bóveda de 9 metros de altura en el centro y 12 metros en los bordes presentaba superficies vidriadas en sus cuatro costados que dejaban ver un entrepiso administrativo balconeando hacia el área de exposición de automóviles generando una especialidad totalmente inédita hasta ese momento en Argentina bueno también como parte de esta investigación pudimos determinar y pudimos encontrar este par de juegos de planos mellizos el superior existente en el archivo de la Universidad de Colombia estos están firmados por Candela y el inferior idéntico lo encontré en el despacho del arquitecto Rafael Maquialdo en la ciudad de San Francisco una persona ya mayor y que contiene las firmas del arquitecto y los sellos de la representación de ALA en Argentina bueno y un poco para a modo de reflexión final Cubiertas de la Argentina no tuvo grandes volúmenes de obra sin embargo representó un momento muy particular en el contexto nacional y latinoamericano de experimentación estructural que vinculó a ingenieros y arquitectos en la década de los 60 en una época donde la hegemonía de Estados Unidos se consolidaba en la región a partir del programa Alianza para el Progreso y su gravitación en relación a la circulación de técnicos e ideas era determinante los vínculos que la filial mexicana estableció en el resto de la región no pueden entenderse sin la difusión ejercida a partir de la irrupción de candela en la escena norteamericana este hecho sumado a las condiciones materiales que hacían el sistema ofrecido por cubiertas ala especialmente apto para el contexto socioeconómico latinoamericano facilidad de cálculo y ejecución economía de materiales mano de obra no especializada y versatilidad de adaptación a las diversas condiciones de proyecto favoreció su adopción para cubrir los grandes equipamientos que irrumpieron en un contexto de erradicación de capitales extranjeros y auge del desarrollismo en el sur del continente bueno muchas gracias muchísimas gracias vamos a continuar vamos recuperando un poco el tiempo lo cual es buenísimo y ahora vamos a seguir con la ponencia de Jorge Galindo no, perdón no, no, no con Daniel Pozuelos discúlpenme Daniel Pozuelos conjuntamente con Sandra Castillo y Germán Meléndez inician en 2016 el proyecto de colectivo cubierta sala de Guatemala el cual tiene como objetivo la investigación y documentación del trabajo realizado por Mauricio Castillo Contú quien fue socio de Félix Candela en Guatemala durante los siguientes años el equipo ha realizado documentación digitalización y circulación de la importancia de conservar y conocer el trabajo realizado por cubierta sala en Guatemala el trabajo ha dado un excelente resultado importante impacto en la comunidad arquitectónica ya que por medio de la divulgación es que se ha logrado presentar en diferentes congresos seminarios importantes publicaciones el trabajo de cascarones en Guatemala la ponencia está titulada Mauricio Castillo Contú cubierta sala Guatemala adelante Daniel muchas gracias buenos días a todos y pues muchas gracias por la invitación y poder estar aquí compartiendo nuevamente lo que sucede un poco aquí con los cascarones en Guatemala como muchos sabrán la empresa cubierta sala tuvo una sucursal en Guatemala que se llamaba cubierta sala de Guatemala que fue una ampliación de la empresa mexicana cubierta sala de Guatemala tenía como objetivo cubrir el el campo nacional y centroamericano en todo esto fue a cargo del ingeniero Mauricio Castillo Contux que fue el ingeniero asociado con Félix Candela para poder desarrollar todos estos proyectos en Guatemala Guatemala tuvo mucho éxito con este tipo de proyectos ya que para los años 50 tenía una una gran cantidad de encargos y de soluciones para para lo que fue la época moderna de la arquitectura nacional todo esto se llevó a cabo entre una gran relación entre Mauricio Castillo Contux y Félix Candela mediante correspondencia como sucedió en muchas partes de Latinoamérica correspondencia a la cual contamos con un archivo muy amplio aquí en la ciudad de Guatemala donde podemos documentar y poderle dar un fuerte seguimiento a todo lo que sucedió y lo que y lo que ellos se platicaban y se asesoraban cubierta sala de Guatemala logró hacer más de 40 proyectos que es lo que hemos logrado identificar también tuvo presencia en El Salvador y Honduras que ese era el objetivo principal de la empresa en Guatemala poder expandir a Centroamérica pero Guatemala fue la ciudad de Guatemala fue la que más proyectos se construyeron y se realizaron nosotros iniciamos el proyecto de investigación en el 2016 juntamente con varias personas las cuales han sido han sido diferentes entre investigadores arquitectos historiadores diseñadores gráficos fotógrafos que nos han ayudado mucho tanto en México como en España para poder documentar un poquito más en el 2016 estábamos documentando nueve nueve proyectos de los cuales dos eran templos posteriormente vemos el mapa de la ciudad de Guatemala como va creciendo el motivo de la investigación que se fue ampliando hacia nueve estructuras más llevamos por cuatro templos y para el 2019 antes de la pandemia ya teníamos identificados una gran cantidad de proyectos en la ciudad de Guatemala algunos todavía no logramos identificar el autor porque no todos fueron realizados por la empresa cubierta sala de Guatemala ni por Mauricio Castillo Contux porque siempre la estela de Candela como hemos venido platicando tuvo un gran impacto e influencia sobre otros arquitectos e ingenieros como les mencionaba no solo fue la ciudad de Guatemala también fue El Salvador y Honduras en Tegucigalpa como en otras partes del país donde hemos identificado y logrado documentar otro tipo de proyectos aquí vemos un pequeño mapa de la parte de Centroamérica donde hemos tenido presencia en investigación y voy a presentar a continuación algunos de los proyectos más emblemáticos el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 1957 lo fechamos como el primer proyecto importante de paraboloides hiperbólicos en la ciudad de Guatemala para lo cual hicimos un levantamiento reconstruimos planos elevaciones secciones y diferentes dimensiones para poder obtener diferentes modelos tridimensionales y así poder entender un poquito mejor lo que nos interesa o que a veces nos genera muchas dudas que son dos metros cuadrados de área a cubrir como también dos metros cúbicos de concreto que este tipo de proyectos lleva pues ya con la tecnología tridimensional y poder con otros métodos de cálculo hemos podido identificar un poco más de información también como recrear maquetas digitales para poder entender un poquito el tema de la simbra o el encofrado a través de la documentación que tenemos un archivo bastante amplio de estos edificios donde podemos encontrar este tipo de trabajos este es el trabajo antes del colado de concreto sobre el auditorio y vemos este gran trabajo en madera antes de poder hacer la cubierta un fuerte trabajo artesanal obviamente que tenemos también a través de registros cartas y fotografías la documentación de cómo es que se llevó a cabo este trabajo tan laborioso el resultado final pues obviamente ya son los parabolóides hiperbólicos embolarizo que va a generar formas las cuales favorecen el auditorio tiene una isóptica que se va elevando conforme la audiencia lo requiere para poder generar lo que es el escenario actualmente el edificio funciona de manera fenomenal y se conserva de una manera sorprendente los parabolóides otro proyecto importante que es la sinagoga judía de 1959 que es un proyecto para un templo un templo judío la sinagoga resuelta en una planta con una forma de estrella de David también también contamos con algunas maquetas que nos han colaborado desde España para poder entender un poquito mejor cómo cómo se solucionó el proyecto y obviamente el archivo fotográfico que nos permite poder apreciar este gran trabajo en madera y este gran trabajo de armado y de colado para poder ver como resultado final este gran edificio tiene una presencia sorprendente esta es una vista aérea tomada con dron un poco censurada porque la sinagoga no nos permitía poder presentar un poquito más de los alrededores por temas de privacidad pero no obstante si podemos ver el templo de una manera bastante bien conservada nos damos cuenta que los espacios que quedaron abiertos la foto de abajo es de poco antes de esa inauguración como se encuentra ahora que los espacios abiertos quedan cerrados pero como pudimos ver también en la presentación de San Vicente de Paul por Mauricio como es de que también estos edificios con tema religioso tenía esta fuerte presencia de los mitrales los cuales le daba cierto carácter al templo aquí lo vemos en unas vistas interiores continúo con otro edificio también con motivo religioso esa es la iglesia luterana también en la ciudad de Guatemala resulta con paraboloides hiperbólicos y el área de lobby el área administrativa con paraguas para este proyecto tuvimos que realizar una maqueta física para que pudieran entender un poquito mejor cómo era que estaba solucionado el proyecto y maqueta también que nos sirvió para la exposición del 50 aniversario del templo evento el cual tuvimos que trabajar en la curaduría y en el montaje de la exposición que duró duró bastantes semanas la exposición abierta al público y en la cual también se tuvieron que supervisar varios trabajos de lo que fue la recuperación y restauración del templo el templo lo encontramos en una situación bastante deteriorada para lo cual se tuvieron que hacer trabajos de carpintería de restauración de puertas las puertas originalmente son del alemán Danny Schaefer y los interiores son del artista guatemalteco Luis Díaz se hicieron varios trabajos de pintura de remozamiento obviamente impermeabilización en todo lo que fue la etapa de los paraguas y los de los paraboloides hiperbólicos de la nave principal del templo y como resultado final evento de conmemoración se inauguró nuevamente el edificio ya con unas condiciones y unas características que le devuelven lo que debería representar y que debería reflejar la arquitectura a través de estas formas también fueron restaurados todos los elementos la pila bautismal el altar las puertas y por supuesto toda la cubierta aquí se ve una foto aérea un poquito más amplia voy a continuar con otro proyecto este proyecto no fue construido por la empresa cubierta sala de Guatemala este fue a cargo de una empresa de Estados Unidos no obstante siempre me gusta presentarlo por la cantidad de paraguas si se pueden ver en la presentación original la cantidad de paraguas con la que cuenta el complejo este es el colegio americano es de 1961 actualmente cuenta con una gran cantidad de paraguas es la verdad que no he podido ni terminar de contarlos por la cantidad que tiene y también al ser un edificio de mayor de 50 años ha pasado por un proceso de muchos cambios en el sentido estructural entonces se tuvo que hacer ciertas intervenciones para lo cual hicimos una entrevista con el ingeniero Roberto Castañeda que fue encargado de la reconstrucción y reparación de los paraboles hiperbólicos y exactamente nos explica cómo a través de muros de corte y de traves o vigas transversales logra recuperar lo que es la forma original del edificio sin tener que modificarlo entonces podemos ver acá perfectamente cómo recuperó esos paraboloides hiperbólicos sin que pierdan su característica original en la foto de arriba vemos una foto de exalumnos donde se puede apreciar que no existían todavía esos muros de corte ni esas vidas longitudinales entonces actualmente el colegio americano ya tiene esta intervención en diferentes etapas y sigue conservando su característica original la concha acústica de 1960 también es uno de los edificios más emblemáticos por sus dimensiones y por su ligera cubierta resuelta también con el mismo método del artesonado en madera el encofrado o simbra el cual posteriormente es colado para poder tener como resultado lo que es la concha acústica aquí la misma investigación nos ha dado ciertas fotos donde al pasar del tiempo vemos que nunca ha cambiado su uso de función que siempre ha sido para lo que se fue diseñado foto de la inauguración y foto como se encuentra actualmente el edificio una foto aérea y a continuación presento otro proyecto rápidamente para poder abarcar la mayor cantidad de proyectos importantes había mencionado que son más de 40 proyectos así que es casi prácticamente imposible verlos todos se requiere un poquito más de tiempo pero ahorita le estoy dando un poquito de de interés a los proyectos que han tenido ciertas modificaciones esta es la empresa GENTRA que es la Caterpillar en Guatemala y esta es una foto de lo que originalmente eran el área de bodega y de taller mecánico con el cambio de nuevas demandas y nuevas funciones de la empresa se requirió que esa bodega dejara de ser industrial y tuviera un nuevo uso que era de oficinas por lo cual tuvo que ser remodelada y podemos ver como también la remodelación contempla y admira el objeto arquitectónico el paraboloide hiperbólico en paraguas para poder revalorizar y en lugar de ocultar poder demostrar la importancia que tiene este dentro de sus interiores aquí vemos algunas fotos lo que fue en alguna vez como les decía bodega o taller mecánico ahora son oficinas pasa lo mismo con estas farmacias una serie de farmacias que resuelta hasta no comparaboloides hiperbólicos con el pasar del tiempo al ser un local comercial pasó a ser una agencia bancaria y esta agencia también el arquitecto Tonoprado a cargo del proyecto es el que se encarga de revalorizar y darle el carácter que se merece esta cubierta desde los interiores con su nuevo uso caso muy contrario vemos el el penthouse de este edificio que es el centro cívico de la ciudad de Guatemala un centro cívico completamente moderno de los años 50 donde el penthouse fue resuelto como paraboloides hiperbólicos aquí vemos algunas fotos antiguas donde se valoriza muy bien lo que fue este penthouse y de cómo con el pasar del tiempo las malas administraciones lo fueron cerrando lamentablemente ahí se ve cómo ya la mitad de todo el penthouse está completamente cubierto y cómo actualmente ya está en su totalidad cubierto ya no se puede apreciar ya no se puede valorizar el objeto que lo representa pero lo que sí podemos saber es de que sí existe porque está detrás de toda esa cubierta mal diseñada mal administrada y las buenas noticias que desde el 2019 el proyecto viene con un proceso de restauración también tiene mulares en el lobby de Carlos Mérida artista guatemalteco y lleva un proceso de restauración de abajo hacia arriba entonces tenemos mucha mucha intención de poder presionar para que también sean restaurados y recuperados nuevamente esos paraguas en ese lobby así es como se ve esta foto es del 2020 así es como se ve todavía la parte del penthouse completamente cubierta caso muy contrario a lo que le pasó a otros proyectos que lamentablemente fueron demolidos que es el caso del restaurante del parque de la industria este está resuelto también en paraboloides hiperbólicos tipo abanico con ciertos paraguas que van dando la conformación del restaurante aquí podemos ver también que la investigación nos ha dado ciertas fotografías emblemáticas para poder entender mejor de que si fue un restaurante esta era la ubicación esta es una foto aérea antes de que fuera demolido y posteriormente fue reemplazado por un estacionamiento otro proyecto que no ocurrió con la misma suerte fue una gasolinera también resuelta en paraboloides hiperbólicos de tipo abanico de la marca Shell es una marca internacional la cual tenía esta gasolinera resuelta también diseñada por Mauricio Castillo Contox y Félix Candela con estas características a esta le tenían cariñosamente el apodo de los honguitos les decían aquí en la ciudad de Guatemala lamentablemente fue demolida y reemplazada aquí está una foto de cómo era y lamentablemente reemplazada por otra gasolinera pues un poquito más contemporánea pero desperdiciando un poquito el carácter artístico escultórico y moderno que tenía la anterior el tema del paraguas en Guatemala fue muy importante ya que se solucionaron muchos temas industriales tales como estaciones de buses y mercados este fue uno de los mayores éxitos debido a que se podía replicar la forma y cubrir grandes luces el tema de los mercados ha sido un poquito más difícil la investigación porque muchos ha sido difícil encontrarlos pero tenemos conocimiento de que si existen casos como estos que si los hemos logrado encontrar porque las mismas ventas o invasiones como pasa en Latinoamérica se van saliendo del eje de lo que fue diseñado el mismo objeto arquitectónico y empiezan a invadir las calles aquí vemos una comparación de la foto de 1963 con una foto actual donde el mercado prácticamente ya no se ve pero al entrar entre esa invasión de ventas si se puede encontrar todavía entonces hay un proceso por presionar a las autoridades correspondientes para poder liberar nuevamente ese proyecto desde 1960 ya en el IAS se había intención por publicar el trabajo de Guatemala hay un número especial de 1960 que es un boletín solo dedicado a Mauricio Castillo Contox y la obra de Guatemala es un número que recopila solo los trabajos que se realizaron acá aparecen otros que yo presenté acá como también les mencionaba que son tantos y se siguieron construyendo de que es muy difícil poderlos presentar o contar todos lo mismo pasa en 1963 con Colin Faber que también le dedica un segmento a Guatemala y donde podemos ver aquí por ejemplo en este caso la foto o la página de la sinagoga judía parte de nuestro trabajo también es la divulgación no solo la documentación y el registro sino que también poder llevar a diferentes eventos y actividades lo que está sucediendo y cómo se está llevando a cabo ahorita este trabajo de documentación en la ciudad de Guatemala anoche estuve estudiando un poquito las cartas encontré otras cartas y justamente me pareció súper interesante esta carta de Díaz de 1968 del ingeniero Florencio del Pozo vicepresidente de ese entonces de la IASS en la cual invita a Félix Candela es una carta dirigida a él para el nuevo congreso que será un año después de esta carta y justamente él termina él termina despidiéndose con este texto y nada más querido Félix y que en cuanto al hecho de que tú sigues siendo mexicano yo por mi parte sigo pensando que más bien eres internacional muchas gracias por todo perdón es Jorge Galindo sí adelante por favor pensé que estaba en línea bueno pues excelente que vamos a tener aquí a Jorge Galindo su presentación ok sí por favor mientras yo lo presento bien en cuanto lo meta aquí va para Bien, ahora sí me permito dar lectura a la semblanza del arquitecto Jorge Galindo Díaz. Es arquitecto de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, y doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Desde el año 2000 se desempeña como profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Manizales, donde imparte cursos de historia de la construcción y adelante investigaciones sobre el tema. Sus dos últimos libros publicados tratan de aspectos relacionados con la génesis de las estructuras laminares en Colombia y el papel que tuvo Félix Candela en su desarrollo y transformación. Actualmente concluye una pasantía corta de investigación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. No sé si está compartiendo… Gracias. 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 vez que me pilla esta conmemoración aquí en Ciudad de México, así que ya me voy organizando para dentro de cinco años estar aquí nuevamente. Bueno, para ser también muy precisos, Félix Candela llega por primera vez a Colombia en 1956, invitado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Centro Interamericano de Vivienda. En aquel momento la acogida que se le hace a Candela es una acogida realmente impresionante desde el punto de vista del colegaje que se respira en ese momento. La principal revista de arquitectura colombiana entonces le dedica prácticamente un número, le hace una entrevista y él declara de manera muy enfática que su gran interés es la de hacer construcción y la de entrar en contacto con otros profesionales en Colombia y de hecho lo establece muy rápidamente. Sin embargo, ese primer contacto que se da en el evento del 56 no rinde frutos de manera inmediata. Parece ser, parece ser por las notas de pie de página que hay en algunas cartas que no se genera confianza personal entre esos arquitectos, especialmente las ciudades de la Costa Caribe y Félix Candela. El contacto vendrá por otro lado, vendrá curiosamente, lo digo para mí curiosamente, de un arquitecto colombiano que está en Estados Unidos, está en Texas y que escucha una conferencia de Colin Faber y este joven arquitecto o estudiante de arquitectura queda deslumbrado por la obra de Candela. Tanto que cuando él, Jaime Perea Suárez se llamaba, tanto que cuando él regresa a Colombia, pasa por México, lo busca, Candela en México, pero no lo encuentra, Candela está en Acapulco y cuando ya regresa a Colombia le envía una carta. Yo me imagino un muchacho muy joven, muy atrevido, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, que le escribe a Candela sin conocerlo y le dice yo quiero ser su representante, su agente en Colombia y quiero que hagamos sociedad. Candela le contesta muy rápidamente, dice que lamenta no haber estado en México para atenderlo, pero que sí, que le interesa, que él ya tiene algunos contactos con esos otros arquitectos de la Costa Caribe colombiana, pero que no es un contrato de exclusividad y que efectivamente no ha hecho ningún proyecto con ellos y que le interesaría por lo tanto que él fuera su agente sin conocerse, solamente por un par de cartas. Jaime Perea Suárez se radica en Cali, que es cerca de la ciudad donde él es oriundo y empieza una labor de buscar proyectos, básicamente tocando puertas en entidades públicas y entidades privadas en una ciudad que en ese momento está expandiéndose desde el punto de vista económico, es una ciudad que está dando un salto de 200 mil habitantes a un millón de habitantes en 10 años con una industria floreciente y donde hay un gran mercado potencial para hacer estructuras de cubierta. Y de hecho, las primeras cartas, que es lo que hemos estudiado entre Jaime Botti y yo, un colega de la Universidad de Milán, lo que uno puede evidenciar es una relación muy cordial en los primeros años y muy enfocada a eso, a buscar cómo vender la imagen de candela entre las entidades públicas y privadas en Cali. Los proyectos se hacían en México, se dibujaban en México, se enviaban en tubos de cartón a Colombia y Jaime Perea intentaba promocionarlos sin ningún compromiso. De esos primeros ejercicios hay al menos tres experiencias muy interesantes. Esta es una cubierta para unas bodegas de productos alimenticios en la ciudad de Yumbo, que es un municipio industrial que está anexo a Cali, que no prospera. Luego hay un segundo proyecto también para unos depósitos de una entidad del Estado, en donde es evidente el uso de los paraguas como un sistema que se puede construir rápidamente y a bajo costo, sin que exista además una mano de obra plenamente capacitado para ello. En este caso incluso se llega a un… se pasa del esquema básico del anteproyecto, se llega a un proyecto bastante bien elaborado, lo cual no es retribuido. Es decir, Candela está trabajando desde México un poco a riesgo haciendo proyectos sin que reciba por eso alguna compensación económica y por ahí vendrán justamente los primeros inconvenientes. Es mucho trabajo para la poca rentabilidad que le genera a ambos socios, tanto a Candela como a su colega colombiano. Hay un tercer proyecto que es un proyecto de una iglesia en donde se reutiliza una estructura ya existente. Básicamente es una propuesta de cubierta a partir de paraboloidos hiperbólicos en sentido contrario a lo que es el paraguas habitual. Y finalmente se concreta un primer proyecto que es una gran planta para una fábrica de textiles de una familia, de un empresario privado que es la familia Dacash. El proyecto se construye en el año 59 y fue muy importante porque era un proyecto de Candela en Cali en donde ya existía una facultad de arquitectura. Además, el proyecto se construye a muy pocas cuadras de la escuela de arquitectura, por lo tanto era un sitio muy visitado por los estudiantes y es un poco allí el objeto de esta intervención mía y es como se fue difundiendo, se fue regando y se fueron contaminando muchos jóvenes arquitectos a partir del año 60 de las estructuras de Candela. El proyecto se construye, es a partir de paraguas y aquí hay otra cosa importante y es que es una estructura que se va a comportar muy bien desde el punto de vista climático para una ciudad como Cali, que es una ciudad tropical, húmeda, sin estaciones, donde el paso del viento por la parte alta es supremamente importante porque contribuye a climatizar los edificios. Lamentablemente el edificio desapareció, fue demolido hace unos ya más de 10 años y se conservan muy pocas y muy malas fotos del edificio. Entonces, nos ha tocado hacer una reconstrucción virtual, un poco como lo que hemos visto aquí en otras comunicaciones y rescatar por allí las dos o tres fotos más o menos dignas que hay, pero sí se conservan los planos con todos los niveles de detalle en los archivos de la Universidad de Colombia y las memorias de cálculo que sabemos que llegaron a Cali, Colombia, en un documento escrito, se perdieron, pero yo creo más bien que fueron como la base de otros muchos proyectos que se van a hacer en los años siguientes, ya sin Candela, pero siguiendo su legado. El proyecto del Textiles del Cedro fue un proyecto de baja retribución económica, pero fue importante porque ya captaba un primer cliente y permitía construir el edificio y mostrar las ventajas, las bondades y las formas arquitectónicas de Candela. Este proyecto seguramente conllevó a que se pudiera concretar un segundo proyecto ya desde el punto de vista contractual, que fue la Plaza de Mercado Santa Elena, patrocinado por la Alcaldía Municipal. El proyecto se construyó, se conserva, lamentablemente no es un proyecto que se haya mantenido bien básicamente por el uso, pero que también nos deja ver la forma en que Candela reciclaba los proyectos. Muchas cosas que ya había hecho en México, incluso para iglesias, aquí las pone por ejemplo para una cubierta tan grande como un mercado. La estructura, los planos están también con un altísimo nivel de detalle, también están salvaguardados en la Universidad de Colombia y el proyecto, como les decía yo, se conserva y hoy en día se está estudiando la manera en que se puede reciclar para usos diferentes. Incluso gracias a la Universidad de Colombia hemos podido conocer fotos del proceso constructivo que en Colombia no se conservan, ni siquiera se conocían. De todas maneras el proyecto fue un proyecto bastante bien recibido, ya era el segundo proyecto de Candela en Cali y gracias a la gestión de Perea empieza a hablarse de un tercer gran proyecto, esta es una foto reciente, del proyecto de la Galería de Santa Elena, donde lamentablemente el interior se ha oscurecido mucho, y además del entorno se ha deteriorado muchísimo por el tema del uso y la seguridad. Pero empieza, a partir de este proyecto se da la posibilidad de hacer un gran plan arquitectónico para todas las plazas de mercado de la ciudad. Lamentablemente el negocio no se concreta, pero sí nos quedan varios proyectos de Candela y cubierta sala, algunos con soluciones muy simples como esta de paraguas de planta rectangular, otros con cubiertas de borde, perdón, de borde curvo y bóveda por arista y borde curvo, con diferentes soluciones que Candela plantea para las plazas de mercado en la ciudad de Cali. Como les decía, lamentablemente ninguno de estos proyectos se concreta, tenemos alrededor de cinco propuestas, todas distintas, pero que no llevan a buen término, y ahí es donde ya la relación se deteriora muchísimo entre Candela y Perea. Ya como un epílogo a esa relación, aparece un último proyecto que es un supermercado en un barrio de la ciudad de Cali, que sí se construye, pero en el cual también participan algunos ingenieros también locales, básicamente para dar respuesta a incipientes normas de carácter sismo resistente que empiezan a aparecer en la ciudad. Este edificio todavía existe, lamentablemente el interior tiene un celorazo plano y no se puede ver por dentro la forma de las cubiertas. A partir de aquí ya la relación se enfría y nunca terminan mal, en el sentido estricto de la palabra, sencillamente se enfría y se muere, pero lo más interesante, repito, es que se sembró una semilla muy importante y específicamente en Cali y en las ciudades de su entorno empezaron a aparecer diferentes tipos de proyectos a lo Candela. En Bogotá no fue la excepción, sin embargo, en Bogotá creo yo estaban más preocupados por parecerse a la caja de Miss, de la cual nos hablaba el profesor Miró en la primera ponencia de hoy. Y en cambio, en otras ciudades menores en Colombia, sí había una preocupación mayor por una arquitectura de bajo costo y mucho más acorde con las condiciones del clima. Bogotá es una ciudad fría, casi que las otras ciudades del país son ciudades cálidas todo el año. Y entonces uno empieza a encontrar muchos proyectos a lo Candela en ciudades como Cartagena de Indias, es un proyecto lamentablemente demolido, del Club Naval, de un ingeniero lequerica que había estado haciendo una pasantía corta en las oficinas de Candela, aprovechando su viaje de bodas. Estuvo en la oficina de Candela, la mujer seguramente no le gustó mucho eso, pero lequerica se quedó varios días en la oficina de Candela y luego cuando vuelve a Colombia hace este proyecto. Algunos sin tener conocimiento muy detallado de los métodos de cálculo se arriesgan a hacer estructuras parecidas, seguramente dada esa impronta que había dejado el arquitecto mexicano en la ciudad y en el país y empiezan a aparecer una enorme cantidad de proyectos, este también lamentablemente demolido, también en la ciudad de Cali, y que también nos dan muestra de la versatilidad, cómo esas estructuras laminares eran aptas para resolver una gran cantidad de programas distintos. Ingenieros incluso muy importantes en Colombia, como González Zuleta, Guillermo González Zuleta, empiezan a reproducir los cascarones, los paraguas, en este caso que lo hemos estudiado muy bien, que son estructuras incluso mucho más pesadas, están haciendo una lucha contra uno de los grandes problemas que es el peso propio. González Zuleta, por ejemplo, logra estructuras que si bien tienen unas luces considerables, son mucho más pesadas y mucho más costosas de lo que van a ser los proyectos de Candela. Ejemplos parecidos encontramos también en Medellín, en el campus nuestro de la Universidad Nacional de Colombia, hay un proyecto que fue hecho por profesores de ingeniería de ese momento, en 1960, con cálculos propios, pero que reproduce los paraboloides hiperbólicos, y algunos también muy jóvenes, como un arquitecto que todavía no se ha terminado de graduar, que es de una población cercana llamada Buga, que vuelve a su población sin todavía el título de arquitecto y diseña y construye esta estructura tremendamente novedosa en su ciudad, si nosotros vemos la foto, vemos que el entorno todavía incluso presenta casas con techo de paja, pero tenía ya la ciudad, se vanagloriaba de tener una estructura moderna de hormigón armado, enteramente producto del diseño local. En otras poblaciones también, como les digo, ciudades menores de muy pocos habitantes, empiezan a aparecer paraguas, en este caso para una estación de bomberos, en otros casos aparecerán para algunas capillas, en Cali se reproducen los paraguas en una plaza de mercado diseñada por las primeras dos mujeres egresadas de arquitectura de la Universidad del Valle, que hacen su trabajo de fin de carrera y es tan bien recibido que el municipio las contrata para poder llevar a cabo el proyecto. Y el mismo Jaime Perea, quien había sido el socio de Candela ya como en plan freelance, hace algunos proyectos propios en donde ya no participa Candela, pero demuestra que él algo ha aprendido. Las cartas que se cruzan Candela y Perea son unas cartas muy interesantes que las hemos podido estudiar, donde evidentemente hay un flujo de conocimientos que nos da cuenta de cómo era que se dictaban esas recetas de construcción a distancia, ya que Candela nunca estuvo en Cali, en Colombia sí, pero en Cali nunca estuvo y nunca visitó ninguno de esos proyectos, ni siquiera en su fase de ejecución. Algunos de ellos tan interesantes como este, que es de las cubiertas del Club Deportivo Cali. Y para terminar, justamente uno de esos estudiantes de arquitectura que en el año 60 iba a ver la construcción de los paraguas hiperbólicos de textiles del cedro, cuando también sin terminar todavía su carrera y gracias a su militancia en el Partido Comunista Colombiano, él va a Cuba, a trabajar a Cuba cuando en los primeros años de la Revolución Cubana los arquitectos se han ido del país. Rodrigo Tascón desarrolló una obra interesantísima en Cuba, específicamente en Santiago de Cuba, y allí hace este proyecto, que es un proyecto, la Escuela de Medicina, que es a partir de unos paraguas, enormes paraguas de 10 metros de lado, donde con una sola columna resuelve 100 metros cuadrados de superficie. Cuando yo conocí este proyecto, Rodrigo había sido mi profesor y además me había dado trabajo a mí como dibujante, cuando yo lo vi a Rodrigo Tascón, le pregunté por este proyecto y me dijo, pues yo lo hice porque yo había aprendido justamente un poco sobre la marcha viendo los paraguas que hicieron de Félix Candela en Cali y cuando ya me fui a Cuba, pude aprovechar ese conocimiento, la importancia de la economía, eran proyectos muy baratos de construir, muy eficientes desde el punto de vista estructural y muy adecuados con la solución climática, porque permitían unos espacios supremamente bien ventilados. Y eso creo yo fue una de las cosas que permitió que la obra de Candela tuviera tan buena acogida, al menos en el contexto colombiano, además de todos los otros que se han ido mencionando y que seguramente se mencionarán. Ya para cerrar, sencillamente las investigaciones que hemos hecho se han recogido en dos libros, ahí está mi correo electrónico, estos libros son gratuitos que publica la Universidad Nacional de Colombia, se los puedo enviar al que me los solicite, porque es más fácil así que ponerles aquí un link larguísimo, el primero es este que tenemos allí donde se hace un recuento de las estructuras labinares en Colombia y Candela solamente un capítulo y luego salió un segundo libro que es específicamente este con Jaime Botti, como les digo un colega que él se dedicó básicamente a la parte de la correspondencia en la que está depositada en Colombia, en donde hablamos de una manera mucho más en detalle de cómo es ese flujo de conocimientos técnicos, que es un poco la investigación en la que trabajamos, entre Candela y Perea y cómo esos conocimientos técnicos se van moldeando, modificando, se van enriqueciendo también creo yo de parte y parte, porque Candela respondía a un joven arquitecto muy atrevido y a veces, digamoslo así, y respetuoso también en el buen sentido de la palabra, porque quería ir mucho más allá de lo que Candela estaba haciendo, quizás si hubiera sido una relación más próspera, más larga, de pronto hubieran podido llegar a la silla de mono que nos hablaba el arquitecto Paez en la segunda de las ponencias de hoy. Bueno, no es más, muchas gracias y como les digo, quedo yo ahí atento, cualquiera que interese en los libros, yo se los envío a vuelta de correo con mucho gusto. Muchas gracias, qué amable. La siguiente ponencia vamos a seguir en línea y se trata… Muchas gracias. Y se trata del trabajo de, bueno, tres personas, por lo cual voy a muy brevemente leer sus referencias biográficas, se trata del ingeniero, el doctor Luis Fernando Mayer, tiene estudios de ingeniería en la Universidad Nacional de Asunción, en la Texas Technological University, en la Universidad de Illinois, en Champagne, otros estudios en Estados Unidos y en Europa. También en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde se doctoró parcialmente, perdón, tiene estudios de doctorado ahí, y es profesor de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, fue profesor de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, sustituto del arquitecto Félix Candela en 1963. También fue profesor de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la Universidad Católica de Asunción, de la Universidad de Pittsburgh, la Universidad Autónoma de Encarnación, y sus trabajos principales son haber tenido la sociedad de cubierta sala con Félix Candela. Dirac AC, como director del Departamento de Estructuras Especiales, a cargo del restaurante Lago, entre otros, y la Fundación del Estudio, Meyer y Meyer Asociados, con sus dos hijos, el primero de ellos, Carlos Fernando Meyer, quien es ingeniero civil y profesor de grado y posgrado en la Universidad de Asunción. Es máster en ciencias por la Universidad de Maryland, profesor de la Universidad Católica de Asunción, e integrante de Meyer y Meyer Asociados. Y Luis Eduardo Meyer, que fue alumno y ahora es profesor de arquitectura por la Universidad Nacional de Asunción y en Bolivia. Tiene trabajos en Bolivia y en Costa Rica, y es profesor también de la Universidad Autónoma de Encarnación, integrante de Meyer y Meyer Asociados. Bienvenidos. Les dejo la palabra, no sé si puedan compartir la pantalla con su presentación. ¿Va a estar la presentación? Un segundo. Sí. ¿Ya está compartida? No. No. No, aún no. No debe ser, ¿no? No. Nos perdió en la computadora. La tenemos aquí a mano, pero... Ahí está. No. No. Sí. ¿Ya está compartiendo? No, no. Ah, no. No, ese no. Ahí la tenemos en la pantalla, pero... Compartir es... Pero es otra cosa, me parece. El tema. No. 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 Le voy a... Sí, para que pueda volver a compartir la pantalla. Si quiere minimizar la pantalla del Zoom, quizá le sea más fácil. No se ve acá, no se ve, no comparte. No está acá. ¿Qué es esto? Dice que ahora enviaron el Zoom. A ver. Quizás me puedan ayudar. ¿Estás sin mi pro o no? No, tengo mi pro o no. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí lo escuchamos. Sí. Es... Lo que pasa es que está en un disco externo. Por eso yo puedo ver un disco. Bueno, ¿cómo hago para compartir? Estoy con una computadora nueva. Ahora yo tengo la pantalla... En mi pantalla... Sí. Tengo la presentación. Ok. Entonces, vuelva a la pantalla del Zoom. Abajo... Vuelvo a la pantalla de la conferencia, ¿verdad? Exactamente. Y en la parte de abajo hay un botón verde que dice compartir pantalla. Sí, pero no aparece. Y no aparece... Porque está en un disco externo. Ah. Eso no aparece. Por eso es. Está en un disco externo conectado. En un... Sí. En una memoria externa conectada. Por eso no aparece. No está compartiendo. Uy, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No tengo solución. Yo estoy viendo, pero desde una memoria externa. Sí. Está conectada a la computadora. Y entre las opciones de compartir no aparece. A ver, Luis Fernando, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, vamos a hacer el receso ahora porque llevamos ya dos horas y media aquí. Y mientras hacemos el receso, solucionamos este tema e iniciamos contigo el siguiente bloque. Entonces, vamos a hacer un receso de 15 minutos y nos vemos en 15 minutos. Yo, Luis Fernando, quizá lo mejor es que nos mandes por correo tu presentación. Nosotros la compartimos y tú nos vas diciendo cómo pasarla. Bueno, si lo logro solucionar aquí, hago eso. Jimena te va a poner en el chat el correo al que nos puedes mandar la presentación. Perfecto. Digo, no sé si pese mucho tu presentación, pero si se pueden mandar. Bueno, en realidad la presentación que preparé es muy larga. Luego invertí el orden para mostrar lo último primero, de manera que se pueda cortar en cualquier lugar. De acuerdo. Sí, porque a los 15 minutos te mandarán el mensaje. Yo estoy consciente de eso, sí. Muy bien. Bueno, hacemos eso entonces. El correo te lo dicto, aunque ya te lo pusieron ahí, el correo es colegiados arroba fa.unam.mx Sí, sí, es un correo que ya había antes en el grupo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en 15 minutos. Luis, vosotros. Gracias. Me parece que ahí ya está compartiendo la pantalla. Ya nada más si quiere abrir la presentación que es, ya la va a poder compartir. No es posible que no la haya usted puesto. Sí, de una vez, métela, no sé si aquí o acá. Ah, sí, acá. Por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Ustedes ya están viendo la presentación, Jimena? No, aún no. Estamos viendo su pantalla, estamos viendo el explorador de sus archivos. Entonces… Ah, sí. Ah, bueno. Pero usted ya abrió el programa de su presentación. No, ahora mismo no. Sí, ya ahora ya no está compartiendo pantalla. Este, sí. ¿Seguro? Sí. Ok, entonces le doble clic a esa y teóricamente ya debería de… ¿Ahora sí la ven? No, no la vemos. Usted… No, yo creo que es esa, el otro es una imagen. Ahora ya está. ¿Ustedes no están viendo la carátula de la presentación? No, si se puede, está usted en la presentación o en Zoom, en la conferencia, que es lo que ve en su pantalla, porque tiene que escoger la presentación, que comparta la presentación. Entonces, si puede darle clic al botón verde de arriba, al lado… Sí, sí. Al lado… a ver, le voy a poner para que otra vez la comparta y cuando diga comparta, seleccione la presentación. Bueno, cuando le abra el diálogo, tiene que seleccionar el programa PowerPoint, donde está la presentación. Creo que va a ser más fácil que nos lo envíe y desde aquí lo podemos transmitir. Aquí está ya. Ahora está, qué suerte. Bueno, no la borremos. No, ya dejémosla ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, por suerte. Gracias. 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 Inicio otra vez a esta segunda parte y a terminar las ponencias de la última parte y de la siguiente parte. Gracias. También algunas de ellas van a ser en línea y otras van a ser aquí presencialmente con los académicos que nos las van a dictar. Entonces, ahora sí, le damos la bienvenida al ingeniero Luis Fernando Meyer. Adelante. Gracias, señor presidente. Disculpen los percances que hubieron. Le expliqué a Dino y también a la arquitecta Torres de los motivos y vamos a dar inicio. El problema que yo tengo con esta presentación es que lo que quisiera presentar es muchísimo más largo que el tiempo que tenemos. Entonces, adopté como decisión para ahora ir al revés, no contar mi experiencia con Candela, cómo lo conocí, cómo trabajé con él, cómo mantuve contactos, etc. Y mostrar las primeras obras, la primera de las cuales y muy importante en mi carrera es justamente Restaurar del Lago, que ahora el arquitecto de la obra, el arquitecto Ramírez, me envió información de que se ha convertido en un centro cultural, con lo cual estoy muy contento y por supuesto que iré en mi próxima visita a México. Bueno, esta frase de Candela me pareció muy interesante para todo lo que estamos viendo hoy. Se dice que hay ocasiones en que de pronto uno se encuentra realizando cosas que parecían increíbles y realmente eso es así. Si tuviera tiempo, dividiría los minutos en lo que llamé el descubrimiento de Candela, con Candela y después de Candela, pero como no hay tiempo, vamos directamente a después de Candela, que es el título de la presentación. Nuestra última obra que vale la pena mencionar públicamente es una cruz que está a orillas de un río, del río Tébico Arí en Villa Florida, que es el acceso al departamento de Misiones, que se dio en llamarle la Cruz Cristo de las Misiones. Tiene muchas particularidades, está por supuesto inspirada en la Cruz de Palmira, en Cuernavaca, solo que con diferencias muy importantes, ya que toda la obra nuestra está hecha en cascarones, tanto el fuste como los brazos y la cúspide, es decir, el segmento que está después de los brazos. El fuste es vertical hueco con paredes, cuyo espasor disminuye con la altura, comenzando abajo con 25 centímetros, determinado por el peso de la estructura y la fuerza del viento, y llegando al encuentro con los brazos a 8 centímetros. Sus caras son paraboloides hiperbólicos, que evolucionan desde los cuatro lados de un cuadrado, de 255 del lado en la base, en su posición de rombo, digamos, hasta convertirse en una sencilla línea a 31 metros 10 de altura, pero que está dispuesta perpendicularmente a los brazos. La altura de los brazos es un rombo, como quizás veamos posteriormente. A este fuste también le agregamos una escalera mecánica que iba creciendo junto con la obra. Entramos de 3 metros la escalera, entramos de 250 la obra, y arriba, sobre los brazos, hay sendas aberturas, una a cada lado, para mantenimiento y otras cosas. La cúrpide, que vimos en llamarle obeliscoide por su forma, es un obelisco, pero no es un obelisco, es una continuación geométrica del fuste inferior, evolucionando de un rombo en su apoyo sobre los brazos, a una recta perpendicular al plano de los brazos. También es hueco, es decir, también es una cáscara, con un espesor que varía de 8 centímetros hasta 4 en la parte superior. La otra diferencia con la cruz de Palmira es en la geometría de los brazos. Los brazos de Palmira constituyen un paraguas invertido, sencillo, solo que rectangular, muy, muy largo, ¿verdad? Acá, en cambio, estos brazos que alcanzan 17 metros de largo, tienen los bordes cortados antes de llegar a la horizontal, que es donde están los ejes del paraboloide hiperbólico, los ejes horizontales, o sea que los ejes del paraboloide hiperbólico están fuera de la estructura. Y al cortarlos, antes de llegar a la horizontal, se forma una V, una V bastante abierta, tanto en el extremo, extremo, como en el costado. Entonces, eso para mucha gente simuló como unos brazos de hombre, como unos brazos de Cristo, que es porque le dieron el llamar a la cruz Cristo. La altura total también es bastante diferente a Palmira, alcanza 31 metros 10, y según referencias de consultas mías, la de Palmira tendría aproximadamente 18 metros, o sea que es bastante más. Y aquí menciono que al intendente, al alcalde de Villa Florida, le gustó mucho saber que nuestra cruz sobrepasaba al famoso Cristo del Corcovado. Otra diferencia, no tiene aberturas a lo largo del FUSPE, que inicialmente previmos, pero la vida es tan abundante, la cantidad de aves, de palomas, etcétera, que finalmente se vio que con esas aberturas habría un problema de limpieza, y se eliminaron de manera que quedó totalmente opaco. Pero sí le pusimos aberturas, como podrán apreciar enseguida en las fotografías, perforaciones de 20 centímetros de lado, en la cáscara de los brazos, con tres motivos. Uno va a ser visible su espesor, porque cuando uno ve un paraguas invertido desde abajo, o muchas otras figuras en cáscara, no tiene forma de darse cuenta del espesor, y muchas veces da la apariencia de que fuese algo muy masivo. Entonces queríamos mostrar eso, a través de los agujeros de las perforaciones, se ve el cielo, también evitar una eventual acumulación de agua, y favorecer el comportamiento aerodinómico en una zona de fuertes vientos, en el Paraguay. Los planes originales de construcción llamaban a un andamiaje de metal o de madera, con grandes costos, porque era para los brazos, etcétera, y conseguimos eliminarlos totalmente, construyendo el fuste desde adentro, como las termitas, es decir, a medida que iba subiendo la escalera interna, íbamos construyendo totalmente desde adentro. En cambio, los brazos de hierro belispoides, otra diferencia, los fabricamos al pie de obra, y luego izados con una grúa. Para esto fue necesario idear un sistema de empotramiento y de encastre muy milimétrico, como un rompecabezas de precisión, para que los brazos tuvieran donde encajar exactamente y luego el obeliscoide también encima, y por dentro, finalmente agregarle, en la parte de unión, diez centímetros de espesor de hormigón, con las armaduras en forma continua, dándole la longitud del palme necesario. Aquí, esta fotografía de la izquierda muestra el momento en que los brazos son más o menos ubicados en su lugar, y la de la derecha, cuando el obeliscoide superior hace lo mismo. Ahí se pueden apreciar los agujeros a los que me refería antes. Tenemos unos videos sobre esto y pensábamos proyectarlos, pero como mencioné antes, estamos por emergencia, porque tuve que entregar el Premio Nacional de Ciencias antes como miembro del jurado, y no me daba tiempo de volver ni a la universidad ni a mi casa. Entonces, estamos en un hotel de emergencia y no conseguimos que los videos funcionaran. ¿Bien? Bueno. Otra obra es la Capilla de San Arnón Luis San José en Encarnación, que es esta figura. Es como una bóveda por arista diseñada por Candela. En mi opinión, él fue el primero en hacerlas de parabolo hiperbólico inspirado en las cilíndricas de la Edad Media y antes, solo que aquí los dos costados naturalmente tienen las mismas dimensiones, la de atrás tiene una dimensión un poco mayor y tiene un gran crecimiento al frente, o sea que llega a más del doble de altura y también se va ampliando en el ancho. Ah, está funcionando. Esto es para mostrar la geometría nada más. Los otros videos tuvimos que sacarlos. Muy bien. aquí muestra el encofrado. El encofrado ya a punto de terminarse. Gente de Chile que está haciendo una maestría aquí pensó que esta ya sería la obra, pero como ustedes saben es solo el encofrado y esto es cuando estamos desencofrando que sorpresivamente se cayó antes un lado el lado izquierdo del encofrado que se ve en el piso. Bueno, otra obra es este pórtico de entrada a un cementerio que se llama Parque Futuro y son losas cilíndricas. El arquitecto que lo diseñó tenía una idea muy clara de lo que quería expresar para ese lugar tan especial y logramos cumplir con sus deseos. Mucho traté de convencerle de convertir esta misma geometría en una de doble curvatura con un ahorro de más del 50% del costo pero no condecía exactamente con su idea entonces se construyó esto estaba previsto con vegetación encima. esta es una ampliación a orillas del lago del Pacaraí en donde se agregó una galería yo muestro esto porque esta galería que no tiene nada de especial lo que sí tiene de especial es que es a la vez piso de la terraza del mirador de encima que es algo en lo que estamos trabajando mucho ya hicimos diseñamos edificios de tres niveles en donde todas son cáscaras en ese caso cilíndricas pero también si da tiempo voy a mostrar un proyecto que una idea que tenemos esto sigue siendo y también con estas perforaciones que funcionaron muy bien con mucho en el plácito del arquitecta de esta obra Luis Fernando ¿me escuchas? si te escucho mira te quiero proponer una cosa porque creo que tú que sí que requerimos más tiempo para ver lo que han hecho pues desde que regresaste al Paraguay según entiendo y así es y con muchas intermitencias digno porque yo estuve también en la obra de Itaipú muchísimos años ok también estuve contratado por Naciones Unidas fuera del Paraguay también estuve en la diplomacia así es que todo hecho en los momentos en que estaba aquí y desde desde hace diez años felizmente con el apoyo de mis hijos bueno mira lo que te quiero proponer Luis Fernando es que que dejemos para que des una conferencia magistral también a distancia el 27 de febrero el 27 de enero es viernes viernes 27 de enero es el cumpleaños de Candela y también solemos hacer algo celebratorio en su cumpleaños entonces te propongo que lo dejemos para que podamos verlo con más calma y que puedas y dame más tiempo para ese día exactamente esa sería la idea que tú seas el protagonista ese día y que ya nos expliques tu relación con Candela y que nos muestres pues tu obra que casi me gustaría más verla cronológicamente o sea desde las primeras que hiciste en el Paraguay hasta la impresionante cruz que nos mostraste ahora fantástico fantástico la tengo semi preparada porque para ahora si me permitís puedo correr fotos sin hablar no yo te propondría Luis Fernando que le dejemos casi esto sería como un aperitivo de la conferencia que darías dentro de un mes y medio o sea el 27 perfecto y te agradezco muchísimo me gusta la idea a ti y bueno me querés acercar Luis saludos a saludos a Carlos Fernando y a Luis Eduardo y a Luis Eduardo a tus hijos hola hola ¿quién es el que se asoma por YouTube porque está en su trabajo donde está prohibido tener otro tipo de contactos bueno entonces quedan quedan emplazados desde el Paraguay para el 27 de enero porque les quedamos con mucho gusto un abrazo gracias un abrazo chao chao muchas gracias vamos entonces a continuar con el programa con esta promesa de el siguiente mes de enero efectivamente con la presentación del ingeniero Meyer vamos a seguir ahora con la arquitecta Valeria Méndez Valeria Méndez es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM egresada y compañera nuestra del 2017 al 2018 participó en el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica en el proyecto cascarones de concreto armado en México y el mundo con el tema construcción de las ideas la difusión de la obra y pensamiento de Félix Candela a través de textos y publicaciones en 2019 realizó una estancia de investigación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y su línea de interés es en teoría historia e investigación particularmente la arquitectura mexicana del siglo XX las revistas las publicaciones y la escritura de la arquitectura participando en seminarios relacionados con el análisis crítico de los textos del siglo XX y del siglo XXI bienvenida Valeria adelante bueno pues agradezco la invitación a este coloquio en recuerdo de un personaje que como hemos mencionado bueno Juan Miro mencionó ha sido un aglutinador para abordarlo desde diferentes miradas y que además continúa sumando nuevas generaciones de arquitectas y arquitectos fui invitada a presentar este tema como parte del proyecto de investigación en el que participé y que además fue mi tema de titulación en esta presentación me gustaría destacar particularmente la labor escrita de Candela a través de sus propios textos mismos que fueron publicados en revistas presentados en conferencias e incluso retomados de archivos personales en este sentido esta presentación va a abarcar puntualmente aquellas publicaciones con las que Candela consolidó su pensamiento ideas y explicó los resultados de sus propios experimentos como se puede observar constituyen formalmente 138 publicaciones de 394 que fueron revisadas y lo cual quiere decir que directamente Candela podemos conocer a Candela a través de estos textos en diferentes formatos e idiomas que también es un tema muy importante pues se ha publicado como artículos con parte de capítulos y libros el estudio de Candela ha sido sumamente amplio además de una gran publicación desde 1950 y hasta la fecha su revisión se ha enfocado en las obras y el sistema constructivo desarrollado por la innovación tecnológica que esto implicó sin embargo también me parece importante destacar su labor escrita como parte del proceso en el que se gestaron estas ideas y del pensamiento en el que surgen sus proyectos y dar cuenta también de las reflexiones en torno a la arquitectura moderna en que Candela publica y habla en algunos de sus textos como estudiante Candela ya había dejado ver su interés y habilidad para comunicar comprensión y conocimiento a través de los apuntes que compartía con sus propios compañeros de carrera este es parte del archivo personal del arquitecto Emilio Pérez Veldá que me compartió hace unos años y en el que se mostran como estos apuntes a sus compañeros Candela llega a México en 1939 siendo 11 años después cuando sale publicado el primer artículo en una revista española el título fue cubiertas prismáticas de hormigón armado en la Ciudad de México en la revista nacional de arquitectura en España dando un panorama general de las características que acompañaron estas primeras pruebas el funcionamiento de las cubiertas y hablando brevemente del tipo de suela de la Ciudad de México y las características con las que se encontró aquí y vuelve a España y vuelve a España hasta 1955 por medio de la revista Informes de la Construcción con otros artículos Candela comienza a experimentar con los cascarones como alternativa a la corriente de la época construyendo este primer cascarón experimental de los que vemos las imágenes en la parte de abajo en 1949 impregnada de esta experimentación formal están muchos de sus primeros textos trabajados a la par de la práctica y el análisis Nabor Carrillo en la imagen de arriba presenta a Candela la Sociedad de Arquitectos Mexicanos a través de la conferencia Los cascarones de concreto armado como solución constructiva del problema de cubierta siendo según incluso la invitación un tema de interés y relevancia del momento y en el que Candela inicia dando los antecedentes sobre el tema y los cuestionamientos que le han surgido y la clara influencia de Robert Mylar en su entendimiento esta primera conferencia adelanta unas primeras ideas y similitudes con la plática que imparte en 1951 hacia una nueva filosofía de las estructuras que además de ser conferencia es ampliamente publicada en revistas y libros nacionales e internacionales a la par de su ejercicio profesional como constructor Candela trabajó sobre un importante número de textos en torno a las cubiertas laminares de concreto pero además participó de forma constante en entrevistas encuestas y discusiones de arquitectura particularmente en la sección crítica de ideas arquitectónicas de la revista Arquitectura México en donde buscaba presentar un diálogo entre arquitectos de ese momento como Vladimir Caspé Salvador Ortega Mauricio Gómez Mayorga y Giovanni Cosco estos textos reflejan su interés por la teoría y temas de actualidad sugeridos por los propios autores de la revista y que les daban continuidad ya sea en números consecutivos o en nuevas ediciones en la siguiente gráfica también podemos ver la relación entre el número de publicaciones a través de escritos de divulgación que fueron publicados o conferencias mecanografiadas entre 1950 y 1976 que corresponde al registro de encargo de la empresa cubierta sala no todos construidos es el registro que está en las tablas de las que hacía mención el doctor del Cueto y coincide del periodo más prolífico entre ambos las temáticas que Candela aborda van desde la preocupación por la arquitectura en el momento afirmando que los profesionales del campo necesitaban ampliar su noción en torno a los sistemas estructurales su comportamiento y cómo manejarlos para ello recurría a la historia de la construcción como una disciplina en la que se contemplaba un acercamiento técnico y tecnológico a nuevos materiales Candela clasificaba además las cubiertas daba un amplio panorama técnico y explicaba la geometría de algunas de estas cubiertas y hacía algunos compendios también explicando las clasificaciones entre las estructuras prismáticas las cilíndricas divididas en bóvedas cortas y largas las cúpulas las de doble curvatura misma clasificación que unos años después el arquitecto Juan Antonio Tonda retoma en otra publicación de cascarones de concreto al mismo tiempo una de las aportaciones más significativas de Candela fue tratar el tema de un modo comprensible para arquitectos e ingenieros y explicaba la importancia del intercambio de lenguaje entre ambas partes la idea no pretendía que todos construyeran cascarones sino que aprendieran los principios básicos de su funcionamiento brevemente nació una nueva filosofía de las estructuras pese a la complejidad del tema explicaba de manera simple las incoherencias en los conceptos de análisis estructural predominante de la época y en particular de la teoría de la elasticidad que no siempre era muy acorde con el sistema constructivo que él trabajaba la disertación que explica en este texto lo hace acreditado por personalidades como Eduardo Torroja Rosy Campos e invita a su lectura para evadir los prejuicios sobre el uso y el cálculo del concreto es curioso porque también aparecen unas fórmulas bastante complejas que creo que no son tan familiares para todos pero en realidad trata como de desmenuzarlas a través del texto poco a poco el interés por estas construcciones gana popularidad los medios extranjeros cambian su atención a México tras la inauguración de Ciudad Universitaria y el conjunto por sí solo fue motivo de diversas publicaciones que en 1952 comienza a aparecer el nombre de Félix Candela junto al de Jorge González Reina en Architectural Forum es la revista que se encuentra aquí gracias a las cualidades del pabellón de rayos cósmicos del que van a hablar más adelante Progressive Architecture y otras revistas tanto estadounidenses como europeas traducen algunos de los textos como estereestructuras que había sido publicado anteriormente en México y la revista al ser un referente importante dentro del gremio difunde algunas propuestas iniciales de Candela con un carácter técnico pero sencillo y por otro lado el magazine californiano Arts and Architecture dedicó dedicó un par de números al trabajo de Candela de la mano con Esther McCoy y Colin Faber quien después publica el libro y con el propio Candela convirtiendo algunas de estas conferencias como de Shell as Space and Closer en otra de las publicaciones Finalmente otro de los ejemplos que me interesa mostrar fue el de Architecture Progressive que Progressive Architecture perdón y de 1955 hasta principios del 62 la amplia divulgación de la construcción de la Iglesia de la Medalla Milagrosa como comentaba en 1958 Architectural Record con el artículo Understanding de Parabolic Paraboloid cuya extensión abarca dos números consecutivos en la sección de Architectural Engineer la primera resume el comportamiento básico de los cascarones su tipología y geometría y la segunda analiza a profundidad las fuerzas que participan en estas estructuras y los diferentes tipos de cascarones a través de ilustraciones fotografías y múltiples obras con el crédito de los arquitectos que complementaron el carácter técnico y didáctico del documento este periodo se caracterizó por la cantidad abundante de artículos impresos en México y en el extranjero aunque Candela no participó en la mayoría de ellos pues en general su producción mayor había sido en los primeros años a todas estas publicaciones periódicas se le suman los libros y capítulos el referente más importante Candela de Shell Builder de Colin Faber publicado en 1963 y traducido al español en 1970 y la difusión de sus ideas tuvo además un mayor impacto a partir de el tiraje periódico de los libros impresos la publicidad y propaganda que aparecía en otros medios como las revistas y seguía siendo como un referente una de las últimas publicaciones es el de Yutaka Saito que se concentra además en un análisis de fotografías y otros modelos y bueno Candela los últimos textos que publica son arquitectura y estructuralismo en España y México en el que retoma las ideas de estos primeros textos para externar su preocupación sobre la falta de conciencia y decisiones poco adecuadas en la arquitectura de la época el título además alude al uso excesivo de estructuras ineficientes cuyos criterios de selección resultaban poco claros y a modo de argumento los proyectistas esgrimieron supuestos principios estructurales el texto tiene un sentido crítico y un tanto distante de los aspectos técnicos de la construcción de la misma naturaleza fueron estos otros ensayos como el escándalo de la ópera de Sidney el arquitecto del futuro y la explosión demográfica finalmente y como conclusiones Félix Candela tuvo habilidad para dirigirse a principiantes y expertos y también hace referencia a periodos de los que hubo una amplia difusión sobre todo tras la construcción de la iglesia de nuestra medalla milagrosa en otros casos también correspondió a las traducciones y transcripciones de las conferencias impartidas las consideraciones y planteamientos de este tipo de estructuras consolidadas a mediados del siglo XX fueron fundamentales en la historia de la construcción Félix Candela tomó la batuta como portavoz creador y divulgador de estas ideas al cometido se sumaron las capacidades de arquitectos emprendedores quienes buscaron nuevas expresiones acordes a sus momentos históricos muchas gracias gracias a ti Vale vamos a continuar con la participación de Elisa Drago que va a presentarnos en línea desde donde se encuentra en este momento y su ponencia se titula Nuevos Acercamientos a Candela desde el Archivo de Arquitectos Mexicanos Elisa María Teresa Drago Cuaglia es arquitecta agresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y doctora en arquitectura también por la UNAM actualmente está a cargo de la promoción y difusión del patrimonio documental del Archivo de Arquitectos Mexicanos de aquí de nuestra escuela cito en instalaciones de la facultad allá junto a la biblioteca investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones de Arquitectura Urbanismo y Paisaje y profesora de Historia de la Arquitectura del siglo XX en la facultad sus líneas de investigación se enfocan en la revisión histórica e historiográfica de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno desde fuentes primarias y originales ha escrito más de 40 artículos capítulos y ensayos es autora de un libro y coordinadora de otro es miembro de DOCOMOMO y nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores bienvenida Elisa adelante no te escuchamos muchas gracias Jimena gracias maestra Torre quiero agradecer principalmente pues bueno la invitación a este coloquio a nuestro señor director este y pues bueno también agradecer esto quiero mencionarlo pues bueno lo que les voy a mostrar ahorita es punto de un trabajo colectivo un trabajo colectivo que hacemos desde el archivo de arquitectos mexicanos no solo con nuestra coordinadora Lourdes Cruz sino también pues con la maestra María Eugenia y directamente con pues Fernando Valente y Alejandra que son pues nuestras manos derechas e izquierdas y nuestros ojos y que bueno agradezco profundamente porque gracias a ello podemos avanzar y por supuesto a nuestros alumnos de servicio social práctica profesional y principalmente a mis alumnos de materia este optativa de patrimonio documental con los cuales pues hacemos gran parte de las pesquisas y de las investigaciones que pues les voy a comentar bueno también quiero agradecer pues ya que estoy entrada en esto a Dino como Dino no como nuestro señor director porque me invitó a participar en su proyecto Papit cuando estaba con los cascarones hace no sé si cuatro o cinco años y bueno pues me encandiló también en este proyecto y pues ha sido muy fructífero e interesante entonces vamos a partir de algo que comentó el doctor del cueto y ante esta lanzar se puede decir algo nuevo de de quien ya se ha escrito tanto y se ha dicho tanto ¿no? eso es como una pregunta que se queda en el aire ¿no? son tantos años que Candela ha escrito escribió sobre sí mismo y muchos hemos escrito sobre qué tanto se puede decir nuevo entonces esta pequeña charla que les quiero hacer y que bueno espero no tardarme demasiado va a estar sobre tres miradas una sobre mancuernas exitosas entre profesionales de la arquitectura donde bueno ahorita el énfasis está puesto en Félix Candela pero no parte precisamente de él sino de mirar estas mancuernas a partir de fuentes primarias que se encuentran en el archivo de arquitectos mexicanos y a partir de ahí definir procesos de diseño y construcción y la mediación cliente profesionistas y habitantes con esta medida con esta mirada polifacética del aceral otro aspecto que ya se ha mencionado es las exploraciones cuestiones técnicas las exploraciones estructurales o sea Candela más allá de de los cascarones tenemos también pesquisas interesantes por ahí y las arquitecturas efímeras de los encobrados cimbras y demás que desaparecen pero al final sostienen la obra arquitectónica un cuarto aspecto un tercer y cuarto aspecto con los cuales pues he estado trabajando con los alumnos tiene que ver con la valoración la valorización la territorialidad y la apropiación de las obras arquitectónicas y en su territorio y además pues bueno esto obviamente está enfocado a la cuestión de la difusión y de el conocimiento de esto entonces pues bueno se ha podido decir se puede decir algo nuevo yo creo que sí en primer lugar está este tema de las mancuernas exitosas principalmente en la relación de los despachos de Enrique de la Mora y Palomar y cubiertas ALA y los diferentes actores que han participado en ello y que también están los fondos documentales en el archivo de arquitectos mexicanos principalmente estamos hablando de Juan Antonio Tonda Magallón y de Alberto González Pozo y además pues bueno las relaciones que se van a dar entre ellos no sólo a partir de los despachos o de la empresa de cubierta ALA sino de manera independiente entre ellos y bueno se ha tejido una lectura muy interesante a partir de esto entonces esto nos ha permitido mapear una serie de tipologías cronotópicas de colaboraciones entre ellos más allá de los cascarones y además nos permite en el tiempo leer un vínculo de retroalimentación de diseño de proyectos de experimentaciones de soluciones de pasos hacia adelante y de pasos hacia adelante que esté hacia atrás que se pueden determinar a partir de estas experimentaciones entonces pues bueno de manera muy sencilla y muy muy clara tratar de esta lectura de los del despacho de Enrique de la Mora y Palomar y de Candela cuando llega a México y después cuando junta cubierta sala tratar de rastrear cuáles fueron los primeros proyectos en los que colaboraron pues antes obviamente de ya la conocida y muy hablada bolsa mexicana de valores el piso de remates el edificio de Enrique de la Mora de algunos años antes pero pues el piso de remates pues sí es una colaboración importante y pues los documentos nos han mostrado que Enrique de la Mora y el despacho de cubierta sala empiezan a trabajar antes en el de pesca en Acapulco en un proyecto para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que no concluye como este en una marquesina del puerto de Liverpool un edificio que tiene que es del siglo XIX luego tiene una intervención en los años 30 finales de los años 30 por Enrique de la Mora y que luego invita a hacer la marquesina la torre de humanidades de ciudad universitaria y finalmente la bolsa de valores ¿no? la piso de remates y nuestra señora de Fátima que ya tiene un lenguaje arquitectónico hacia templos religiosos ¿no? entonces me llamó la atención por ejemplo ahora que Daniel nos mostró templos religiosos no solo católicos sino que bueno esta mirada me pareció sumamente interesante se encuentran en la tercera columna entonces pues la gran mayoría de los proyectos en los que colaboraron son cascarones y que son templos católicos pero los que se encuentran del otro lado también nos hablan de otro tipo de estructuras y esto es interesante porque en la exploración estructural desde el despacho de Enrique de la Mora siempre tuvieron mucha consideración por el conocimiento de las estructuras que tenía Félix Candela si bien aquellos que están en rojo no se no se construyeron con las indicaciones de Enrique digo de Félix Candela siempre tomaron en cuenta las opiniones de cómo solucionar entonces esto es una mirada interesante porque no solo hay cascaras sino otro tipo de estructuras que también van a funcionar bueno hay exoestructuras como es el colombiano del paseo o cimentaciones profundas como es el del escop o pues bueno tenemos filosofía y letras ¿no? entonces pues bueno nos abre un poco esta panorámica entonces para verlo de manera gráfica y esto bueno se ven muy pequeñitos pero nos permite entender esta relación y sobre todo esta mancuerna exitosa que se va a dar pues principalmente con cascarones de comprensión ¿no? en los que van a explorar desde paraboloides de un manto hasta ocho mantos que es lo máximo que se llega a hacer con nuestra señora de Guadalupe en Madrid y pues bueno con diferentes tipos de mantos y paraboloides hiperhólicos y hablando de nuestra señora de Guadalupe en Madrid lo que es interesante es también ver ¿no? como este proceso de diseño no nace de una sola idea sino que se va enriqueciendo y sobre el intercambio pistolar que existía entre ellos y este que se van corrigiendo unos a otros entonces este proyecto de nuestra señora de Guadalupe en Madrid del cual bueno también el doctor del cueto pues me invitó a hablar y escribir algo sobre sobre esto pues bueno es interesante ver el proceso de evolución a partir de un ovoide ¿no? que se propone con cascarón y que no es posible resolver hasta ir evolucionando de muchas maneras entonces también nos narra una historia urbana que no es solo el objeto arquitectónico sino también es una de las miradas que hay que ver ¿no? como un objeto arquitectónico tan poderoso que está en una esquina muy difícil y que pues bueno va a ser un detonador urbano y todo aquello que se va a construir alrededor es interesante bueno este edificio en particular tiene un expediente muy muy grande en el cual pues bueno llama la atención estas estas miradas de darle una forma conocida a estos cascarones ¿no? y entonces pues habla un poco también del sentido del humor y de la metáfora ¿no? o sea aquí dice a la purísima la llamaron hangar a la iglesia de San Luis Guadalajara un huevo al altillo como platillo volador y a la capilla de las hermanas de la caridad ¿no? pues mostraron de San Vicente de Port como corneta de monta lo cual pues no le dicen no me molesta que digan que parece un mercado ¿no? entonces este intercambio epistolar que se va a dar entre España y México pues es muy interesante ¿no? entonces también nos narra otras historias a partir de lo que sucede y cómo los proyectos pues van cambiando pero también es muy interesante cómo se obtienen los fondos y el tiempo que se tarda en realizarse la obra arquitectónica entonces estos procesos de diseño que van y vienen de un lugar al otro del continente que no es como hoy en día que estamos ahorita vía Zoom sino que viajaban pues por mar y regresaban y los revisaban pues son procesos muy muy largos y que bueno van modificando el proyecto de muchas maneras es es bastante interesante sobre lo cual no me voy a detener además bastante polémica porque pues bueno en España pues era encargado otro arquitecto y otro constructor sobre todo pues bueno la parte de la construcción con el arquitecto Torroja es pues la que causó más polémicas pero pues todos los diseños y los cálculos obviamente se encuentran ahí y esta fue una maqueta pues se tronó ¿no? para ver su funcionalidad volviendo entonces también a este tema que se ha tocado de los procesos de diseño y de los encofrados que nos permiten también ver al mismo tiempo de cómo se construye la obra y cómo va desapareciendo estas arquitecturas efémeras pero también cómo se va construyendo ciudad y se van integrando a su entorno ¿no? entonces también los elementos de decoración todo esto sistemas novedosos que luego se van a integrar a otras arquitecturas de otros arquitectos como esto de estos vidrios que van a estar colados y desde fuera dan una sensación pero lo que sucede por dentro también es muy interesante y cómo se integra ¿no? entonces pues bueno hallazgos importantes tenemos estas exploraciones estructurales más allá de los cascarones las complejidades y que bueno con esta obra regresa como profeta en su tierra no sólo como nos habló Valeria a través de la pluma sino también a partir de la construcción cuestiones técnicas voy a mencionar entonces una tesis que es muy interesante de Daniel Millán que además ganó este mención honorífica en un premio de los de los este de Lina y que trabajó los experimentos ocultos en Ciudad Universitaria más allá de la conocida pabellón de rayos cósmicos del cual nos hablarán más adelante el doctor Mucinio y el doctor Leal Laila sino que también esta exploración con los encontrados entonces esta tesis de Daniel que fue alumno mío hizo la tesis con nosotros pero también trabajó en el Archivo de Arquitectos Mexicanos que esto fue también lo que sembró justamente este conocimiento poco conocido valga la redundancia sobre la participación de Félix Candela en la construcción de Ciudad Universitaria y pues bueno encontró varias cosas importantes aquí está la portada de la tesis de Daniel Millán ustedes la pueden sacar de ahí y bueno volvemos a estas famosas láminas de las cuales pues ya se ha hablado mucho y esto permitió crear un mapeo de las obras desconocidas o poco conocidas o no conocidas de Félix Candela en Ciudad Universitaria más allá del pabellón de rayos cósmicos y de este el edificio de química que es pues un un teatro ¿no? que es muy bonito también obra de de Félix bueno construido por Félix Candela y es de Enrique Yáez entonces este mapeo permitió entonces también recrear otra visión interesante de cuando se crea cubierta sala a partir de qué contratos va a estar trabajando en Ciudad Universitaria y con unos levantamientos que hizo el alumno sobre deterioros antes de que entraran mis colegas a trabajar en él también cosas interesantes que encontró proyectos que parecían que eran un poco ilusiones ¿no? como es este de Mauricio Gómez Mayorga del que hay algunas fotografías de unas maquetas que fue un poco polémico con este Carlos Sobregón Santacilia que finalmente no se construyó pues hay un cálculo importante que hiciera Félix Candela sobre esto esto iba a ser una cáscara entonces él calcula este cáscara luego también de los famosos este frontones de Alberto de Alberto Tearay hay una propuesta antes de que tuviera este carácter que parece una pirámide hay propuestas que le hiciera que le calculara Candela justamente y que nos recuerda mucho este frontón de torroja que se hiciera pues en 35 ¿no? entonces tiene elementos que nos recuerda o también estas cuatro propuestas para que el estadio olímpico de Augusto Pérez Palacios estuviera recubierto ¿no? entonces estas también son calculadas por Félix Candela finalmente lo que sí se llega a construir son los pasos acubiertos del estadio y con aquí tenemos los proyectos a mi derecha arriba con los trazos de Augusto Pérez Palacios y ya después desarrollados por Félix Candela que son los túneles que conectan las diferentes entradas del estadio universitario y lo que es interesante los pocos planos que existen sobre cimbras ¿no? que por lo general pues no suelen existir planos de encofrados y de cimbras y aquí pues logramos encontrar algunos algunas fotografías del fondo de Augusto Pérez Palacios que dan testimonio y fe de estos procesos y de estos experimentos entonces pasando por ahí pues bueno también como ya se mencionó la belleza de esta arquitectura efímera como se diseña se calcula y que luego bueno pues se pierde pero que también pues narra toda una historia visual de la arquitectura que bueno quedan nada más tatuajes de estas líneas de la cimbra y que bueno también merecen un estudio mucho más profundo porque pues en algunos casos corresponden al diseño que hay de lo mismo y que bueno estos hallazgos tienen que ver con la ciudad universitaria como un laboratorio de exploración técnica y constructiva y además un desarrollo exitoso de un conocimiento de los encofrados y una solución técnica de grandes claros que le permitió a la empresa de Félix Candela de cubierta sala con sus hermanos de poder producir en serie porque fue un éxito el saber aprovechar estos encofrados y se vuelve casi pues no me gusta decirlo pero una receta porque ya lo hemos visto que se repiten varios claros y el último de los aspectos voy a ir un poco más rápido que tiene que ver con cuestiones de valoración y de valorización y de territorialidad con dos ejemplos el complejo industrial Pastegé y la colonia Alceblanco que son escalas urbanas más grandes el complejo industrial Pastegé a partir de ayudar al doctor Alberto González Pozo en su presentación de la cátedra Federico Mariscal del año pasado pues bueno me adentro un poco más en esto y la colonia Alceblanco que nació como proyecto de investigación dentro de la materia optativa y luego dos alumnas se interesaron en seguir adelante con la investigación y están a punto de recibirse con esto y entonces esta relación territorial y el impacto de proyectos en gran escala y pensar a futuro entonces en Pastegé se trató de un complejo industrial en el cual se habían ya diseñado algunas naves por parte de otro arquitecto y es invitado en el que de la mora que a su vez invitan a cubiertas ala a hacer los diferentes tipos de construcciones no van a participar en diferentes esto es más bien industrial pero el impacto social que va a tener es mucho más grande ya que finalmente todos los diferentes pueblos que se van a encontrar al lado de este complejo industrial de Pastegé se van a ver afectados y beneficiados y entonces se vuelve también un proyecto de planificación de la zona y que bueno como hipótesis aquellos proyectos que van a ser ya en los años 70 ¿no? de planeación urbana Félix Candela y Juan Antonio Tonda para los países en Medio Oriente yo tengo una hipótesis que bueno el aprendizaje a partir de estas experiencias urbanas surgen de ahí entonces pues bueno es todo un proyecto muy complejo muy interesante que tiene que ver con muchas dimensiones pero en la parte donde entra cubierta sala es justamente con la solución fabril a partir de cada una de las fábricas que están que se producen son cuatro modelos y en cada una de ellas va a haber una solución distinta dependiendo de lo que se está produciendo ahí en Pastege y que bueno pues bueno vemos que hay de diferentes tipos hay algunas algunos paraguas con diferentes alturas hay algunos este módodas tenemos también pues bueno la entrada hace pocas semanas nos mandó una fotografía Dino que pasó por ahí se conserva bastante bien y pues bueno aquí está finalmente también firmada y el diseño que tiene que bueno es más diseño de Alberto González Poso pero la construyó este cubierta sala más por intervención de Juan Antonio y el segundo tiene que ver por un poco más un accidente arreglando el fondo de Boris Alvin queda un minuto doctora sí con Fernando Navarrete pues surge este proyecto ¿no? Pastege ¿cómo se llama? de este a partir de otra zona fábrica se encontraron 28 proyectos se hizo un estudio urbano y ahora está en proceso esta tesis de Itzumi de Brenda que finalmente también están mapeando estas nueve obras existentes a partir de proyectos originales y que pues nos da una lectura interesante y nueva de este conocimiento y bueno pues se están haciendo estas fichas que bueno van a promover este conocimiento entonces unas consideraciones a futuro es volver a las fuentes primarias para crear un registro entender procesos de diseño y construcción más allá de los cascarones estos eventos que son muy importantes para la difusión del conocimiento y la apuesta al futuro es su salvaguarda y su valoración que es pues con lo que nos hablarán nuestros colegas muchas gracias muchas gracias vamos a continuar con la siguiente presentación también va a ser en línea puesto que la arquitecta Mariana Esponda está desde Canadá me parece bien Mariana Esponda Cascajares tras su formación como arquitecta por la UNAM obtuvo su doctorado en rehabilitación y restauración arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cataluña la doctora Esponda es profesora asociada y coordinadora del programa de conservación y sostenibilidad en la escuela de arquitectura de la Universidad de Carlton en Canadá desde 2008 durante los últimos 20 años ha estado trabajando en edificios patrimoniales iglesias románicas conventos y edificios modernistas con el objetivo de crear diseños sostenibles como profesora y arquitecta de conservación Mariana Esponda capacita a las generaciones jóvenes sobre cómo reutilizar y revalorar edificios históricos ha investigado la conservación sostenible de patrimonio en España Italia Myanmar Canadá México integrando técnicas ambientales prácticas sociales y económicas recientemente analiza cómo el cambio climático está afectando los edificios patrimoniales y es una firme defensora de la reutilización de edificios del siglo XX ha investigado el uso de patologías del concreto desde la innovación tecnológica hasta la rehabilitación sustentable en diversos países colabora con la Strut Foundation y Getty Conservation Institute para la protección del hiperparaboloide de la Strut House en Catino Canadá desde 2020 ha publicado en conferencias y revistas científicas la importancia de estudiar valorar y conservar la arquitectura de Candela la doctora Esponda nos va a presentar la ponencia Estudios y Retos para la Preservación de la Obra de Candela adelante doctora gracias perfecto Jimena muchísimas gracias y le agradezco muchísimo a los organizadores por haberme invitado yo la verdad estoy en escuchar a todos los que han presentado no soy una experta en Candela ya me hubiera gustado pero si desde pequeña en casa siempre se habló sobre Félix Candela y los hiperparaboloides entonces es un placer que hace unos pocos años he dedicado a estudiar más sobre la obra de Candela entonces en mi presentación voy a ir un poco de lo general a lo particular explicando cuáles son los desafíos en la preservación del concreto del siglo XX entonces aquí lo primero yo propongo es que tenemos que comprender el significado de estos edificios específicamente los de concreto para su valoración el por qué hay una percepción negativa de estos edificios y hay falta de apresa al concreto histórico es un hecho no nada más en México sino en muchísimas partes del mundo esto continúa y esto es un gran problema a pesar de que el Bocomomo ha ayudado y está haciendo toda una documentación y una conservación la mayoría de las personas siguen sin entender los valores de esto y son edificios que tienen un gran valor científico por su avance tecnológico por la importancia estética los detalles constructivos el valor histórico por los acontecimientos históricos que se hicieron en este momento las asociaciones la comunidad y por el tercer valor que son los conceptuales entonces es súper importante aprender cómo preservarlos es cierto que algunos de estos edificios tienen una obsolencia tecnológica por su experimentación y presentan un problema para rehabilitarlos pero ahí es donde yo creo que como arquitectos tenemos que ser creativos en poder reutilizarlos y también es súper importante que empecemos a rehabilitar y a mantener estos edificios por el impacto climático que tienen la mayoría de estos edificios de concreto que representan el 5% de las emisiones mundiales entonces yo una de las cosas que quiero explicar yo hace unos años trabajé en el grupo de Jaume a Frecha sobre la restauración de la Fundación Miró de José Luister que también como Dino lo presentó fue uno de los arquitectos exiliados que de España se fue a Estados Unidos y los cuatro primeros edificios que están en este lado se encuentran en Cambridge en Massachusetts y cuando yo los estuve estudiando a partir del 2000 muchos de estos edificios presentaban importantes patologías y se hacían un poco algunas intervenciones pero un poco a prueba y error durante estos estudios que yo estuve haciendo sobre el concreto estudié en Welkin University es una universidad que está como a dos horas de Toronto en Canadá y algo que me impresionó positivamente fue que el concreto en este caso se encontraba en un excelente estado pero no nada más fue por la ejecución sino por el mantenimiento y monitoreo que en la escuela la universidad siempre ha tenido en ese edificio entonces bueno explicar un poco porque creo que las lecciones de este edificio se pueden aplicar en otros edificios del movimiento moderno este edificio de la fundación Miró a cinco años de haberse construido ya empezaba a presentar daños por los cuales se tuvo que tener la intervención en 1987 pero aún así diez años después se tuvo que volver a hacer otra intervención porque se encontraban más daños entonces fue cuando Jaume Freysha juntó un grupo multidisciplinar para hacer los estudios serios por decir una manera de qué era lo que estaba pasando en el edificio entonces ahí fue donde yo me unía al grupo muy jovencita yo estaba haciendo mi doctorado ahí me interesaba mucho el concreto entonces pues era como lo mejor que me podía pedir pasar entonces este fue uno de los mapas del mapa de daños que hacíamos en los edificios y en la mayoría se encontraban daños en los canalones en las esquinas había desprendimientos de hasta 12 centímetros y especialmente en el murete que da el patio central es muy delgadito es de 10 centímetros pero no tenía ninguna junta de construcción y se encontraba presentaba pandeo y era bueno estaba muy delicado y cuando se empezaron a hacer ya los estudios a detalle se encontraron como este detalle de las varillas estaban oxidadas solamente se les había puesto una pinturita por alguna manera pero no se había realmente atacado el problema entonces esto pues fue una cosa muy importante y durante este estudio y el diagnóstico que se hizo de la obra aquí uno la importancia de las dos últimas ponentes específicamente sobre la importancia de los archivos descubrimos que la obra de la Fundación Miró había estado parada durante un año a media obra con lo cual se había creado pues que el concreto el armado de ese concreto no tenía ninguna protección y se comenzó a oxidar esto bajó la calidad del cemento y la mayoría de las varillas que estaban muy cerca de la capa exterior se expusieron a la intemperie y se oxidaron entonces antes de que la obra se terminara ya se estaba oxidando el edificio entonces después en la tercera intervención lo que se tuvo que hacer aproximadamente el 50% de las superficies y volúmenes se repararon el 20% se reemplazó en elementos puntuales como en este caso lo que está en rojo sobre lo que fueron los canalones que tuvieron que reemplazar y hubo un 30% que se protegió a través de tratamientos en el extroquímico estas son imágenes del antes y después y es un presupuesto como podemos ver de 1.5 millones de euros entonces una de las lecciones que yo creo que es muy importante que quiero compartir con ustedes es cómo los errores en diseño y la ejecución es súper importante en los edificios del movimiento moderno en el caso específico de la fundación Miró se descubrió que había una baja calidad del concreto porque era muy poroso tenía una baja resistencia y los acabados eran muy finos y bueno además también está cerca del mar con lo cual la reacción al calo árido fue muy fuerte luego el recubrimiento fue insuficiente y estaba muy en la casa exterior no había juntas de expansión en el edificio y esto ocasionó ciertos problemas y la hora estuvo parada en un año como lo comentamos el segundo problema y aquí es cuando hacemos intervenciones tenemos que ser muy muy conscientes de lo que estamos haciendo y cómo hacerlo las dos fases de intervención fueron acciones superficiales aleatorias e incorrectas el armado no se limpió correctamente y las reparaciones del concreto lo que serían como unos parches se hicieron con unos materiales más duros de diferente color y diferente textura entonces esto es como un poco como bueno pues cómo cómo mejorarnos el tercer punto que quiero explicar aquí es los principios de conservación del concreto y su significado cultural específicamente cuáles son los retos que nos vamos a presentar en la obra de Candela definitivamente tenemos que lograr la necesidad de equilibrar los requisitos tecnológicos con los de conservación y con los requisitos técnicos me refiero a los métodos estándar de reparación del hormigón específicamente los cascarones presentan un enfoque aún más preciso para su restauración y esto se ha comenzado a estudiar la forma específica el comportamiento estructural en la experimentación nos sugiere esto hay una falta de transferencia de conocimiento y diseminación sobre la reparación y la realización de estos cascarones otro problema otro reto es la legislación que es un factor clave para asegurar su preservación me encantó que al principio está el arquitecto del INBA porque es muy muy importante para la obra de Candela regulaciones obsoletas y lagunas han significado que algunos de sus edificios se hayan demolido no podemos olvidar el mercado de Jamaica después del sismo del 85 definitivamente a estos edificios no nada más me refiero a los cascarones sino a los edificios del siglo XX son a menudo prevalorados y poco representados en los catálogos otro de los retos es la durabilidad del concreto no es la esperada ya que sufre impactos del medio ambiente el valor estético preservar la apariencia de la superficie original la textura el color y el perfil donde el acabado de la superficie contribuye a su significado entonces aquí tenemos que ser más conscientes en esto cuando hacemos una reparación otro reto es queremos utilizar técnicas materiales que son nuevos para la restauración de estos edificios y como criterio de verdad no lo podemos utilizar no podemos crear un problema en las intervenciones y esto sí es súper súper importante y la verdad es un caso que siempre estamos haciendo no hay incompatibilidad térmica mecánica física otro de los puntos que tenemos que revisar cuando hacemos una intervención son los daños específicamente en los cascarones aquí son los sismos de 1985 en el de 99 y en el 2017 aquí muchas de las estructuras han puesto a prueba todo lo que había hecho Candela ver cómo se han afectado o si sigue cumpliendo su función algunas de las en una testa de la maestra Casandra comentó que muchas de estas intervenciones han sido dañadas por factores antrópicos donde las intervenciones no fueron adecuadas donde hay modificaciones de materiales y sistemas constructivos y de las transformaciones del contexto y esto un caso lo va a explicar el arquitecto Andrés sobre los manantiales como la extracción de agua está modificando y afectando un edificio y sobre todo sobre todo la falta de mantenimiento de estos edificios otro de los problemas que ha causado daño son los deterioros prolongados prolongados perdón la obsolescencia las deficientes inspecciones del suelo y asentamientos y algo que también aquí es importante no fue hasta el 2011 donde el Instituto Getty de Conservación lanzó la iniciativa de conservación de la arquitectura moderna con el objetivo de promover la práctica de conservar el patrimonio y durante varios años llegaron a hacer reuniones con expertos y hasta hace tres años sacaron este nuevo libro de concreto que le estaba antes de de verdad hace unos minutos empezaba a revisar el libro me llamó muchísimo la atención explica 14 casos solamente hay uno de Latinoamérica que está en Brasil la Iglesia del Horizonte y ninguno de estos casos es un hiperboloide parabólico y al final bueno me impresiona porque escogen las dos obras de arte las dos más importantes y que ninguna sea un hiperboloide parabólico parabólico me llamó muchísimo la atención no como algo agradable sino como bueno no sé no sé por qué específicamente cuando explicó Juan Mirón todo el mundo sigue pensando en mí pero no en los otros lenguajes que tiene el concreto entonces definitiva una de las conclusiones de este libro del concreto del Getty es que dice que aún no hay consenso en el en el equilibrio este teórico y técnico de cómo restaurar pero a pesar de esto crearon un proceso de cómo conservar el concreto los edificios de concreto y entonces la verdad sí me gustaría compartirlo muy rápido que son cinco son cinco puntos entonces el primero es la planificación donde dice que tiene que haber un equipo multidisciplinar en todas las fases sobre todo se centran en entender el edificio y las necesidades de conservación haciendo la importancia en el evaluar el significado cultural y cuál es la contribución de los rincón en el segundo es sobre la evaluación del edificio y ahí empiezan desde investigaciones preliminares la documentación existente la inspección visual las pruebas no destructivas destructivas perdona y análisis preliminares después empiezan a ver qué amenazas tiene actualmente el edificio cuáles son las necesidades del usuario y ya una investigación a detalle donde ahí ya empiezan a ver desarrollar las estrategias de intervención revisar nuevos documentos hacer pruebas de técnicas no destructivas una evaluación estructural con base en todo esto se pasa al tercer punto que es los criterios de intervención donde valoran las estrategias y la selección de materiales y métodos asociados el cuarto es la implementación donde algo que me llamó mucho la atención es que dicen que tiene que dar un entrenamiento en las personas que van a hacer el equipo de trabajo por decir una manera el control de calidad la documentación y por último el mantenimiento y monitoreo y en este punto dicen que uno tiene que tener un poco considerar los recursos para hacer las cosas lo cual es muy importante ya por último después del sismo de 2017 yo estaba muy muy preocupada por cómo se había afectado este patrimonio después del sismo y no fue hasta 2019 que pude traer a mis alumnos de Canadá a hacer unos levantamientos y fue cuando contacté al doctor Dino y entonces uno de los edificios que estuvimos estudiando fue el pabellón de rayos cósmicos y con base en el proceso del Getty lo primero que hicimos fue hacer la valoración del significado cultural que tiene el pabellón cuáles son las características más importantes y estos son los documentos que empezamos a hacer y la contribución hicimos todo un catálogo de materiales del interior y del exterior y hicimos toda una evaluación de patologías y los datos de deterioro por el interior y el exterior y solamente comentar que bueno uno de los daños más observados era por humedad y algunos de naturaleza antrópica incluían las manchas los conchados los prendimientos de hormigón y también se observó corrupción en uno de los barcos a nivel del suelo que requiere una pronta reparación entonces al mismo tiempo que estábamos haciendo esto colaboramos con Laila Cordero y otro grupo de Carlton específicamente Cepi de Rahab que fue la líder de esto la idea de esto era hacer un análisis comparativo entre el flujo de trabajo de documentación digital con una técnica de documentación tradicional que era lo que estaba haciendo Laila para su tesis y el otro objetivo era utilizar tecnologías digitales emergentes para documentar si el pabellón había sufrido algún daño después del terremoto de 2017 y eso fue más o menos un poco como el proceso de lo que de lo que íbamos haciendo y aquí uno de los resultados que tuvimos fue hacer el análisis comparativo entre los dibujos del archivo y el modelo digital que hizo la estudiante de Carlton donde se revelaron una diferencia significativa en el en el grosor de la superficie entre el intra 2 y el extra 2 y aquí lo podemos ver en las partes de abajo posteriormente las imágenes térmicas proporcionadas por Laila Cordero fortalecieron la hipótesis inicial que teníamos relacionada con las malas excepciones de impermeabilización o inadecuadas y revelaron lugares específicos donde el concreto de la cubierta se encuentra más vulnerable debido al deterioro gradual por unidad que esto luego es otro proyecto que estamos haciendo entonces las lecciones de este estudio sobre el pabellón es que a lo largo de los años las capas de impermeabilización no se han removido correctamente y esto ha creado zonas de condensación que deterioran el hormigón sobre todo en la parte superior a través del BIM se detectó que existe un espacio entre la impermeabilización y el cascarón que varía a lo largo de la totalidad del pabellón y su punto más alto de este espacio de este hueco está a la mitad con lo cual en la parte del centro donde nosotros consideramos más condensación más humedad con lo cual sería importante revisar las varillas y luego después hablando con el doctor Muzinho ya nos explicará pero ahí hay unos detalles las ventajas de utilizar técnicas digitales nos ayudó a crear descubrimientos más profundos y rápidos del estado del edificio la facilidad del acceso la rapidez en la toma de datos y la precisión de resultados la importancia esto es muy importante la importancia de un enfoque holístico en el uso de herramientas y métodos de investigación fue aquí la interacción de trabajar con técnicas tradicionales que nos enseñó y nos ayudaron a detectar la geometría gracias a Laila y utilizar esto como compartirlo con los archivos que había y además con los temas digitales entonces esto fue una interacción que hicimos muy muy importante así como la participación de todas las partes interesadas el arquitecto Julio Navarro nos ayudó mucho a entender todos los mantenimientos que le estaban haciendo y le habían hecho al edificio y por último ay bueno no puedo estamos haciendo futuras colaboraciones hace seis meses presentamos en International Association of Shell and Special Truckers en Beijing un artículo sobre el patrimonio de Candela y la intersección de la sostenibilidad y actualmente estamos trabajando para hacer otro artículo un poco sobre las técnicas digitales y un poco el encuentro con la sostenibilidad y el reciclaje de materiales y todos somos personas bueno todos somos un equipo multidisciplinar que estamos estudiando esto y lo que quería comentar es las características estructurales excepcionales de los cascarones de Candela requieren más estudios profundos que equilibren los conocimientos técnicos con un entendimiento holístico del significado del concreto y su conservación como patrimonio moderno y por ende aquí es donde realmente es importante y la verdad vino te lo pido ya sé que por ti no es pero bueno la urgencia y la importancia en la protección de la obra de Candela muchísimas gracias muchas gracias Mariana por tu ponencia invitamos al arquitecto Andrés López perdón no no tienen razón todavía no perdón Andrés vamos a tener la ponencia de la fábrica olvidada de Candela en Coyoacán a cargo de Diana Tobar Denise Valadez y Leonardo Figueroa ¿están en línea o están aquí? ah pensé que eras tú ok no están están aquí en línea ¿verdad? ya los tengo perfecto ok permítanme un momentito tengo que cambiar de pantalla están en línea porque están de intercambio me imagino Diana Carolina Tobar Ortiz es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Arquitectura del taller Max Cheto es finalista del concurso entre talleres 2022-2 y su mayor interés está en el área urbano ambiental y las relaciones que se construyen entre el habitante y la arquitectura Denise Alejandra Valadez García es estudiante también de la Facultad de Arquitectura taller Max Cheto finalista del concurso intertalleres 2022-2 y apasionada del área urbano ambiental que actualmente se encuentra realizando el intercambio académico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa Leonardo Figueroa Alameda Díaz es estudiante de séptimo semestre también del taller Max Cheto de aquí de la Facultad de Arquitectura en 2018 participó junto a Omar Arellano y Marisa Masari en los conversatorios por la soberanía del agua llevados a cabo en la Casa del Virrey Mendoza y organizados por el Grupo Tequio y la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad ese mismo año fue invitada a la exposición Día Cero Todos los Futuros Posibles en la Ciudad de León Guanajuato junto con capítulo en el libro Por la Soberanía del Agua conversatorios presentado en la Facultad de Ciencias de la UNAM actualmente se encuentra realizando un intercambio académico en la Escuela Técnica Superior de Barcelona de la UPC Ellos nos van a hablar sobre la fábrica olvidada de Candela en Coyoacán Posible espacio para la cultura y nos van a platicar también de dónde sale este tema y bueno por qué están aquí con nosotros Adelante jóvenes muchas gracias Muchas gracias Bueno como ya lo mencionaron nosotros les vamos a platicar un poco de este proyecto que realizamos durante el cuarto semestre en el taller de proyectos en el Maccheto y que bueno desarrollamos junto con otros equipos pero nosotros les vamos a hablar un poquito acerca de nuestra propuesta entonces nada más que la comparte a completar ya comenzamos Perfecto Qué lástima que Antonia Candela no se pudo quedar a ver esta presentación para que viera también cómo las nuevas generaciones queremos un poco replantear y reutilizar los maravillosos edificios que nos heredó su papá y bueno también le mando un abrazote a donde quiera que esté hoy que es su cumpleaños y bueno nosotros hicimos esta nosotros nosotras hicimos esta propuesta en la fábrica de trajes que originalmente era de la empresa de High Life en el centro de Coyoacán y desde hace algunos años pues bueno se encuentra cerrada y puede en riesgo de convertirse en departamentos o algo así entonces nosotras quisimos hacer como un replanteamiento de la propuesta para conservar los paraguas de Candela y hacer algo para la comunidad debajo de estos paraguas la siguiente Caro por favor ok este edificio siempre le ha gustado mucho a Dino mencionar que es especial porque tiene estos pequeños como vidrios ahogados en el concreto que originalmente iban a tener una una con un efecto medio de celosía pero que al final entre por problemas de calor y por problemas de impermeabilización se tuvieron que que impermeabilizar y bueno fue construida en 1954 funcionó durante 64 años yo vivía yo vivo muy cerca de este lugar ahí en México y la pude ver funcionando durante mucho mucho tiempo en el año 2017 cierra sus puertas y el 20 ha estado pasando de de comprador en comprador en 2018 me parece 17 se empezó a demoler y se empezaron a tratar de hacer unos afortunadamente se registró en el INBA y hasta ahorita se han parado las obras aunque han seguido cambiando los sueños entonces todavía está un poco incierto su futuro la siguiente por favor hace ya dos años Dino muy amable me me invitó a dar un pequeño recorrido por la fábrica en su estado de hace dos años ya completamente cerrada todavía estaban las máquinas de hecho yo juzgaría que por la apariencia de ellas son máquinas casi originales pero como podemos ver en la imagen de la derecha bueno esta fábrica ya empezó a ser intervenida ya hay lugares que estuvo semiderruida entonces pues bueno por eso la preocupación y la urgencia de mantener estos preciosos paraguas que aparte como dice Dino son únicos en su clase por tener estos pequeños hoyitos hoyuelos en superficie en pie la siguiente por favor y bueno estos paraguas están ubicados en el corazón de la colonia del Carmen en el centro de Coyoacán en la confluencia de casi todas las arterias principales que comunican este hito de la ciudad con los transportes con las avenidas etcétera aparte está a una cuadra de la casa azul de Frida Kahlo muy cerca de la casa de Leon Trotsky de toda la oferta cultural que podemos encontrar en Coyoacán y también mencionar por supuesto que se encuentra al lado de otras tres obras maestras de Candela de la zona la capilla de San José del Altillo la capilla de San Vicente de Paol que ya se está hablando de ella en estos conversatorios que me parece yo creo que de las mejores y por supuesto el mercado de Coyoacán entonces pues tenemos ahí un potencial desperdiciado ¿no? Asiéntame por favor y entonces para adentrarnos un poquito en lo que nosotras empezamos a hacer en este en este lugar fue bueno como podemos ver el estado actual del terreno de la fábrica que ocupa casi una la mitad de una manzana ahorita o por lo menos cuando hicimos el proyecto hace dos años existía una parte la que está marcada en azul donde están los paraguas una parte en amarillo donde hubo una tienda de fábrica durante muchos años pero me parece que ahorita ya cerró sus puertas y en la parte rojo es donde en 2017 comenzó la demolición para hacer estos departamentos que tristemente se iban a ir a la interés a la a la especulación al interés privado y no contemplaban los paraguas como como parte del proyecto nosotros demolemos todo excepto los paraguas los paraguas los aprovechamos y en la parte coloreada con rojo y amarillo la aprovechamos para hacer un edificio que dialogue y que resalte rescate y magnifique a estos maravillosos paraguas la siguiente y bueno ya hablando un poquito más de nuestro proyecto aquí tenemos la planta de conjunto en donde podemos apreciar que el predio se ocupa la mitad de la manzana entre las calles de Aguayo y Allende la que sigue por favor y el proyecto en sí se puede entender en dos plantas por un lado tenemos del lado izquierdo la parte nueva donde encontramos los talleres de música danza carpintería alfarería así como una cafetería un patio que une como esta propuesta vieja y nueva y en el fondo tenemos los servicios y muy importante obviamente la estrella de este día durante el perdón este bajo los paraguas nosotros concentramos un espacio multifuncional principalmente dedicado a talleres de cerámica escultura textiles y pintura y también con la posibilidad de que estos talleres concentrados en mesas se pudieran como reorganizar para que aquí se pudieran realizar presentaciones conciertos obras de teatro y también colocamos una tienda donde se podrían vender los productos y artesanías producidos en este espacio cultural siguiente y en la planta alta tenemos obviamente también más talleres pero muy importante los espacios de descanso se extienden hacia unas terrazas que te permiten vivir la cubierta y la obra de candela desde una perspectiva diferente por un lado tenemos la terraza del fondo del norte un taller de huertos urbanos y un muro verde y la de la fachada del sur es una pasarela que te permite propiamente vivir más cerca de la cubierta de los paraguas siguiente por favor aquí en el axonométrico se puede ver como para nosotros era importante tener este juego de llenos y vacíos en la propuesta que podía ser como un proyecto muy permeable y también tenemos las fachadas de cristal que son importantes porque sabemos que es una zona recorrida por muchos turistas muchas personas a diario que podía ser como punto de interés ver las cubiertas desde afuera y eso podía llamar la atención para conocer a la obra de candela pero también las actividades que se propone realizar en este centro cultural siguiente y justo en el corte podemos observar lo que les comentaba por un lado la pasarela donde puedes vivir la cubierta desde una perspectiva diferente los talleres es espacio multifuncional y del lado derecho el taller de huertos urbanos y el murro verde siguiente y ya en este corte de conjunto podemos ver cómo dialogan el espacio nuevo propuesto y la obra de candela donde tenemos la cafetería el taller de música del lado izquierdo en el fondo el muro verde y bajo los paraguas la tienda y el espacio multifuncional siguiente y bueno ahora por qué es importante cuál es la importancia de esto la propuesta de realizar este proyecto fue llevada a cabo justamente por mi compañero fue algo que se le propuso a los profesores desde digamos desde la comunidad estudiantil y creo que es relevante porque justamente denota como este interés que existe para rescatar este tipo de recintos nosotros estamos convencidas del valor de este lugar y de que puede y debe rescatarse por su valor como patrimonio pero también por su por ese potencial que está siendo desperdiciado o sea de su entorno este pero para esto es necesario que exista un proceso de resignificación primero del recinto y que pues este que sea para tanto para quien conoce a Candela para quien conoce su obra como para cualquier persona que vaya caminando por esas calles o que visite esos lugares y algo que actualmente es imposible dado que las fachadas de este lugar son unos muros ciegos muros de tabique pintados de rojo que realmente pues matan completamente ese lugar y pues no ocurre nada en esa en esa parte de la colonia con esto en mente nosotras partimos de dos ejes principales uno de ellos es visibilizar la existencia de estos paraguas y visibilizar la importancia de este inmueble aprovechando pues la imponencia de la imponencia estética de estos paraguas y por el otro es este abrirlo a la comunidad abrir este espacio a la comunidad y buscar que este espacio tan grande debajo de los paraguas sea aprovechado sea habitado sea experimentado y muy importante que sea apropiado por la comunidad para ocuparse en múltiples formas y que sea observado desde múltiples perspectivas ya sea por las personas que puedan ir a realizar alguna actividad a ese recinto o por los visitantes de Coyoacán propiamente en general pues por la por la comunidad al eliminar la barrera existente entre entre el interior del recinto y la calle lo que nosotros buscamos es establecer esta relación este diálogo entre la calle y el inmueble para que de esta forma se puedan que puedan permear las actividades realizadas al interior que puedan permear hacia la calle y viceversa que esta potencia de los paraguas pueda permear hacia las personas que transitan por este eje tan importante que ya habíamos mencionado que es el eje que podría formarse con la casa de Frida Kahlo y el centro de Coyoacán por otro lado al momento de nosotros complementar este este espacio donde donde se erigen los paraguas propusimos módulos muy simples donde se desarrollaran el resto de del programa que nosotros planteamos esto con la intención de que pues justamente resalten resalten los paraguas y sean como protagonistas que sean los protagonistas del proyecto y de esta forma que puedan estar en el imaginario colectivo de todas las personas esta relación que entablamos nosotros con el inmueble viejo y con la propuesta nueva es muy limpia en el sentido de que de que la separamos y el diálogo existe a través de del patio a través de la de la terraza que proponemos este al fondo ¿no? y sobre todo a través de esta visibilidad ¿no? siempre nosotros tuvimos la intención de mantener esta visual con los paraguas ¿no? y que en todo momento tú puedas estar este observándolos y también en un sentido de que se pueda romper con 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 la noción que se podría tener de que el el inmueble por ser patrimonio es intocable ¿no? o que no puede no puede vivirse y que solo está como para observarse entonces este es también parte de nuestras intenciones ¿no? o sea como darle ofrecer una nueva experiencia de 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 esta obra ¿no? y así lograr que a través de 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 esa interacción con las personas se se conserve más allá de esta interacción nosotros creemos que revitalizar este inmueble es una gran oportunidad para para integrar o reintegrar a la comunidad de la colonia a través de actividades que promueven la interacción y la comunicación ¿no? y que además pueden eh obtener un beneficio o una retribución económica ¿no? de de su de su de sus propias este actividades ¿no? de 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 las cosas que que las personas hagan este y pues o sea creemos que este funcionamiento colectivo ¿no? es lo que podría este llevar a preservar las historias que ocurran debajo de estos paraguas por último solo nos quedaría mencionar algo muy importante para nosotras que es que la arquitectura como que arquitectura como la de Candela no debería permanecer detrás de de estos muros ¿no? pero tampoco debería ser rescatada para permanecer inerte ¿no? o para 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 observarla simplemente ¿no? la arquitectura tiene que ser habitada y de esta forma tiene que permanecer en el imaginario colectivo de todos para que pueda preservarse y pueda resignificarse y pues creo que eso sería todo no sé si mis compañeros quieran agregar algo ¿no? todo muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias excelente chicos muchas gracias por su participación en línea porque están lejos pero siguen siendo universitarias bueno ahora sí le vamos a pedir al arquitecto Andrés López que pase aquí al podio adelante adelante gracias gracias Gracias. El arquitecto Andrés López García es egresado de la Facultad de Arquitectura y es profesor de taller integral en construcción y proyectos, aquí mismo en la facultad. También es profesor en el curso para albañiles a través de la Facultad de Arquitectura en cooperación con Holcim y ponente en diversos congresos, simposios y exposiciones nacionales e internacionales sobre recuperación de patrimonio edificado y restauración de cascarones de concreto armado. Desde hace 21 años dirige su propio despacho en el que se han diseñado, construido y restaurado obras de diversos géneros. Su despacho ha rehabilitado diversos inmuebles dañados por los sismos de septiembre del año 2017 y de forma paralela ha sido director de proyectos en diferentes talleres de arquitectura e ingeniería. Los últimos años se ha inclinado por la preservación y restauración del patrimonio del siglo XX, especialmente en la conservación de cascarones de concreto armado de mediados del siglo XX, entre los que destacan la Capilla de San Vicente de Paúl, el Mercado Juchitán en Oaxaca, en conjunto con Grupo SAC-B, las naves de añejamiento de la embotelladora de Bacardí, el restaurante Las Flores y los manantiales en Xochimilco, así como diversas asesorías para la preservación del patrimonio edificado en el siglo XX. Su presentación versa sobre el rescate de candela en Xochimilco, los manantiales y las flores. Bienvenido, arquitecto. Listo, ¿qué tal? Buenas tardes, se me escucha bien, ¿verdad? Voy a tratar de ser bastante breve, bueno es un placer ver a todos los que están por acá, a todas las que están por acá. Voy a hacer algo así como un jet, porque hablar de la intervención de dos inmuebles de esta índole, pues o sea, nos lleva bastante, bastante tiempo, entonces trataremos de tener los ojos abiertos y las orejitas paradas, ¿no? Dirían. La historia de estos inmuebles, de los que me voy a referir de las flores y manantiales, proviene de más o menos de los años 30's que se genera una estructura física en la Ciudad de México, donde se construyen varios restaurantes en la zona chinampera de Xochimilco, ¿no? Hemos investigado varios y localizamos básicamente el amapola, que ya está demolido, el María Candelaria, que antes era María Bonita, pero cambió el nombre por María Candelaria, por la película, los manantiales y las flores. Entonces, estos son sistemas donde originalmente se ubicaban estos inmuebles a un lado de los embarcaderos, entonces había un sistema circular de turismo que, insisto, se inicia alrededor de los 30's. Bien, uno de estos inmuebles, las flores, concebido en el 69 y construido en el 71, y con una segunda etapa en el 75, las flores tienen una historia exquisita, bastante particular. Hemos investigado que aquí pudieron acudir las mejores danzoneras, las matanceras, había salones de baile, festejos, etcétera, y se encuentran unos pasos del embarcadero de nativitas. Bien, incluso por ahí nos han contado que el Escuadrón 201 comió en este inmueble, consideramos que tiene una valía histórica bastante interesante, muy atractiva, que poco se conoce y de hecho lo estamos dando a conocer en gran parte ahorita. Tenemos algunas fotografías históricas, para intervenir estos inmuebles necesitamos hacer una… profundizar realmente sobre su historia, si no podemos entender la historia de los inmuebles, entonces no podemos intervenirlos, no es un médico que tiene que hacer un diagnóstico de las patologías del inmueble, entenderlas en la mayoría para poder entenderlos. Tenemos, evidentemente, hemos consultado el Archivo de Arquitectos Mexicanos de aquí de la Facultad y tenemos aquí los primeros diagnósticos. Este inmueble todavía no se interviene, estamos en proceso de calas y de estudios, tenemos por ahí atorado todavía un recurso que ya está aprobado por el gobierno federal, con el Programa Nacional de Reconstrucción, le vamos a inyectar una primera etapa para empezar a salvar este precioso inmueble. Básicamente tenemos unos daños muy fuertes, donde las traves de liga prácticamente se han tronado, estas traves de liga soportan los dados que a su vez reciben las columnas, que a su vez reciben los paraguas invertidos. Estamos hablando de una estructura de 16 paraguas de borde recto invertidos. Sabemos que dentro de muchas obras de Candela, o bueno, discípulos de él, se encuentran bajantes pluviales dentro de estas columnas, lo cual nos genera un gran problema porque son normalmente tuberías de fierro que se oxidan y muchas veces generan exfoliaciones y provocan daños dentro del concreto, que no son visibles, etcétera. Es un vicio bastante interesante que se puede estudiar. Dentro de los graves daños, gracias al… bueno, desfavorablemente gracias al abandono del inmueble, presentamos desprendimientos no solamente de pintura, sino de los recubrimientos de concreto y aceros expuestos con alto nivel de corrosión. Podemos ver la cantidad de enmolecimiento que tenemos en el lecho inferior de los paraguas, provocados por la humedad y porque realmente arriba las bajantes están obstruidas y se generan unas preciosas albercas verdes, para variar. Bueno, tenemos un registro de daños así muy general ahorita, tenemos ya un proyecto de restauración, estamos ingresándolo ahorita al limbal en estos días, esperemos. Tenemos las fichas de catalogación perfectamente ubicadas, de hecho no estaba catalogado, hicimos la labor de catalogarlo. Podemos entender que también hay muchas fisuras en suelos y aquí me quiero referir un poquito a que pongan atención en estos daños, igual que en manantiales, tenemos un problema de suelos bastante severo en la región por la deshidratación básicamente. Entendamos que el nivel fráctico de la ciudad ha bajado muchísimos metros, lo cual provoca que el suelo se deshidrate, se desquebraje, se hace polvito, como si fuera un lodo seco, entonces nos provocan asentamientos bastante, 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 y voy a decir 10 veces bastante severos. A un lado de este inmueble, de lo que es la nave principal, tenemos un edificio de servicios que también se encuentra abandonado, pero es parte de la historia de este mismo. En esta parte se encuentran algunos locales, sanitarios, bodegas, una escalera para subir a la azotea, etcétera, y como verán también está bastante dañado, o sea podemos encontrar floras parásitas, taponamientos. Afortunadamente ahorita, bueno, hemos financiado un poco el rescate de esto, hemos hecho liberaciones inmediatas, urgentes, destaponar esto, ya lo limpiamos, ya lo destaponamos y metimos gente a limpiarlo, porque si no se puede colapsar el edificio, retiramos floras parásitas, incluso teníamos unos pequeños y preciosos árboles ahí arriba en la azotea. Todo esto ya lo liberamos y está trabajando de nuevo el edificio, o sea, por principio propio, o sea, un arquitecto debe tener unos principios de rescatar patrimonio, aunque nos cueste, de nuestra bolsa no importa. Y ya estamos haciendo, insisto, los primeros trabajos de levantamientos, registros y retiros de algunos daños, los más graves. La fachada que ven al centro de los arcos se construyó en el 75 aproximadamente, pero si recuerdan las primeras imágenes, era un restaurante abierto. Logramos hacer una gestión con la alcaldía de Xochimilco para que se recupere este inmueble, porque estaba a la deriva. Hace un año y medio más o menos se hizo la gestión para que se recuperara e hicimos la gestión para inyectarle el primer recurso del Programa Nacional de Reconstrucción. Bueno, sigo volando. Vamos a hablar en este caso también de otro de los inmuebles restauranteros, de los manantiales, que también está ubicado a un lado de los embarcaderos. Entendamos nuevamente que hay un sistema de restaurantes y embarcaderos, es un círculo de consumo y turismo. Tenemos unas imágenes espléndidas de cuándo se construyó esto. Evidentemente también tenemos una grandísima investigación histórica. Hemos hablado con la gente del pueblo, conocemos a algunos que lo han fabricado. Nos hemos documentado por todos lados. Evidentemente a este inmueble ya le metimos la primera mano, ya tenemos la primera etapa que les voy a platicar ahorita. Pero insisto, si no se hace una valoración histórica, si no se entiende nuevamente la patología del inmueble, no se puede meter un solo clavo. Yo tengo una teoría bastante interesante, que en el momento en que tú le empiezas a meter la primer muleta al edificio, empieza a mejorar. Cuando le quitas el primer agregado, empieza a mejorar. Cualquier intervención, por pequeña que ésta sea, los inmuebles patrimoniales empiezan a mejorar. Y eso siempre va a ser un gran alivio para los que tratamos de conservar patrimonio. En esta imagen, si ven unas flechitas, y arriba dice canal, estamos representando que realmente el terreno se está moviendo hacia los canales. En el momento en que los canales bajan su nivel, se pierde el equilibrio entre terreno y agua. Y los terrenos, bueno, los suelos, que están en las faldas de la zona cerril de Xochimilco, se están desplazando más o menos algo así como 8 o 9 centímetros al año hacia los canales. O sea, los suelos se están moviendo. Y este restaurante no es la excepción, ni las flores. Es un problema creo que bastante severo, ¿no? Consecuencia de esto, se abren grietas. En las marcas rositas que tenemos ahí, teníamos construcciones dentro de manantiales. Hicimos la liberación de estas, que representaban más o menos 350 toneladas. Pero les voy a decir que todo el cascarón de manantiales, completito, pesa casi 350 toneladas también. Entonces, retiramos de tres apoyos, 350 toneladas, los cimientos se florearon con el temblor, o sea, 350 toneladas moviéndose en un sismo, florearon los cimientos, que son, por cierto, paraguas invertidos, se florearon los paraguas, se deformó este cascarón que tenemos a mano derecha con la línea punteada azul, o sea, sucede que cuando bajas un punto de un arco, pues tienden a deformarse, y veamos la calidad de grietas que están en el suelo, consecuencia de estos movimientos y la deshidratación de los suelos, sobre todo en Xochimilco, porque en Xochimilco teníamos playas, donde la playa, la mía, la zona cerril, y después se construyeron ahí chinampas. Es una historia bastante bonita, y si algún día podemos tener la oportunidad de que visiten, con todo gusto les damos una plática, que se pueden llevar tal vez dos o tres horas. Evidentemente, la trabe de liga, que unía las zapatas perimetrales, se rompió, gracias a este movimiento de suelo y todo, una cantidad de grietas increíbles, se armaron, se encontraron dentro de los gajos, y bueno, estas flechas, tal vez no se ven mucho porque está de frente, pero este es uno de los gajos que más se deformaron, más o menos se flambeó, algo así como nada más 50 centímetros, y los cimientos, con estas 350 toneladas que les platicaba, se desplazaron más o menos en los dos sentidos, 40 centímetros en X y Y, o sea, quiere decir que se abrieron los arcos y se hundieron los cimientos. Tenemos un problema bastante serio en manantiales, pero ya tenemos la solución y ya lo estamos trabajando. Nosotros conformamos un grupo multidisciplinar bastante amplio, a nivel nacional e internacional, tenemos, parece ser que tenemos las mejores ingenierías, nos apoya el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, Bellas Artes, SIN, Alcaldía, etcétera, etcétera, y tratamos de ser los especialistas en la obra de Candela para su rescate. Entonces, tenemos bastante confianza, interpretamos muy bien cómo se mueven los edificios, y empezamos con la primera etapa, evidentemente hacemos una cantidad increíble de estudios, desde mecánicas, drones, modelos tridimensionales, tuvimos que mover el mural para poder meter servicios por enfrente, porque ustedes recordarán que el mural, ya lo habían movido la primera vez sobre la calzada Tullegualco, se mueve el mural y empezamos con las demoliciones inmediatamente de los agregados, restablecimos todas las traves de liga, bueno, se rompió una trave de liga, pero realmente demolí todas y las volví a colar, porque teníamos que darle saneamiento al inmueble, si ustedes ven aquí en la imagen de abajo, tenemos ahí una especie de coples que te sujetan varillas, los mandamos atrás de Estados Unidos, y ven unas vigas grises, lo que sucede es que los dados de concreto los hinchamos y les hicimos unas extensiones, o sea, apuntalamos la cimentación, sacamos dos cimientos paralelos, ahora tenemos tres cimientos en lugar de dos, gracias a ese sistema de vigas grises que ven ahí. Otro punto súper importante es, entendamos que el dado trató de mantenerse fijo, el de concreto que ven abajo, pero donde arranca el arco hubo un desplazamiento, un cortante bastante severo y tuvimos desplazamientos, o sea, en cualquier momento el arranque del arco se nos afaba del dado y tuvimos que hacer una especie de corcholata doble hacia arriba hacia abajo para unificar estructuralmente la estructura, imagínense si se nos va un punto, un apoyo, perderíamos manantiales para siempre. Bueno, las mismas traves de ligas establecidas, aquí vemos un poco en el proceso como esas zapatas, las zapatas con las que apuntalamos de forma paralela son de madera porque nos ayuda a amortiguar, son puntales de madera enterrados por ahí abajo. Y en la imagen de la derecha, vemos un puntal bastante flexible, elástico, básico, parece ser muy básico pero tiene sus principios, para evitar que el flambeo del cascarón que se deformó, continúe en los siguientes sismos. En la base de estos dos puntales, tenemos unas piezas de plomo que provocan o pueden amortiguar el deslizamiento del cascarón. Hicimos retiro de toda la cancelería perimetral, que por cierto con el movimiento del sismo, entendamos que la teoría elástica de los cascarones representa una elasticidad de un movimiento y ante la rigidez de los canceles, estos, los gajos fueron perforados, por eso ven hoyitos ahí que corresponden a la línea de la cancelería. Y bueno, tratamos de inyectar algunas de las perforaciones hasta donde nos dio el recurso. Bueno, estoy en los 15 minutos justamente. Y bueno, les dejo una imagen, de hecho montamos ahí una oficina permanente ahorita, lo monitoreamos constantemente, le damos seguimiento, lo topografiamos, sabemos perfectamente cómo se mueve, cómo se desplaza y seguimos encontrándonos cosas extraordinarias de esta magnífica obra que se considera la tercera obra más bella del mundo, de concreto, a nivel mundial, según The Guardian. Y con esto los dejo. Tenemos proyectos más adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo acabemos? De una vez, porque vamos a entrar ya al tema del pabellón de rayos cósmicos, y nos vamos a ir a pasar. A ver, había la propuesta de hacer la visita como parte de este coloquio a Manantiales, y no sé si vieron las flores al final, pero sí. Y bueno, lo dejaremos para el 27 de enero. Viernes, el 27 de enero, ya estamos armando la segunda parte de este coloquio, ahí será para celebrar los 113 años de nacimiento de Félix Candela. Y bueno, ahora sí. Yo nada más un comentario. ¿Pero sí sabe de la existencia de una tesis de restauración de las flores de la iberoamericana? Sí, conocemos. Y de hecho también aquí es la universidad también que nos... Sí, es que nosotros en el Carlos Lazo hicimos el año antepasado una propuesta de más de 50 proyectos de remodelación de las flores. Entonces, me gustaría que los viera. Es que sí, claro. Es comentario, porque la verdad es que los chicos hicieron unos comentarios. Sí. A ver, creo… Bueno, aprovecho, ahorita aprovecho para comentar la ponencia anterior de las alumnas y el alumno del TEL Macheto, que es una de tantas que se han hecho. Ha habido tesis, ha habido... Lo que nos parece importante es que se sepa que hay un montón de posibilidades de recuperar estos edificios. Entonces, quizá para ese 27 de enero también podríamos incorporar más propuestas de estas que se han desarrollado. Y gracias por la sugerencia, realmente han ido cerca de 15, 20 grupos. De hecho, el viernes que viene, viene la Universidad de Beneville de Francia, van a ver manantiales y las obras que tenemos allá. Y hay varios talleres y varios niveles que han estado produciendo proyectos. Y claro, todos son bienvenidos, las visitas llevamos, han ido miles de personas, miles de alumnos. Llegan tres camiones, cuatro camiones cargados de alumnos. Todos son bienvenidos. Si alguien quiere, ahí estamos, cuando quieran. Muchas gracias. Sí, podemos organizar unos de esos super paseos candelarios, que ya conocemos todo, toda la tribu candela. Muchas gracias Andrés. Vamos a invitar al podio a Laila Cordero. ¿Cuál es la tuya? Adelante. Dale doble clic. Entonces, por las notas. Uy, corazón. Laila Cordero Espinosa, es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Realizó una estancia académica en la Universidad Politécnica de Madrid, con el doctor Santiago Huerta, en el 2019. Y participó en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2017, como parte de su formación académica. Los temas abordados dentro de su informe de titulación son las estructuras resistentes por forma, el análisis geométrico de los paraboloides hiperbólicos y la conservación del patrimonio construido. Dicho trabajo se realizó como parte de las investigaciones del laboratorio de estructuras del doctor Agustín Hernández, con material del Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente, su práctica profesional se desarrolla en el rescate y conservación del conocimiento de la arquitectura tradicional y vernácula, así como en la correcta aplicación de los materiales regionales. Laila nos va a hablar sobre el pabellón de rayos cósmicos, el impulso creativo. Adelante, Laila. Gracias. Gracias. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación a todos mis compañeros. Y bueno, yo vengo a compartirles un tramo, un pedacito de mi trabajo de titulación, el cual lo desarrollé dentro del laboratorio de estructuras del doctor Agustín Hernández. También gracias al equipo que conformaron mis sinodales, Juan Ignacio del Cueto y el arquitecto Juan Rincón Medina. También quisiera agradecer los tutores que he ido teniendo gracias a la oportunidad de explorar este tema, que ha sido Marisela Mendoza, ha sido Mariana Esponda, Alberto Muziño y Alejandro Leal, entre varios. Bueno, yo les vengo a comentar acerca del pabellón de rayos cósmicos, el impulso creativo. También en esta etapa del coloquio, después de Candela. Bueno, la introducción es que este pabellón fue un integrante dentro del conjunto de Instituto de Física Nuclear, aquí dentro del desarrollo de Campus Ciudad Universitaria. Fue un conjunto que llevó a cabo el arquitecto Jorge González Reina, de tres laboratorios para el Instituto de Física. Pero al ver con condicionantes específicas para el desarrollo de cada uno, cada uno albergaría máquinas sumamente específicas y condiciones bajo las cuales se diseñó cada edificio. Entonces, en el tercer edificio que podríamos ver detrás de la foto está el pabellón de rayos cósmicos, o sea, tenemos tres pabellones, el Van der Graaf, el de gravitación y el de rayos cósmicos. La condicionante que había en el de rayos cósmicos es que tenía que tener una cubierta que fuera permanente, pero que no tuviera más de 1.5 centímetros de espesor, para que el contador de neutrones pudiera registrarlo. Entonces, yo dividí en tres etapas importantes el pabellón de rayos cósmicos. La primera, que es la memoria estructural que se encontró en el archivo de arquitectos mexicanos de la Facultad de Arquitectura. La segunda sería el proyecto arquitectónico, en base a la información que hay en el libro que ya mencionaron previamente los expositorios dentro del coloquio, que es el de Colin Faber. Y la obra construida, que es la actualización de la documentación del pabellón que tenemos hoy día. Bueno, la primera, la memoria estructural, es un documento donde se justificó el protocolo y el planteamiento de una técnica experimental para resolver la problemática arquitectónica. En realidad, hubo un estudio profundo de tres bibliografías para poder plantear que Jorge González Reina busca la asesoría de cubierta sala para poder elaborar este cascarón de concreto, pero ellos traían una propuesta de una bóveda cilíndrica, pero ni así se podría cumplir el espesor de la cubierta permanente que se buscaba. Entonces, fue el motivo por el cual van al despacho de cubierta sala, se ponen en contacto con Félix Candela, y él es donde incluye la propuesta de un paraboloide hiperbólico que pudiera… eran dos cascarones de paraboloide hiperbólico que pudiera cubrir las dimensiones del claro y además poder cumplir con el espesor indicado. Fue un conocimiento teórico y sumamente una obra experimental. Esta imagen que tengo a la derecha, a la izquierda, es la memoria estructural que se encontró completa dentro del acervo de arquitectos mexicanos, donde desglosan tanto gráficamente como numéricamente cada detalle estudiado para la propuesta de esta cubierta. Las tres bibliografías, aquí las dejo citadas, y explica más bien la teoría de un paraboloide hiperbólico, cómo es que puede desarrollarse en base a una superficie arreglada y que también puede desarrollarse en una superficie de traslación. Inicialmente, la memoria estructural menciona unos claros ligeramente menores de 5 por 10, pero una flecha respetada desde el inicio de 5 metros. ¿De dónde sale que son no más de 1.5 centímetros de espesor? Es que más bien la masa de la cubierta, o sea, en este caso de concreto, no podía ser mayor a 40 kilogramos entre metro cuadrado. Entonces, también se indica dentro de la memoria estructural hay bastantes especificaciones constructivas, en base a que no era necesario más que una cuadrícula de alambrón como armado interno. Inicialmente se expuso la bóveda cilíndrica, pero bajo estas condiciones se pudo corroborar porque esta curvatura se aplicaría con mayor eficiencia. La segunda etapa sería el proyecto arquitectónico, que son estos planos que se han tomado como oficiales para el proyecto de pavimento de rayos cósmicos que fueron publicados en 1963, como comentaba mi compañera Valeria, en el libro de Colin Faber, Candela de Shell Builder, dentro del capítulo titulado High Parts, una silla de montar delgada. Dentro del libro se estipula que la autoría del diseño arquitectónico fue del arquitecto González Reina, sin embargo, yo menciono previamente la colaboración que se busca para el resultado de la propuesta que cumple la demanda arquitectónica. A la izquierda tenemos los planos básicos que tenían de la distribución interna del pabellón y de cómo se proyectaban las curvaturas del cascarón en su cubierta. Esta es otra publicación que también me ayudó para la documentación que está dentro de la revista de arquitectura número 39, y aquí se logra ver la planta base donde está el arranque de las escleras y el muro de piedra volcánica. Del otro lado es un isométrico explotado, un poquito con el desarrollo que comenta la memoria estructural en base a la cimentación, que sería la primera etapa constructiva, la segunda que sería como el armazón de concreto, el muro de piedra volcánica, los arcos de rigidez y ya superiormente se terminó el cascarón de concreto, apoyado sobre los tres arcos y para finalizar los dos muros ondulados que cerrarían cada fachada. Aquí empieza la primera discrepancia entre la memoria estructural y el proyecto arquitectónico, aunque han cambiado ligeramente las dimensiones, como es un proyecto elaborado a base de una estructura geométrica que apoyaba al soporte del cascarón, era importante que se siguieran cumpliendo las especificaciones que comprenden un paraboloide hiperbólico. En el otro lado anexo un croquis que se encuentra en las partes posteriores de la memoria estructural, que desde un inicio se contempló un diseño del muro ondulado, a pesar de que no hay nada estipulado escritamente, gráficamente se encuentran croquis dentro de la misma. El análisis comparativo dentro de los detalles arquitectónicos en la propuesta, en el segundo esquema, es que sí quedan las medidas oficiales por las cuales se construyó, que es de 6 por 12 con una flecha de 5 metros, se sigue pidiendo el mismo espesor de cascarón y aquí se llega a mencionar la proporción utilizada en la mezcla del concreto, que es una de cemento, tres de arena, dos de grava y tamaño máximo de agregado, un cuarto. Algo importante de mencionar es que se menciona en los catálogos de conceptos la calidad de los materiales, en ese momento José Luis Rincol me apoyó contándome los trabajos, cómo se hacían en esa época, porque venían notas acerca de camiones de arena azul y me dijo que era un monte, era un tipo de material sumamente fino y caro como para algún tipo de obra, pero que sí se llegaba a localizar aquí en algunos lugares de la Ciudad de México. El acero de refuerzo interno, aquí también hacen alusión a un alambre suave de un octavo a cada cuatro pulgadas. Dentro del archivo también pude encontrar gran documentación sobre este proyecto y no hay fotos del interior cuando estuvo en uso, lo cual hace bastante hincapié en varias notas y entonces lo que desarrolle es una carta, el diseño del interior del pabellón se desarrolló en una carta por el doctor Manuel Sandoval Vallarta, que era un físico. Entonces, él hizo favor de en una carta desarrollar con especificación a detalle los materiales, los colores, las dimensiones de mobiliario y acabados que tendría que tener el pabellón. Entonces, si se ve el acceso, tiene dos laboratorios principales, el primero de un laboratorio destinado a la cámara de ionización y del contador de neutrones y el segundo que sería el laboratorio destinado a las cámaras de Wilson. Piden también un cuarto oscuro fotográfico con un clima artificial, ya que siempre las condiciones de laboratorio internas fueron bastante limitadas en cuanto a habitabilidad. Por último, sería la obra construida, cómo fue en realidad elaborado este proyecto que fue sumamente experimental. Bueno, el proceso constructivo del pabellón de rayos cósmicos se interpretó a través de la secuencia del registro fotográfico del catálogo de conceptos y el calendario de obra. Todos estos documentos los pudimos encontrar, o sea, con un valor bastante grande, ya que no es muy cotidiano que toda esta documentación se guarde. Entonces, la fuente de los documentos del catálogo de conceptos del calendario de obra fueron proporcionadas por el Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad y las fotografías están dentro del acervo de la Universidad de Princeton. Las construcciones realizadas, hay otro detalle muy importante a tocar dentro de la construcción del pabellón de rayos cósmicos, ya que las construcciones que se elaboraron dentro del proyecto del campus de CEU tuvieron una velocidad en desmedida, y también tuvieron la cualidad de tener calidad de materiales de primera. Entonces, había ambos roles que también se fungieron un papel principal en esta obra. También es la primera vez que se construyó una edificación de estas características, que es muy reconocido por ser la primera vez que se lleva a cabo este cascabón de concreto y fue aplicado, o sea, a pesar de que fue la primera vez que se aplicaba, tenía un vasto conocimiento a base de las dificultades a solucionar en obra el arquitecto. Bueno, aquí le muestro un poquito de las fotografías del proceso constructivo, aquí está el catálogo de conceptos y el calendario de obra, donde se desglosa toda la cantidad de materiales, unidades, especificaciones, que la verdad sirven muchísimo para el registro y para la investigación del inmueble. Como podemos ver, se hizo la parte inferior y empezaron los arcos de rigidez, se construyeron uno a uno a la misma altura. Es algo a lo que hago hincapié para anotar una conclusión a la que pudimos llegar. Después se realizó la cimbra, en la cual también se puede llegar a ver ligeramente pandeada por lo laborioso y artesanal que era en la fecha. Y también podemos ver que está ya colada la traba inferior junto con los arcos de rigidez. Acá la cimbra está completa con el armado para poder empezar el colado. Y bueno, así quedó una vez que lo desencofraron y para finalmente cerrarlo con los muros ondulados. Este es el resultado final, previo y posterior a la impermeabilización. Bueno, esta es la imagen del contexto en el que se empezó a utilizar el pabellón. Y bueno, algo que pudimos hacer esta referencia es que en realidad no toda la cubierta es cascarón. O sea, el cascarón se apoya sobre esta estructura intermedia que está a base de marcos rígidos y una base de una trabe colada, que tenía el espesor específico para recibir y que el cascarón estuviera simplemente apoyado sobre esta estructura. Otro detalle que hubo, que pudimos descubrir en la actualización de documentación del pabellón es que, ok, las dimensiones fueron distintas al proyecto arquitectónico, como se mencionó previamente, pero también es importante la noción constructiva que se tuvo de construir los tres arcos de rigidez a la misma altura. Una hipótesis es que se tuvieron que hacer de diferente para que el arco, la curvatura, se completara al mismo nivel, pero se solucionó simplemente cambiando las directrices de la mitad para el exterior. Sin embargo, gracias al estudio que hubo de actualización de información, pudimos corroborar que la geometría seguía siendo intacta, o sea, seguía cumpliendo con las especificaciones del pabellón como un parabolo hiperbólico cada uno de los cascarones. Bueno, en el artículo de Colin Faber, justamente en el capítulo del pabellón de rayos cósmicos, está esta cita que dice, en vista de todo esto se puede decir que la obra fue un problema de albañilería o de carpintería, cuyas dificultades fueron la colocación de la simbra o encofrado y la operación del vaciado. La verdad es que para el carácter experimental de esta construcción, no podemos más que agregar que cumple con todas las estipulaciones del diseño, tuvo una resolución a la demanda arquitectónica tan específica, tan conflictuiva, y la verdad yo creo que fue un excelente ejemplar de lo que se puede llegar a través de todo este conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias Laila, felicidades por tu trabajo y gracias por tu presentación. Le vamos a pedir a los doctores Leal y al doctor Muziño que pasen al podio. ¿La puedes meter acá? Gracias. 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 Muy bien, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Leal Menegús, doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y adscrito al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura. Su investigación se enfoca en la vivienda del siglo XX, la historia de la construcción y conservación de la arquitectura moderna. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y editor en jefe de la revista de investigación de la misma institución, Academia XXII se llama la revista. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y también a DOCOMOMO México. A su vez, nos acompaña el doctor Alberto Muziño Vélez, doctor en arquitectura por la Facultad de Arquitectura. Es responsable del Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales de la Facultad. Es la sede de Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sostenibles del CONACYT. Investigador de tiempo completo del CEAUP-UNAM también. Y el doctor Muziño estudia y analiza un uso adecuado de los materiales a través de métodos y técnicas de laboratorio, interpretando los esfuerzos dentro de los mismos, estudiando los materiales en función de sus propiedades físicas, mecánicas y químicas, teniendo en cuenta criterios de sustentabilidad orientados al uso y aprovechamiento de los recursos locales. Es miembro del Grupo Nacional de Vivienda y Hábitat Sustentable y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenidos, ellos nos van a hablar del análisis estructural y del estado actual del pabellón de rayos cósmicos. Adelante. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Seremos muy breves. Realmente nos quedó al hilo la ponencia anterior de Laila, porque digamos que vamos a ahondar sobre ello. Bueno, rápidamente, a manera de contexto, vamos a hablar del análisis estructural de su estado actual. Realmente nos vamos a centrar en el cascarón, pero bueno, aquí a manera de contexto y como de entrar en materia, ¿qué es lo que sucede con el pabellón ahora? El pabellón ahora es un espacio de reunión de la gente, de los jóvenes, hay clases de baile, se usa lo que era el muro que se convirtió en bancas, se usa como banca. Entonces, es un espacio muy dinámico de reunión de jóvenes, que está muy lejos, claro, del sentido que tuvo inicialmente como un laboratorio, pero sigue siendo muy presente en la comunidad. Al interior, actualmente se usa como bodega, que administra una serie de recursos deportivos y también ajedrez y cosas, justamente para atender a la comunidad de estudiantes. Entonces, es singular darse cuenta un poco de la transformación en el uso que ha tenido el lugar, pero afortunadamente sigue teniendo un uso. Está la señora Mónica, que es la que atiende normalmente o mayormente el espacio, y ya al fondo se ve una de las cosas que hicimos, una de las calas que hicimos, que ahorita vamos a platicar. Hicimos un trabajo en equipo, Alberto y yo, también con Laila y con Valeria, entonces por eso digo que nos quedó muy bien como acabar al final, porque como que vamos sumando partes, partes de estos gráficos son gráficos que tomamos prestados de la tesis de Laila. Bueno, aquí dos imágenes, una imagen de 1952, recientemente terminado el pabellón y a la derecha justamente al estado actual. Ya Laila y también Valeria, como se vio un poco todos los cambios que ha tenido el pabellón, la transformación tal vez más importante fue la de la demolición de la escalera original y la incorporación de una escalera nueva, pero también tiene otras, o la devolución del muro, pero también tiene otras pequeñas transformaciones. Estos planitos que también se los tomamos prestado a Laila, no voy a entrar a detalle porque ya lo explicó muy bien ella, pero bueno, el proyecto del 51 no es igual a lo que está construido, pero eso puede ser como muy obvio, como dijo Laila, muchas veces en el proceso de obra se cambian cosas, es muy normal en la arquitectura. Pero nos va a interesar ahora justamente describir los hallazgos que tuvimos a partir de una serie de análisis que hicimos, básicamente en la estructura del cascarón, que tienen que ver con comprobar una serie de cosas. Se hizo esta tabla donde se puede comparar de manera muy clara, pues también en el sentido que comentaba Laila, qué es lo que decía sobre el cascarón y sobre una serie de elementos técnico-constructivos, la memoria de cálculo, qué es lo que encontramos en 1951 y qué es lo que nosotros encontramos en el 2022. Ahora vamos a ahondar en ello, pero quiero nada más llamar la atención con dos o tres cuestiones. La primera es que el edificio no fue el mismo, digamos, que en proyecto, que construido en términos dimensionales. También hay un cambio, un pequeño cambio de ajuste en ciertas especificaciones, también ya comentó un poco Laila al respecto, y sobre todo está el tema famoso del espesor del cascarón. Y entonces justamente lo que descubrimos nosotros es que, con base a las pruebas que hicimos, el cascarón no tiene el espesor que se ha dicho historiográficamente. Entonces eso es importante porque algo que nos gusta mucho a todos nosotros es este tema como de entender todo lo que se ha escrito sobre algo, pero luego siempre confrontarlo con el análisis de campo. Y entonces creo que este ejercicio colaborativo y colectivo que hemos hecho, y además con una técnica que ahorita va a ahondar Alberto, que tiene que ver con técnicas no invasivas o no destructivas, y además en una ponencia anterior se habló, en ese como manual de Getty, de conservación, previo a hacer el proyecto de restauración, se tienen justamente que tener elementos como muy claros de cómo está el edificio, y la mejor técnica es con la técnica no invasiva, que es un poco lo que hicimos. Entonces ha sido muy interesante este pequeño ejercicio en un edificio que es emblemático en la historia de Ciudad Universitaria, que es emblemático en la historia de la arquitectura del movimiento moderno en México, que es emblemático también en la carrera personal de Félix Candela, o sea, es el edificio digamos que lo va a poner como en el escenario. Entonces bueno, ya para no tardarnos más, hay algunas fotos de distintos aspectos, de patologías y de elementos que están digamos que deteriorados, y les cedo la palabra a Alberto. Muchas gracias. Bueno, como bien lo dice Alejandro, dentro de una de las características en base a las cartas de conservación, pues está establecido la implementación de los ensayos no destructivos, como un medio de diagnóstico para obtener información y pues para en un futuro poder plantear estrategias de restauración, de rehabilitación o de reestructuración. Y entonces siempre nos preguntamos por qué implementar análisis de ensayos no destructivos, es con la intención de no dañar la estructura al ser un inmueble patrimonial, en este tipo de ensayos se le realizan a los materiales para comprobar las propiedades como dureza, resistencia mecánica, calidad y espesores, y los resultados que brinda este tipo de equipos brindan información confiable para establecer un diagnóstico cercano a casi una prueba destructiva. Gracias. Entonces comenzamos por estas fases, que así le denominamos, en las cuales intervinieron primero establecer, pues, las condiciones seguras para poder llevar a cabo el análisis en secciones, en este caso planteamos cuatro secciones, cada una de ellas de 1.20 por 1.20, ¿por qué cuatro secciones? Porque son las secciones que nos brindó, que nos dio la oportunidad de la universidad de poder evaluar este inmueble. Nos hubiese gustado ahondar más, hacerlo en otra parte o en mayor parte de la sección, pero hay que recordar que la universidad es la que nos otorga estos permisos. Algo particular que podemos ver entre estas imágenes es que tiene alrededor de tres recubrimientos antes de llegar a la capa del concreto, lo que podemos ver en la imagen inferior izquierda, y que nos dedicamos a retirarlos, puesto que las pruebas o los ensayos no destructivos necesitan eliminar estas capas para poder tener una lectura mejor y la confiabilidad sea aún más grande. Algo que nos llamó la atención es en la imagen inferior derecha, que suponíamos que de acuerdo al registro que se tenía en el análisis estructural, y en algunos casos debido a la orientación de la simbra, suponíamos que el acero corría en sentido diagonal, y al empezar a hacer las evaluaciones, nos dimos cuenta que al repetirla tres veces no existían estas condiciones. Entonces, la siguiente imagen por favor, nos dimos cuenta que después en una imagen que obtuvo también el doctor Alejandro, corroboramos lo que decía la información que estaba vertida por los exequipos, o la que estaba nutriendo, el armado, el acero que corre sobre la cubierta, está en un sentido horizontal y vertical, y que no viaja en un sentido diagonal en concordancia al cascarón. Continuando con la remoción de los recubrimientos, pues entonces una vez definido que la lectura del acero mediante el primer registro que teníamos coincidía, nos dimos a la tarea de empezar a identificar estas secciones. ¿Por qué se identificaba el acero? Porque había que recordar que los ensayos no destructivos también plantean el hecho de aislar variables, y una de ellas es el acero. Si tocamos o si alguna de estas técnicas se acerca al acero, pues lo que vamos a obtener van a ser, por ejemplo, mayores valores, aumentos de resistencia, y esas no eran las condiciones, las condiciones era evaluar un estado actual. Estas son las cuatro técnicas que implementamos para llevar a cabo el análisis, en las cuales se implementaba primero la identificación del acero mediante un ecorradar, y luego cruzar variables de información como puede ser la esclerometría, mediante el martillo de rebote, el martillo de Schmitt, y cruzar información con la velocidad de pulso ultrasonico, y en este equipo que se llama multicanal eco, es un ultrasonido que permite ampliar las señales y que nos da la oportunidad de obtener una tomografía de la estructura. Todo esto con la finalidad de que teníamos objetivos como analizar en qué situación se encontraba el concreto, probablemente determinar la resistencia con la que hoy en día cuenta, y finalmente determinar los espesores, que esa era la variable más grande que queríamos resolver a lo largo del proyecto. Para continuar en esto, hablaba al principio de por qué implementar ensayos no destructivos, hay que recordar que este tipo de técnicas tienen una incertidumbre muy alta, y entonces nosotros nos dimos a la tarea de disminuir esa incertidumbre para poder otorgar mayor confiabilidad en los resultados, y por tal motivo, en el laboratorio de materiales y sistemas estructurales, hicimos un testeo previo garantizando esfuerzos de resistencia a la compresión en módulos de concreto. Entonces, como podemos ver en la imagen superior izquierda, cada vez que se evalúa mediante una técnica destructiva un bloque de concreto, se le estaba aplicando esclerometría. ¿Por qué? Para poder recabar esta información y alimentar la esclerometría, y entonces, ahora sí, llegar a hacer mediciones al pabellón de rayos cósmicos. Lo mismo sucedió con la velocidad de pulso ultrasonico, hicimos lo mismo antes de poder determinar lecturas en el pabellón, garantizamos que las lecturas fueran lo más cercanos a la realidad y con la intención de poder establecer estas condiciones que ahorita vamos a ir a ver más adelante como resultados. La primera de ellas, y la que tal vez nos resalte un poco de polémica, así es, es que como podemos ver, una vez aplicando velocidad de pulso ultrasonico y el ultrasonido eco, podemos darnos cuenta que la información que vierte la memoria estructural en cuanto al espesor del cascadón de concreto, nos decía que al centro se ubicaba alrededor de 1.5 centímetros y estaba vertida en la información que anteriormente estableció Laila, y nosotros mediante la técnica de ensayos no destructivos, si podemos ver la imagen inferior derecha, podemos ver que en pantalla las lecturas que se empiezan a cruzar, hay una línea base en la cual el equipo lo que tiene es que va a hacer contacto con la masa del concreto y cuando deje de hacer contacto con esta masa del concreto, lo que va a empezar a detectar es aire o bueno, un elemento que no puede atravesar una onda que es la parte de color azul y podemos ver que el espesor en el cual empieza a tener una lectura, o que pierde lectura, perdón, es alrededor de los 2.7 centímetros a 3.3, ¿por qué? porque tenemos este porcentaje de incertidumbre que es el 10%, porque es lo que el equipo o la certificación del equipo otorga, en este caso, ¿cómo nosotros podríamos llegar a la conclusión de que estos son los espesores? podríamos tomar como la mínima de ellas, pero también podría ser la máxima, en este caso no podríamos tomar tal vez 3 centímetros, pero sí podría ser 2.7, entonces aquí se abre una incógnita para poder determinar si en algún momento cumplió con la función de poder recabar estos rayos cósmicos y si cumplió con un propósito y como podemos ver en la imagen superior derecha, pasa lo mismo, tenemos una línea base, la línea punteada de color rojo, en la cual también establecemos el porcentaje de error que abarca de los 5.4 centímetros a los 6.6, esto sí tiene algo de concordancia con lo que establece la memoria estructural, en la cual decía que el espesor, si no mal recuerdo, arrancaba a partir de los 5 centímetros, entonces en esta parte digamos que coinciden este tipo de lecturas. Por favor, para determinar mediante esclerometría la calidad y la resistencia del concreto, estas fueron algunas de las lecturas que obtuvimos, por ejemplo podemos ver, hay que recordar que teníamos cuatro secciones, lo que representa esta parte de aquí son las dos secciones, la parte central, ¿por qué es dos? Porque hay que recordar que es un paraboloide hiperbólico de doble curvatura, entonces hay una curva que pasa por la sección de las traves y una inferior que está simulando una silla de montar, entonces en estos dos periodos es donde vamos a encontrar las capas más delgadas de concreto y podemos ver que tanto en la sección norte como en la sección sur, de acuerdo a los métodos de prueba estándar para referencia al índice de rebote que establece la ACTM, se encuentra en un nivel medio, ¿qué significa ese nivel medio? Bueno, pues que presenta alta carbonatación, así como corrosión y fisuración, mostrando degradación en la mezcla de concreto y probablemente hay una disminución de adherencia en los agregados afectando su durabilidad. Esto es importante conocerlo porque hay que plantear también que los periodos del concreto tienen ciertas evoluciones y así como tienen un aumento de resistencia al principio de sus edades y hay una constante a lo largo de su periodo de vida, también llegan en los periodos de decreimiento, probablemente el edificio, en este caso el cascarón de concreto en cuanto al material, se encuentre entre esa pared de mantenimiento y el de decreimiento de resistencia. La que sigue por favor. Cuando analizamos las dos secciones, en este caso la que determinamos como sección este y oeste, podemos ver que una de ellas también es la que presenta algo similar a las partes centrales, en las cuales dice que se encuentra en medio, en el cual como comentaba, presentaba alta carbonatación, degradación, pérdida de adherencia, sin embargo la este contiene un deterioro químico por mala hidratación, lo cual dice que aún no está en límites de deterioro altos, pero es conveniente establecer que ahí está en ese periodo para poder entablar en un futuro pues probablemente técnicas de rehabilitación. Finalmente, cuando llegamos a lo que es la velocidad de pulso ultrasonico, solamente lo determinamos en una de las caras, porque ya veníamos cruzando variables entre el ecorradar, entre la esclerometría y solamente queríamos nuevamente cerciorarnos entre una variable más que las lecturas eran correctas. Y aquí vemos que la misma sección en la cual vimos que tenía un deterioro, alta carbonatación, etcétera, pues refleja mediante el método de pruebas estándar de velocidad de pulso ultrasonico, que el material tiene una deficiencia en su relación agua-cemento, que es demasiado permeable en cuestiones de capilaridad y debido a la gran cantidad de agua con la que se vierte la mezcla. Estos orígenes probablemente fueron al inicio, probablemente fueron en la dosificación cuando se comenzó a vertir la mezcla de concreto en el cascarón. Estos vicios ocultos son comunes hoy en día, pero son resueltos gracias a la supervisión y a la residencia de obra que se lleva y que se establece hoy por normatividad. En aquel tiempo era difícil y considero que era muy poco evaluable o muy poco poder determinar y eliminar estas anomalías en ese tiempo. Y finalmente las conclusiones a las que llegamos es que en la sección central del cascarón y en los extremos, el análisis mostró un desprendimiento de la capa inferior del revestimiento de concreto, ahorita lo va a mostrar el doctor Alejandro y ahorita que vayamos a la visita del pabellón de rayos cósmicos, se va a alcanzar a ver y eso es porque no hay adherencia entre el acero y el concreto y está expuesto en estos momentos, vamos a ver unas partes ahí. Luego la resistencia del concreto, del envolvete no es la óptima, por lo que es obligatorio establecer una técnica de mantenimiento que permita mantenerlo en las mejores condiciones, eso creo que ya lo habíamos visto y se ha tratado en algunas exposiciones de aquí, es necesario ampliar el área de análisis para determinar si la cubierta presenta mayores deformaciones físicas y mecánicas, era lo que comentábamos, solamente estamos tratando cuatro cuadrantes de 1,20 por 1,20, en realidad para que la muestra también sea representativa tendríamos que tomar toda la sección del cascarón de concreto, pero ojalá la universidad en un futuro nos permita seguir interviniéndola, sabemos que es complicado. Y finalmente, si es posible contrastar los resultados con técnicas semidestructivas para poder realizar análisis químicas, profundizando así en el estudio de sus procesos de deterioro y aprendiendo a realizar proyectos de mantenimiento y restauración adecuados. Eso es lo que el día de mañana nosotros, como segunda etapa, buscaríamos implementar estos estudios químicos, que todavía aumenten el diagnóstico que ya tenemos, pero con la intención de determinar cuál sería el programa de ejecución en cuanto a restauración. Bueno, le regreso el micrófono al doctor Leal. Pues ya, nada más para terminar, aquí es la imagen que decía el doctor Musiño, donde se ve expuesto el metal, hay bastantes de estas, o sea, no es algo aislado, sino que hay en muchos lugares, entonces sí es algo que necesita atención. Y bueno, así como nada más para cerrar, nos encantaría convertir al pabellón en un laboratorio otra vez, pero un laboratorio justamente para juntar la experiencia que tiene Alberto en el laboratorio que coordina, los dos estamos en posgrado, con estudiantes, y entonces seguir haciendo estos análisis, pero en sitio, y luego que se convierte en una especie así, como de edificio, laboratorio, análisis del concreto. Bueno, pues acabo con esa cita de Diego Rivera, pero ya está muy larga, entonces nada más la idea es que para Diego Rivera, el centro de Ciudad Universitaria era justamente el Instituto de Física Nuclear, y en ese centro, el centro, era el pabellón de rayos cósmicos. Entonces, sí es interesante darse cuenta que, aun cuando es uno de los grandes edificios de la arquitectura moderna mexicana, de Félix Candela y del campus de Ciudad Universitaria, como que se ve mucho nada más el edificio, y no el contexto de lo que fue un instituto como enseñó Laila, donde había muchas otras cosas, por ejemplo el Jardín de las Radiaciones, y eso creo que habría que tomarlo en cuenta desde una perspectiva más amplia, como de intervención patrimonial, y no nada más restaurar el objeto arquitectónico pabellón, sino de alguna manera parte del contexto en el que estaba. Gracias. Muchas gracias, felicidades por su trabajo. Bueno, pues ahora sí, terminamos con el programa de las ponencias. Les agradezco mucho. Voy a dejarle la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto, para que dé clausura a este encuentro. Bueno, pues muchísimas gracias, como suele pasar, se nos fue el tiempo, son más de las tres y media, nos esperan en el pabellón de rayos cósmicos para hacer la visita técnica con Laila, Alberto y Alejandro. Agradecerles a todas y todos su participación, bueno, al auditorio, a quienes están ahora mismo, y bueno, quienes pasaron por aquí a lo largo de esta mañana tan intensa, aquí por el aula Francisco Centeno, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y a quienes nos han seguido por YouTube o por Facebook, agradecerles también. Habría mucho que decir, pero lo dejamos para el 27 de enero, para irnos a la visita que ya nos están reclamando, que por qué no hemos llegado. Muchas gracias, vamos a dar aquí por clausurado este coloquio internacional en el recuerdo de Félix Candela a 25 años de su fallecimiento, y bueno, los y las invitamos a estar pendientes de lo que haremos, no lo teníamos muy pensado, pero ya quedó el compromiso de hacer algo el 27 de enero, que es viernes, y yo creo que será entre el viernes y el sábado, el 27 de enero, un nuevo coloquio, y veremos, queda pendiente una plática más amplia del ingeniero Luis Fernando Meyer, desde el Paraguay, y probablemente convocaremos al arquitecto Alfonso Ramírez Ponce, que hizo el proyecto del restaurante del lago, y veremos de invitar a alumnos y alumnas que han desarrollado proyectos en diferentes obras de Candela, para comprobar que puede haber propuestas muy atractivas para su reutilización, y sobre todo para salvarlas de una demolición que estaría cantada en el caso, nos preocupa mucho el caso de Coyoacán, porque ya lo vimos, gracias a la presentación de Diana, Denise y Leonardo, que es un sitio privilegiado en el centro de Coyoacán, esperamos que haya la manera de salvarlo, y bueno, siendo las 3 de la tarde, con 36 minutos de este 7 de diciembre de 2022, 25 aniversario del fallecimiento de Félix Candela, damos por clausurada esta sesión de ponencias, y nos vamos a hacer la visita al pabellón de rayos cósmicos, pasando antes un momentito por el pabellón que se acabó apenas hace unos días, ayer, anteayer, estaban acabando este pabellón de ladrillo que se hizo con proyecto de, bueno, desde el laboratorio de estructuras ligeras, del doctor Juan Gerardo Oliva y del arquitecto especialista en cubiertas ligeras, Marcos Sontíveros, y con la participación precisamente del arquitecto Alfonso Ramírez Ponce, que también se ha desarrollado muchas bóvedas tabicadas a lo largo de su carrera, y esta es la más reciente, planteada desde el punto de vista del diseño paramétrico, o sea, arquitectura del siglo XXI con materiales ancestrales como el ladrillo. Muchas gracias y los invitamos a la visita a quienes están aquí, a los que nos ven a la distancia ya les contaremos cómo nos fue. Gracias. Saludos con todos, abrazos. Hasta luego.